¿Qué es la unidad de apoyo a la innovación de nuestra institución? Algunos datos concretos que yo voy a permitir saltarme y que además iréis conociendo a lo largo de la jornada. Y sí que me voy a detener en comentar las tres aventuras de emprendimiento que hemos desarrollado en el hospital, en el Instituto de Investigación. En estos casos en los que por diversos motivos se decide que el emprendimiento es la vía, pues el Instituto, la Unidad de Apoyo a la Innovación lo que hace es apoyar, dinamizar y volcarse a contribuir en que esto vaya adelante. Y como digo, tenemos tres ejemplos que conoceréis más en profundidad a lo largo de la jornada de hoy, que son Corify Care por orden cronológico, que ha desarrollado una tecnología no invasiva para la monitorización de arritmias cardíacas, liderada por el grupo de cardiología de nuestra institución. Telara Pharma, que desarrolla la filastatina como nueva molécula protectora del daño renal, aparte de otras posibles aplicaciones por el grupo de Nefro, iniciado el proyecto por nuestro añorado amigo Alberto Tejedor. Y más recientemente, Zaytech, terapia celular pionera con células T reguladoras para evitar el rechazo en trasplantes cardíacos pediátricos, aparte de también otra serie de aplicaciones en distintas patologías de corte inmune, como por ejemplo el bochinche inmune que se genera tras la infección por COVID. Y sin más, agradecer de nuevo a todos la presencia. Estoy absolutamente convencido de que va a ser una jornada deliciosa y a por ello. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el doctor Manuel Descomenéndez, director de la Unidad de Apoyo a la Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Malaño. Muchas gracias Ismael. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos aquellos que no sois del hospital. Yo viendo el programa, que no lo he hecho yo, lo han hecho en la unidad de apoyo, básicamente Antonio, no sé por dónde anda. Viendo este programa, no podía sino recordar que hace aproximadamente 30 años estaba yo empezando mis aventuras de emprendimiento y creando mi primera startup, hace 30 años. Y cuánto me hubiera gustado en aquel entonces haber podido asistir a esta reunión y haber podido conocer los recursos que aquí se van a presentar y algunas de las personas que aquí están. Me habría evitado muchos errores y a lo mejor habría podido poner a mi alcance el objetivo que tenía de tener un yate atracado en Mallorca. No, nada exagerado tampoco. Yo con un velerito de 50 pies me conformo, ¿no? Pero obviamente no logré mi objetivo. Y lo cierto es que desde entonces ahora han pasado 30 años, pero en los últimos 10 o 15 las cosas han cambiado, yo creo, sustancialmente. En esto quizá no soy muy objetivo, pero creo que un papel importante en el cambio, en particular en el entorno sanitario, es atribuible a la plataforma de innovación en tecnologías sanitarias que promovió en su momento el Carlos III y en cuya definición y pilotaje inicial, bueno, inicial 10 años, estuve implicado, lo cual me hace evidentemente no ser demasiado objetivo. Pero creo que eso cambió las cosas sustancialmente en los hospitales e introdujo esto que los cursis llaman la cultura de la innovación en el hospital, que ahora existe en casi todos los hospitales, y permitió crear unos canales a través de los cuales los proyectos de innovación tienen una vía de salida hacia la sociedad. Eso es atribuible al tema. Gracias a ello, pues podemos estar ahora presentando unas cuantas spin-off que yo hace muy pocos años, cuando alguien me preguntaba, Manolo, ¿tú crees que con esto podemos hacer una spin-off? Y yo, quita, quita, no te metas en líos, vamos a intentar hacer las cosas fáciles, ¿no? Quizá algunos de los que estéis por ahí sentados, que me conozcáis, diréis, ¿qué le pasa a Manolo? Está optimista. Bueno, no os preocupéis, que no me ha dado un ictus. Una cosa es que las cosas hayan mejorado sustancialmente en los últimos años, y otra cosa muy distinta es que estén bien, distan mucho de estar bien. Seguimos manteniendo un diferencial sustancial con otros países que en otras facetas son equivalentes a nosotros. Y esto, a pesar de que, bueno, pues en los últimos años ha habido cambios en la maraña de leyes que nos impiden movernos, por ejemplo, la ley de economía sostenible, la ley de subvenciones, la ley de investigación biomédica, etcétera, etcétera, surgió una, la ley de la ciencia, que pretendía todo lo contrario que las otras, no encorsetarnos, sino abrirnos vías y darnos posibilidades, ¿no? Esa ley de la ciencia, bueno, nació un poco chiquita, digamos, nació escasa de peso, ¿no? ¿Cómo se llama? Baja de peso. No fue todo lo ambiciosa que hubiéramos querido y que hubieran querido también sus promotores, es cierto. Pero bueno, por lo menos fue un avance. Muy recientemente, hace días, tenemos la versión 2.0 de la ley de la ciencia, que nuevamente vuelve a quedarse corta y vuelve, pero de nuevo, al menos va en la dirección correcta, ¿no? En las comunidades autónomas las cosas también han cambiado, han cambiado a mejor. Ahora mismo en Madrid, pues por lo menos en el ámbito del emprendimiento y en el ámbito de creación de spin-off, pues tenemos una, no lo llamaría una normática, pero una guía de la comunidad a través de la cual, pues por lo menos sabemos que no nos van a dar capones si hacemos cosas demasiado originales, ¿no? ¿Eso es suficiente? No, eso no es suficiente. Yo creo que claramente las comunidades autónomas, como decía, en el marco de lo que es la Administración General del Estado, pues han intentado cumplir con la ley de la ciencia, en el marco de la Administración Autonómica se debería intentar cumplir con el siguiente pasito que viene detrás de una ley, que son los reglamentos correspondientes, que según nuestra Constitución corresponde su desarrollo a las comunidades autónomas y, pues esperemos que en algún momento la Comunidad Autónoma de Madrid también arranque, yo creo que ya han estado barajando la posibilidad, arranquen la posibilidad de crear una legislación que nos facilite las cosas, que extienda el ámbito de la ley de la ciencia y que en el ámbito de la autonomía, pues nos permita funcionar un poquito mejor, ¿no? Otra cosa que es muy importante, y aprovecho que están aquí sentados, es que para el éxito de la innovación es completamente imprescindible el concurso de la dirección, digamos, ¿no? En este caso la dirección, pues está representada por la dirección del Instituto y yo creo que sobre todo la dirección del Instituto, que menos que sea sensible a la innovación, ¿no? Esto debería venir de fábrica, pero las direcciones de los hospitales no siempre necesariamente tienen que ser tan sensibles a la innovación. Y yo creo que es de agradecer que en este caso, no solo la dirección actual, sino que en estos últimos años hemos tenido una recepción muy favorable y un muy buen entendimiento de lo que significa la innovación y, por tanto, pues yo creo que si no es obra suya directa, si no es gracias a su concurso y a su abrigo, no hubiéramos podido estar celebrando esta reunión como lo estamos haciendo acá, ¿no? Así que, bueno, pues simplemente con este agradecimiento estoy seguro de que esta jornada va a ser muy interesante para ustedes o para vosotros. Con que sea la décima parte de lo que hubiera sido para mí cuando la necesitaba, pues hemos cumplido con creces nuestro objetivo. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Manolo. Muy probablemente esos errores que sufriste en carnes propias al principio son la semilla de los, perdonarme la frivolidad, de los éxitos que empezamos a saborear ahora, ¿no? En el contexto de la platónica fecundidad de los errores. A continuación tiene la palabra, como digo, la doctora Sonia García de San José, que es la subgerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y aprovechando el pie que me acaba de dar el doctor Desco, tenía yo voluntad de hacer un comentario en este sentido cuando la presentara. Y aparte de las palabras que acaba de decir Manolo, simplemente me voy a permitir dar un dato y es que hemos concedido este año la cuarta edición del contrato predoctoral de apoyo a la innovación asistencial en el Marañón, financiado por la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, en el contexto del Instituto de Investigación. Y es una idea que tuvo hace cinco años, llevamos cuatro años practicándola, una idea que tuvo hace cinco años personalmente Sonia y que nos la propuso y nos pareció estupendamente. Y esto digamos que es un ejemplo concreto y palpable del apoyo y del enfoque positivo en este contexto que tiene la dirección de la institución. Así que muchísimas gracias, Sonia. Tienes la palabra cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y es un placer compartir mesa con dos compañeros y buenos amigos, porque con estas palabras ya, Ismael, tanto como Manolo, llevamos trabajando unos cuantos años ya en el hospital. Y yo creo que, además, voy a expresar el agradecimiento a todos los investigadores innovadores y emprendedores que tenemos en nuestra institución, porque nunca tenemos suficientes tiempos y espacios para agradeceros el trabajo. Y sobre todo es un placer estar en una primera jornada. ¿Por qué? Porque sé lo que cuesta organizar una primera jornada. Sé que va a ser un éxito y sé que habrá más, con lo cual es un reto para todos. Yo creo que para los que no conocéis el hospital, saber que como hospital nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Y ahí está nuestro propósito curar, cuidar, enseñar e innovar para impulsar el conocimiento científico. Tenemos todos una visión clara, que es ser reconocidos como un hospital de referencia en la vanguardia científica y tecnológica. Y cuando digo ese todos es todos, porque en esa traducción a la búsqueda de la excelencia que tenemos en el hospital siempre hemos sido acompañados del instituto. Tanto en el reto que supuso conseguir la acreditación de la Juncomisión, ahí estuvimos juntos, porque era un reto transversal en el que también se incluía la investigación. También en el reto de conseguir el sillo de excelencia 500 de CQM, también hemos sido juntos. Y yo creo que ese binomio está claro que no tiene una ruptura, sino que realmente somos como si a meses, ¿no? Evidentemente el hospital investigador e innovador es mejor hospital. Y trabajamos todos para resolver los problemas de los pacientes que tenemos a pie de cama o que tenemos en el ámbito de las consultas externas o que ni siquiera han llegado al hospital todavía, ¿no? Un dato claro es que la investigación dentro y la innovación dentro del instituto se ha caracterizado, en este nuestro caso, por el grado de transición, de traslación hacia la práctica cotidiana, ¿no? Y lo que comentabas antes, ¿no? Somos un instituto eminentemente hospitalario. La mayor parte de las personas que forman parte de los grupos de investigación forman parte también de los servicios hospitalarios. Y un 51,85% de las patentes activas están transferidas a la industria, ¿no? Pero vamos un grado más, ¿no? Aparte de la traslación, desde el instituto también se está promoviendo lo que es el emprendimiento. Que los investigadores se conviertan en emprendedores y sean ellos los que transmitan sus nuevos productos a la sociedad. Y yo creo que es importante y es un reto todavía mayor. Concluiría, pues, aludiendo a la importancia que tiene este ecosistema, este entorno que es un hospital dentro de la innovación, ¿no? Porque aquí estamos pacientes, profesionales, directivos, investigadores, que convivimos y colaboramos para conseguir este emprendimiento. Y hay muchos ejemplos que vais a conocer aquí y otros muchos más que nos gustaría poder incluir dentro de la jornada, ¿no? Yo creo que esta vocación última de un hospital, de todos, y del instituto, es mejorar la salud de toda la sociedad. Y el emprendimiento y la investigación son necesarios. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí. Vamos a aprender todos mucho y espero que podamos vernos en una segunda jornada. Bueno, pues, después de este... de este primer evento que ha supuesto la inauguración, pasamos ya a lo que es el contenido formal de la jornada, que inicia, como no puede ser de otra forma, el doctor Manuel Desco, con la ponencia titulada Las herramientas de la innovación, proyectos, patentes y emprendimiento. Manuel Desco, como yo creo que todos vosotros sabéis, es médico, ingeniero, superior de telecomunicaciones, especialista en medicina nuclear y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. En el momento actual es catedrático de radiología en el departamento de bioingeniería de la Universidad Carlos III de Madrid. Y jefe de servicio de la unidad de medicina y cirugía experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Además de, como dije anteriormente, director de la unidad de apoyo a la innovación del instituto y del hospital. Ha trabajado como médico, empresario e investigador en ingeniería biomédica. Y su investigación se ha centrado en la imagen biomédica, fundamentalmente incluyendo el desarrollo de tecnologías avanzadas para dispositivos de pequeño animal. Ha dirigido 26 tesis doctorales, publicado más de 650 trabajos científicos, índice HD45, y liderado o participado en más de 110 proyectos nacionales e internacionales de investigación y de transferencia tecnológica, así como redes de excelencia. Es coautor de más de 25 patentes y registros de software, algunos de los cuales han sido transferidos a la industria, y algunos de ellos alcanzando exitosa comercialización a escala internacional. Muchas gracias, Manolo, cuando quieras. Gracias, Ismael. Pues con todo eso que cuenta Ismael, de lo que yo voy a hablar, es algo de lo que no he estudiado. Dice un amigo mío que da igual, cuando me preguntan los alumnos en la universidad que si eligen un grado u otro, digo, da igual, porque elijas lo que elijas, vas a trabajar en otra cosa distinta. Pues es mi caso, exactamente. Voy a hablaros de algo en lo que no tengo ninguna formación académica, y lo que sé es por ser autodidacta, y a través de la experiencia acumulada en estos años. Y me gustaría empezar con un pequeño ejercicio, con una pregunta para la audiencia, que va a ser retórica, porque sois muchos, pero imaginemos que somos, si somos capaces de ese nivel de imaginación, que somos un político que está en la consejería, y que está evaluando unos datos que le ponen encima de la mesa, y se encuentra un primer centro A, que cuenta con 100 patentes y 15 spin-offs en su currículum, y un centro B, que tiene 20 patentes y 4 spin-offs. ¿Sacará la conclusión de que A es más innovador que B? Pues seguramente sí, ¿vale? Y seguramente se puede equivocar. ¿Por qué se puede equivocar? Porque las patentes y las spin-offs no son resultados de innovación, sino que son herramientas. Con esas patentes, de esas 100 patentes o de esas 20 patentes, deberíamos preguntarnos, ¿están generando dinero? ¿Están generando recursos? No. Bueno, vale. ¿Al menos están en explotación? Tampoco. Bueno, ¿al menos se han transferido? Tampoco. Entonces, ¿es un papel que tiene usted aquí en el cajón que le ha costado dinero? ¿Pero no? Y dices, sí, vale. Y con las spin-offs pasa exactamente lo mismo. Con las spin-offs deberíamos preguntar, ¿y esa spin-off que tiene usted está generando recursos? Si no los está generando, todavía, digamos. ¿Al menos tiene un plan de negocio que tiene buena pinta? Tampoco lo tiene. ¿Al menos tiene actividad? ¿Hace algo? Aparte de, es que si no, puede ser también una spin-off curricular. Esto es un concepto que yo, las patentes curriculares es muy conocido, pero yo esto, mi pequeña aportación al negocio, las spin-offs curriculares, ¿vale? Las spin-offs son herramientas. No debemos confundir los medios y los fines, ¿no? Para ello, en general, me gusta empezar mis charlas para entendernos con una definición o con lo cual es mi idea de lo que es la innovación. Hay muchísimas definiciones por ahí, pero a mí me gusta una que es particularmente cortita, ¿no? Innovación es la implementación rentable de las ideas. Esto quiere decir que, en tres conceptos, y si me dejan darle la vuelta a la definición, innovar es crear valor a partir de implementar nuevas ideas. Y ese es el orden. El orden es primero, es crear valor, después tengo que implementar algo, y el último, dirá, hombre, las ideas es lo más importante. Pues permítanme decir que no. Las ideas, en el proceso que va de alguien que tiene una idea más o menos buena a que eso se convierta en una innovación de éxito, hay un proceloso camino donde tenemos una gran cantidad de gestión y, en mi modestísima opinión y en mi experiencia, esa gestión es el secreto del 95% de éxito. Hay muchas ideas buenísimas que no llegan a ninguna parte y hay ideas que no son tan buenas, pero que sí se han convertido en innovaciones significativas. Un caso que todos conocerán de esto, que me gusta citarlo, es el de ese señor que aparece en la foto, que, por si alguien no lo conoce, es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci se dice, ¿fue un innovador en su tiempo? No, Leonardo da Vinci fue muy mal innovador, porque tuvo estupendas ideas, ninguna de las cuales se llevó a cabo ni sirvió para nada. ¿Por qué? Pues quizá porque no era el momento, por la gestión inadecuada, como queráis. Bueno, por lo menos está más chiquitillo. Esto es, sí. Perdón, ya, no lo veía. Seguimos. Bueno, pues dejamos a nuestro amigo Leonardo allá donde vivía. Ahora necesito traer aquí el ratón. Es muy frecuente que puedan ver ustedes la idea de que la innovación comienza por alguien que tiene una idea, después empieza desde la financia, empieza a desarrollarla, la protege. La protege, si es necesario, se piensa, se transfiere, se convierte en producto. Este ciclo de vida lineal de una innovación, ojalá fuera cierto, no hay nada más lejos de la verdad. La vida real es muchísimo más complicada y, pues, de la idea, a lo mejor empezamos a financiar, pero retrocedemos a la idea y luego pasamos a no sé qué y cuando lo transferimos tenemos que dar marcha atrás y la protección la protección la hacemos cuando no corresponde. O sea, el ciclo es enormemente complicado. Pero lo que sí es cierto es que dependiendo un poco de en qué nivel de madurez esté la idea o el proyecto con el que estamos trabajando, vamos a necesitar diferentes tipos de herramientas de gestión. Estas herramientas, pues, van desde lo que llamamos proyectos o financiación a proyectos de investigación en las etapas tempranas, patentes que están casi presentes o debemos tenerlas presentes casi en cualquier momento de la vida, del ciclo de vida del proyecto de innovación, la financiación, obviamente, cómo vamos a olvidarnos de eso, la búsqueda de colaboradores, el marco legal y muchas más que no me caben aquí y de las cuales, obviamente, no puedo hablar, he elegido tres de estas, de las cuales voy a dar solamente unas pocas pinceladas. Los proyectos de investigación, las patentes y las empresas Spinoa. Respecto a los proyectos de investigación, pues, aquí, de nuevo, siempre soy muy pesado con tener los conceptos claros y con compararnos un poco con lo que pasa en el resto del mundo. Un proyecto de investigación nace a partir de una aportación de recursos, que pueden ser recursos internos del centro en el que estamos trabajando o recursos externos de organismos de financiación y, al final, acaba generando conocimiento. Todavía no hay innovación, la innovación viene después. El proyecto de innovación, el proyecto de investigación, genera conocimiento, como pongo ahí, normalmente plasmado en artículos. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, esos recursos externos que nos dan de vez en cuando se llaman un research grant, un grant, ¿vale? Es una beca. En el mundo anglosajón, el proyecto de investigación es un proyecto, un research project. El proyecto es el proyecto y la beca es la beca. En España, pues, bueno, somos más originales y, entonces, la financiación, que deberíamos llamarla una ayuda, una beca, pues, lo llamamos un proyecto. Me han dado un proyecto. Me han dado un proyecto y, sin embargo, lo que es el proyecto de verdad, lo que es el plan de trabajo que prevé lo que voy a hacer, eso, como lo llamamos, pues, también un proyecto. Todo es un proyecto. Bueno, un poquito de confusión. Esta confusión es tanto más llamativa cuando vemos la diferencia de cómo son los project grants en Estados Unidos y aquí. Por ejemplo, en el NIH, en los institutos nacionales de la salud, tienen, bueno, varios tipos de becas, que son las mismas desde hace muchísimos años, por cierto, también un ejemplo que podríamos seguir, no cambiarlo todo de... Por ejemplo, una beca, las que ellos llaman el Arrow One, una beca de las grandes, pues, pueden ser becas de investigación que cubren hasta cinco años y que fácilmente pueden tener, pues, tres millones, cuatro millones de ellos, ¿vale? Eso es financiar la investigación. Luego tienen otras más pequeñitas para hacer estudios de concepto y después de las cuales, pues, ya pides la grande y la buena, ¿no? ¿Cómo hacemos en España? Un poquito distinto. En España, por ejemplo, cojamos las becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? También cubren tres, cuatro años, pero la mediana de un proyecto está en unos 150.000 euros, más o menos. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros somos igual de listos que los americanos, si nuestro proyecto es igual de interesante que el de los americanos y al americano le dan tres kilos y a mí me dan 150.000, tenemos un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, gestión. La gestión consiste en trocear nuestro proyecto, convertirlo en varios mini proyectitos que vamos presentando a innumerables convocatorias, como el dinero que me han dado en el Ministerio no me llega, pues, ahora presento en el Carlos III y luego a ver si la caixa y luego la mutua no sé qué y luego una cosa que gotea por aquí y por allá. Entonces, tenemos un berenjenal de mini proyectitos, cada uno con su financiación, con mucho cuidado siempre, porque, claro, a ver si en alguna de estas nos despistamos y financiamos, hacemos doble financiación de alguna cosa, lo cual es estrictamente ilegal según la ley de subvenciones. Entonces, bien, aquí hay que hacernos estos equilibrios, el americano no los tiene que hacer, simplemente le han dado su dinero, se lo gasta básicamente en lo que le parece oportuno, siempre que sea legal, nosotros no, porque cada tipo de financiación, aquí puedo tener personal, aquí no, aquí puedo comprar fungible, allí no, en fin, ¿qué les voy a contar a ustedes? Bien, empezamos, así nace un proyecto, nace ya un poquito distófico, que dicen aquí en esta casa, que es la maternidad, como sabéis. Si pasamos a las patentes, pues aquí también esto es un tema muy curioso, porque yo siempre que hablo de patentes, me gusta empezar con esta diapositiva, que la utilicé una vez que me llamaron en la OEPM, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tuvieron una iniciativa interesante de llamar a sus clientes, digamos, para ver un poco cuál era el punto de vista de sus clientes, ¿no? Entonces yo empecé mi charla con esta diapo, que es, he cogido la definición de patente que viene en la página web de la oficina, y les preguntaba allí a todos los, ¿esta definición es correcta? Y dicen, hombre, pues es la que la tenemos en la página web, esto es una patente, yo no, aquí está, para mí es totalmente incorrecta, porque le falta un detalle completamente esencial, y es, una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención, e impedir que nadie más la fabrique, la patente, la fabrique, la distribuya, la venda, etcétera. Sí y solo sé que el señor juez está de acuerdo, al final. Y ese pequeño matiz es clave, porque una patente es un título de propiedad intelectual, digamos, pero a diferencia de la escritura de tu casa, que es un título de propiedad, que una vez tienes la escritura de tu casa, pues aquello no lo mueve nadie, una patente, tú tienes tu título de propiedad, y sabes que en cualquier momento, a lo largo de la historia, en el futuro puede haber alguien que presenta una demanda de inubilidad, que se llama, y el señor juez decide que tu patente no vale ni nunca ha valido, ¿vale? Y todo lo que llevo pagado aquí, pues se siente, pero su patente no vale ni nunca ha valido, ¿no? Y lo que dijo la oficina de patentes, venga, yo esto lo presenté a un examinador que sabía mucho del tema, que hizo unas búsquedas exhaustivas, y me dijo que sí, que no tenía problema de novedad, que tenía actividad inventiva, que esto era una patente como Dios manda. Y luego puede llegar un señor juez en cualquier sitio, en Indonesia, en Murcia, en donde ustedes quieran, cuya formación en patentes y en, pues, no sé cuál será, pero que es el que tiene la última palabra, no la oficina de patentes, el señor juez, ¿no? Esto es una cosa que es, normalmente cuando estamos en la investigación no nos afecta mucho, pero cuando llegamos al final del camino y entramos en el emprendimiento, estas cosas son muy delicadas y hay que contar con ellas. Entonces, cuando manejamos las patentes, pues, como digo, es una herramienta, pero es una herramienta que uno piensa que, bueno, esto es para proteger mis derechos y ya está. No necesariamente. Se pueden utilizar las patentes para más cosas o con más finalidades que simplemente proteger tus derechos. Por ejemplo, para documentar una invención, yo puedo tener un objeto de invención que a través de la patente me permite, digamos, empaquetarlo de manera que cuando yo se lo licencia a una empresa, pues, tengo un objeto documental que es, mira, esto es lo que te estoy transfiriendo. No es una cosa difusa que tal, sino el contenido de esta patente. Aunque, si en algún momento alguien me demandara o tuviéramos algún litigio, yo no quiero meterme en líos y yo, pues, la daría, o sea, no la voy a usar para defenderme, no voy a demandar a nadie, ¿no? Pero me es útil, en este caso, como unidad de innovación para, como digo, documentar esa transferencia. Y también hay patentes curriculares. Para una patente curricular, ya lo he dicho antes, es confundir los medios con los fines, los baremos inducen al mal uso, siempre lo cuento también, que alguna vez se me ocurrió sugerir que cuando valoramos el baremo, cuando baremamos el currículum de un investigador y dice, tengo 18 patentes, bueno, ahora dígame, de estas 18, ¿cuáles han servido para algo y cuáles no? Porque las que han servido para algo o han llegado a explotación se las puntúo con dos puntos y las que no, les resto 0,5 porque lo que ha hecho usted es tirar el dinero, tontamente, ¿no? Obviamente no tuvo muy buena acogida a la idea, pero bueno, yo creo que ilustra el punto, ¿no? Y otra cosa que también es un concepto, igual existe, porque cuando uno inventa algo siempre estaba inventado antes, ¿no? Pero esto también es un invento mío, las patentes curriculares de empresa. ¿Qué es una patente curricular de empresa? Pues cuando ustedes compran un cacharrito cualquiera por ahí y pone patent pending, dicen, ah, mira, estos están patentando. Entonces, patent pending quiere decir que han aplicado a la patente, que igual no se la dan, pero no importa, porque yo ya en el producto pongo un cartelito que, hombre, me da mucho más prestigio, ¿no? Entonces, para las empresas, el tener patentes, incluso patent pending, aunque todavía no se las hayan dado, pues eso, digamos, contribuye a, o puede contribuir al marketing del producto que están manejando, ¿no? Entonces, puede ser interesante para una empresa tener la patente, no, como digo, con el objeto de proteger realmente el producto, sino de decir, mire usted qué bueno soy que mi conocimiento está patentado, ¿no? Y quizá la pregunta más difícil en el ámbito de las patentes, pues es esta. Aquí tengo una patente, ¿cuánto vale esto? ¿En cuánto la puedo vender? Pues si lo único que tengo es la patente, el valor que tiene es esencialmente para envolver el bocadillo y punto, ¿vale? Eso es, si no me das más datos adicionales, vale lo que vale el papel en el que está escrita, ¿no? ¿Qué datos adicionales necesito? Necesito dos cosas. Necesito saber cuál es el modelo de negocio que se ha pergeñado detrás de esa patente, qué quiero hacer con ella y necesito saber en qué momento me estás pidiendo esa valoración, ¿no? Veamos, el modelo de negocio, el modelo de negocio, bueno, es la definición más o menos de lo que pone ahí, es una previsión o un plan de qué es lo que va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer para que la operación que nos traemos entre manos, el proyecto de innovación, tenga éxito, ¿no? ¿Qué implica hacer un plan de negocio? Implica muchísimas cosas. Implica que tenemos que tener una idea clara de cuál es el producto que vamos a transferir o que vamos a vender. Necesitamos una idea clara de por qué eso es mejor que lo que había antes, a cuál es el valor que estamos aportando. Necesitamos ser muy conscientes de en qué grado de madurez está el desarrollo, quién es el mercado, o sea, quién compraría esto y para qué, cuál es el marco legal en el que nos movemos, que en el caso del ámbito biosanitario puede ser muy complejo, qué barreras de entrada puede haber, cuántas otras empresas ya tienen cosas parecidas, por ejemplo, o pueden querer pararme, fuentes de retorno, esto obviamente es muy importante, cómo pretendo recobrar dinero en este proceso, qué financiación necesito, qué colaboradores y esos puntos suspensivos que hay ahí es una lista mucho más larga que la que tengo arriba. O sea, es muy difícil hacer un plan de negocio. Esto muchas veces vamos a tener que recurrir, como luego comentaré más, pues a alguien que nos eche una mano desde fuera porque hacer un plan de negocio, equivocarse en el plan de negocio es exactamente lo que hice yo hace 30 años. Entonces, equivocarse en el plan de negocio es haber matado el invento. Supongamos que ya tenemos el modelo de negocio, el segundo dato que me hace falta para poder valorar una patente es cuándo y por qué la misma patente no vale lo mismo según el momento. Pues porque los proyectos están vivos, los proyectos van creciendo, entonces, si nosotros tenemos un proyecto relativamente reciente que acabamos de patentar, en ese momento pues es un proyecto digamos inmaduro en el cual llevamos todavía poco esfuerzo aportado que todavía tiene muchos riesgos porque no sabemos si va a funcionar mejor o peor, no sabemos todavía muchas cosas, entonces, ese alto riesgo hace que tenga poco valor para una empresa. Si nosotros licenciamos en ese momento es probable que la empresa diga, bueno, está bien, pero hombre, no te voy a dar mucho dinero por esto porque vete tú a saber lo que pasa después, ¿no? Si avanzamos más el proyecto y tenemos un proyecto más maduro en el cual ya hemos hecho algunas validaciones, hemos despejado riesgos tecnológicos, hemos identificado bien el plan de negocio y vamos con eso a la empresa, pues probablemente vamos a poder tener, vamos a poder licenciarlo por más dinero, ¿no? Y siguiendo en el camino ese que se ve en la imagen, llegamos a un punto en el cual lo que parece razonable, es decir, no es que ahora lo que yo necesitaría es saber si efectivamente esto funciona desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista comercial. Voy a crear una empresa, esa empresa va a empezar a trabajar con el producto de tal manera que ahora lo que voy a hacer ya no es licenciar la patente sino vender la empresa. Voy a vender la patente pero con el mercado que ya tiene, con los estudios que ha hecho, con el personal que ya tiene y eso vale, como pongo ahí con esos dolaritos que salen abajo, eso vale muchísimo más que lo que hubiéramos podido obtener hasta entonces. Entonces, si somos capaces de aguantar el proyecto, evolucionarlo todo lo posible, cuanto más lo evolucionemos más valor va a tener cuando vayamos a hacer la transferencia. Las patentes son uno de los mayores valores de cabeza que tenemos en las unidades de innovación porque, de nuevo, son una especie de ser vivo que tiene un ciclo de vida que empieza desde las primeras decisiones sobre si debo proteger o no y qué manera de protección es la idónea pasando por cómo hacemos la primera patente y podemos optar por ir por una vía de gastar poco dinero, hacer una patente española, tener solo la fecha de prioridad o a lo mejor y luego más adelante ya gastaremos más dinero en ampliarla o podemos tirarnos a la piscina y decir, no, ya voy a ir ya directamente a patente europea, PCT, etcétera. Y eso, el problema que tiene es que arranca un contador de tiempo de tal manera que en un número de meses a partir de que hemos hecho la primera aplicación de la patente nos encontramos con eso que pone ahí el número 4, fases nacionales que quiere decir que cuando nosotros nos dan una patente esa patente todavía no está aplicada a ningún país. A partir de un momento tenemos que decir en qué países queremos que esté en vigor esa patente. Eso es lo que se llaman las fases nacionales. Entonces, llegados a las fases nacionales el problema que tienen, bueno, tienen varios, uno es que se vuelve a examinar la patente en todos y cada uno de los países con lo cual volvemos a estar como estuvimos al principio peleando con el examinador cuando me dieron la primera pues lo tengo que volver a hacer en todos y cada uno de los países con las acciones, costes que tiene, etcétera. Y segundo, los derechos que hay con las tasas que hay que pagar en los países son relativamente caras. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera extender una patente casi mundial pues eso puede significar 200 o 300 mil euros al año de mantenimiento de la patente. Muchísimo dinero, algo impensable para un centro de investigación. Entonces, esto quiere decir que tendremos que acompasar el desarrollo del proyecto y el momento de la transferencia porque si nos cae sobre la cabeza el momento de las fases nacionales probablemente tendremos que tomar la decisión de abandonar la patente porque no hay manera de pagar eso si no eres ya la empresa que realmente quiere explotarla. Y si eres la empresa y si eres la spin-off entonces aparece ya el último puntito verde ese que pone ahí no quiero asustar a nadie de los que están arrancando las spin-off que es lo que llamo las fases judiciales que tampoco es un término que me he inventado yo después de las fases nacionales pueden venir las fases judiciales y como reza el dicho nacional pleitos tengas y los ganes porque mejor que no entremos en eso. Entonces, con las patentes desde la unidad porque claro como pueden entender ustedes no podemos pedir al inventor al que ha tenido la idea que decida sobre todas estas cosas entonces desde la unidad tenemos que decidir o ayudar a decidir mejor al inventor primero si es necesario o no patentar si lo hago antes eso lo hago después cuánto me voy a gastar recordemos estamos en un centro público gastarse dinero de un centro público en estas cosas pues tiene sus más y sus menos cómo lo financio cómo pienso recuperar después estos gastos si es que hay alguna posibilidad a qué países a qué países la voy a extender cuándo la abandono esta es una decisión muy difícil porque claro cuando llegamos a un punto de estos es en decir al inventor mira vamos a abandonar la patente porque tal y cual y dice hombre por Dios cómo vas a hacer eso pero no ves llevamos todo este tiempo no vemos perspectivas de comercialización invariablemente nos dice cómo que no pero hombre si yo justamente hace cuatro días acabo de hablar con no sé qué empresa y bueno pues es un es un momento complejo en la gestión y en la comunicación digamos con nuestros investigadores si llegamos a la última etapa la de creación de una empresa spin-off pues de nuevo dirán qué pesado es Manolo pero sí vamos a ver qué es una spin-off porque en el concepto estrictamente anglosajón del término que por eso el término a mí me gusta manejar el término anglosajón porque al fin y al cabo lo inventaron ellos y mira pues tienen derecho a darle nombre pues una spin-off en general es un concepto muy amplio que abarca cualquier empresa que se deriva de otra organización puede ser de un ente académico puede ser de otra empresa una ramificación de una empresa grande en otra pequeña pues eso es una spin-off ¿vale? en este concepto original y anglosajón nosotros bueno tenemos que complicarlo un poco porque no vamos a dejar las cosas sencillas ¿no? entonces si vamos a lo que sería la definición de spin-off tal como la contempla la ley de la ciencia pues es una cosa un poquito más liosa es una cosa un poquito más liosa porque va a ser una empresa que deriva de una entidad pública ¿correcto? porque está recibiendo una transferencia tecnológica hay un know-how o una patente o algún desarrollo que se ha hecho en el centro público y que se va a transferir a esta empresa eso es imprescindible si no no es spin-off y además según nuestra ley vigente en el accionariado de esa empresa tiene que participar la entidad pública en la que se hizo el desarrollo ¿vale? y esto además pues abre la posibilidad de que haya personal que trabaja en la entidad pública que también pueda trabajar en la empresa si se cumple todo esto pues estamos ante una spin-off ¿no? ¿y para qué queremos una spin-off? o sea que nos nos spin-offeamos o no nos spin-offeamos pues esto pasa como las patentes no es decir es una herramienta lo que tenemos que ver es para qué lo queremos no perder de vista que el objetivo no es hacer empresas y que salgan en el listado y que digan mi hospital tiene 7 el tuyo tiene 2 yo tengo más no eso no vale para nada tienen que ser empresas de verdad que funcionen es crear valor y entonces ¿cuándo tiene sentido hacer una spin-off? pues una spin-off tiene sentido en muchos casos no porque es una herramienta muy compleja entonces para meterse en el en el en el profiloso mundo de las spin-offe realmente tiene que merecer la pena tiene que ser que necesitamos la empresa para poder arrancar la comercialización del producto o que necesitamos hacer desde una empresa el desarrollo industrial posterior que viene o que queremos poner en una empaquetar en una empresa todo lo que tenemos para facilitar el que pueda ser comprada hopefully por mucho dinero por una gran multinacional ¿no? si se cumplen bueno esto es un ejemplo si se dan algunas de estas circunstancias pues puede tener sentido hacer una spin-off hacer una spin-off para que salga en el listado y en la página web no tiene evidentemente ningún sentido como decía en la primera diapositiva las spin-off curriculares no valen para nada hay spin-off que no siendo curriculares yo las llamo spin-off instrumentales de estas hay unas cuantas en la universidad y esto bueno pues aquí la idea consiste en que yo me hago una empresita spin-off que lo que me permite es un poquito más de flexibilidad a la hora de manejar mis recursos por ejemplo de personal yo tengo una persona en la universidad con una beca después cuando termina la beca pues la contrato por la spin-off luego no sé qué o sea eso permite un poco de juego yo solo lo llamo una spin-off instrumental que bueno bien está pero no pensemos que eso es la idea de spin-off de la que estamos tratando para crear valores o simplemente pues un instrumento de gestión que en algún caso puede ser interesante yo lo uso alguna vez me da culpa pero bueno no es eso decisiones decía que había decisiones difíciles con las patentes pues con la spin-off no te quiero contar primero si merece la pena crearla segundo tenemos personal para llevarla porque esto es complicado en la universidad menos en la universidad el hecho de que una persona que está trabajando en el entorno académico en un momento determinado decida moverse a la empresa bueno hombre cambia las cosas pero tampoco drásticamente sin embargo en el entorno sanitario en el nuestro el pedirle a personal asistencial que deje de serlo para pasar a una empresa eso es un cambio eso es un cambio importante imaginemos yo que sé pues en un extremo del espectro un jefe de servicio y dice no usted ya deja de ser jefe de servicio y a partir de mañana se va a llevar la empresa igual me lo pienso dos o tres veces o en el otro extremo del espectro es casi peor imaginemos a alguien jovencito un residente que igual todavía no ha terminado le dices no deja la residencia y vente a la empresa vamos no va a hacer eso evidentemente con lo cual pues yo creo que en el ámbito de las instituciones sanitarias tenemos un poco la casi necesidad de que el personal que vaya a ir a la spin-off tiene que proceder no tanto del ámbito asistencial como del ámbito investigador que se gestiona a través del instituto y de la fundación podremos conseguir que el personal clínico o el personal asistencial se implique más o menos pero difícilmente que se tire a la piscina y se lance a la empresa yo esto también es una cosa que cuando me dice si el creador de una empresa me dice esto va a funcionar estupendamente creo en ella crees en ella y has dejado todo lo que estás haciendo y eres el CEO y la estás llevando hombre no bueno entonces crees pero igual no crees tanto esto es curioso es posible financiarla obviamente como decía antes el plan de negocio y el plan de financiación si no tenemos eso no tiene ningún sentido pensar en crear la spin-off quién va a participar en la inversión cuánto quiere participar el centro público cuándo y cómo desinvertir porque se entiende que normalmente el centro público tampoco va a tener una pulsión patológica para quedarse allí en aquella empresa para siempre tiene sentido en el arranque pero es razonable que a partir de un momento aquello el centro público diga bueno pues hasta aquí hemos llegado tengan ustedes un buen camino futuro y yo me quito en medio deja de ser una spin-off y que crezca y que vuele sola y eso cuando lo hacemos y cómo todavía no lo hemos hecho en ninguna aquí todavía cuando lleguemos ya veremos cómo lo implementamos y otro punto que tengo el último ahí pero que también es interesante cómo gestionar el fracaso ya saben ustedes que otra diferencia entre nuestra idiosincrasia nacional y la anglosajona es que fracasar en los países anglosajones pues no pasa nada aquí fracasar pues ya estás 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 proscrito para siempre entonces si somos conscientes de que el 95% de los proyectos de innovación fracasan y eso es un gran éxito o sea que un 5% salga adelante yo lo firmaba ahora mismo pues entonces esta gestión del fracaso es algo que cuando menos tiene que estar prevista desde el principio y saber qué vamos a hacer y qué va a pasar cuando potencialmente alguna de estas empresas fracase cada decisión de estas daría para toda la jornada de ver los factores que están implicados cómo lo manejamos es enormemente complicado entonces yo no sé si les estoy transmitiendo la idea de que gestionar la innovación es muy difícil si lo estoy haciendo pues me alegro porque esa justo era mi intención o sea mi primer mi primer mensaje en esta charla es ojo con la evaluación de las spin-off y las patentes curriculares el segundo mensaje es esto es enormemente difícil de gestionar y el tercer mensaje es afortunadamente podemos contar con gente que nos eche una mano el factor humano es muy importante necesitamos gestores de innovación que son figuras esenciales como han podido ver para el éxito del proceso si en todo esto que hay que hacer no tengo alguien que sepa donde tiene que tenga los pies en la tierra y me ayude estoy súper perdido es un perfil profesional muy especializado esto que quiere decir pues que en algún sitio donde como he visto en algún caso pues se me va una persona de la unidad de innovación y bueno pues no importa cogemos un administrativo de nóminas o de contabilidad sin despreciar en absoluto nóminas de contabilidad y lo paso a la unidad de innovación y dice pero hombre ¿qué hago yo con este señor? o sea es un perfil especializado que deberíamos asegurarnos de que tiene la formación correcta que deberíamos retribuir debidamente en su salario y que debíamos evitar que se marche porque se nos acaba el dinero o no sé qué eso lo estamos haciendo me gusta hacer preguntas no siempre las respondo dejo que la respuesta cada uno ponga la suya es un trabajo muy complejo pero es tan complejo que en muchas ocasiones necesitamos bueno en muchas ocasiones ahora mismo en todas las ocasiones como comenté un poco en la mesa de inauguración necesitamos también apoyo interno el apoyo interno a través esencialmente de lo que es la dirección del centro en todas sus vertientes si no contamos con eso estamos completamente perdidos entonces quizá a la hora de hacer fomento de la innovación el primer punto donde tenemos que dar la lata es en la planta de arriba del pabellón de gobierno y convencer a aquellos de que esto que estamos haciendo tiene sentido y es bueno para el hospital porque si no no vamos a poder avanzar y como digo aún con todo esto en innumerables ocasiones vamos a necesitar apoyo externo apoyo externo de gente más especializada por ejemplo que nos pueda hacer consultoría en cuanto a qué hacer y cómo manejar una patente en cuanto al marco legal de lo que estamos haciendo en particular cuando ya nos estamos convirtiendo en spin-off en cuanto a cómo crear la empresa todos estos recursos súper especializados los tenemos que obviamente no los podemos pagar para tenerlos dentro tenemos que recurrir a ellos fuera pero afortunadamente existen compañías que se dedican específicamente a esto y sin las cuales tampoco hubiéramos podido llegar a ninguna parte y por último lo tengo ahí el último punto pero obviamente es muy importante la necesidad de inversores pero yo aquí a veces pienso que uno tiende a pensar que este es el mayor problema y esta es la mayor dificultad y el mayor reto para que algo tenga éxito en mi experiencia no lo es en general hay dinero para inversión en España está un poquito descolocado hay que encontrarlo pero a verlo haylo y si tenemos un proyecto interesante de nuevo digo como siempre en mi modestísima experiencia no me he encontrado con un proyecto que fracase porque ha faltado dinero los que han fracasado han fracasado por muchas otras cosas pero no porque faltara dinero eso no quiere decir que sea sencillo hay que ocurrérselo y normalmente con ayuda externa y hasta aquí hemos llegado estas son unas pocas reflexiones de lo que significa el haber llegado a tener spin-off quiere decir que nos hemos tenido que pelear con todo esto previamente y que con un poco de suerte espero que aquí en adelante de los que estáis aquí sentados que tenéis la vida por delante yo tengo la vida por detrás pero que podáis pensar que hacer emprendimiento ahora es posible por lo menos o sea yo mi consejo que como digo hasta hace unos pocos años era no te metas ahora es vamos a verlo porque a lo mejor tiene sentido ¿vale? muchas gracias vamos un poquito justo de tiempo pero si hay alguna pregunta candente en la sala pues estamos en disposición de atenderla tengo que decir que hay un pequeño problema técnico con el chat para la gente que está conectada de manera telemática que hay más de 40 personas conectadas y estamos trabajando para arreglarlo esperamos que se pueda preguntar a través del chat y hay alguien que quiera sí una pregunta en la sala y quería preguntarte la gestión de digamos de las personas lo has comentado que es una parte muy importante del instituto de una adaptación de fundación con la dirección ¿cómo habéis conseguido vosotros eso? ¿ha dependido de personas concretas? ¿o ha habido algún proyecto? ¿o ha habido te refieres a los gestores de innovación ¿no? sí esto arrancó gracias al impulso de ITEMAS que cuando la definimos en su día una de las primeras ideas fue apoyar la creación y financiar la creación de las unidades de innovación en la idea de que en el arranque a lo mejor la gente no tiene muy claro que eso es importante hay que financiarlo desde fuera no grabas al hospital no grabas a la fundación y que a lo largo del curso del tiempo en algún momento pues ya no será necesario eso porque la propia institución será consciente de la importancia que tiene esto y lo asumirá de sus propios fondos eso yo creo que si no hubiera sido por aquello de ninguna manera podríamos llegar a donde hemos llegado ahora este tema se ha quedado un poco bueno está 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 un poquito cambiada sí eso pero todavía se sigue financiando lo que pasa es que en muchos menos hospitales yo eso en mi opinión no debería haberse hecho pero bueno yo creo que habría sido buena idea mantener la financiación más amplia en más centros y no seleccionar solamente aquellos que menos lo necesitan por decirlo de alguna manera pero pero bueno hay recorrido todavía ya veremos yo si tenéis alguna otra pregunta muy candente casi sugeriría verla afuera porque así no queda grabado y yo me siento más protegido gracias muchas gracias Manolo bueno probablemente no le hayas hecho la pregunta a la persona adecuada porque preguntabas por personas concretas obviamente una persona concreta que en esta institución ha tenido un papel absolutamente relevante y significativo en este contexto es Manolo que obviamente él no lo iba a decir me permito hacerlo yo bueno pues pasamos a la siguiente ponencia que va a ser a cargo de Diego Velasco muchas gracias Diego por estar con nosotros se titula el emprendimiento en las unidades de apoyo a la innovación en la plataforma y temas precisamente Diego es bioquímico como digo es el director de la unidad de apoyo a la innovación del Instituto de Investigación del Ramón y Cajal y es responsable de propiedad intelectual transferencia de tecnología y gestión de cartera de más de 100 proyectos de innovación dentro de la plataforma y temas coordina la comisión de transferencia y en un pasado cercano trabajó en la industria farmacéutica y biotecnológica y en la fundación Genoma España como analista y responsable de desarrollo de negocio en esta fundación participó en la creación de decenas de compañías biotecnológicas invirtiendo más de 9 millones de euros y movilizando cerca de 50 millones de euros para su desarrollo ha liderado numerosas operaciones de transferencia nacionales e internacionales y es profesor de gestión de la innovación del máster de dirección de empresas biotecnológicas del CEU ASEBIO y del máster de innovación en salud digital de la Complutense muchas gracias Diego por acompañarnos gracias a vosotros he llegado en el mejor momento después de la pregunta de ITEMAS que aporta y espero bueno pues con esta charla dar un poco respuesta al ITEMAS de hoy yo creo que el ITEMAS de hace años o toda esa esa travesía en el desierto que inició incuestionablemente Manolo empieza a dar frutos es una es una realidad y hoy voy a contar dos cosas primero primero he tratado de hacer una reflexión o una recolección de casos de emprendimiento en la plataforma algo que yo creo que no habíamos hecho hasta ahora y que merece la pena hacer esta reflexión ¿no? el cómo hemos ido trabajando distintos modelos de emprendimiento dentro de dentro de ITEMAS y segundo pues me enfocaré ¿no? en dar en tratar de dar respuesta a la pregunta que se acaba de hacer el cómo está organizada la plataforma ITEMAS hoy y cómo está tratando de dar apoyo al emprendimiento bueno a todo el ciclo de la innovación que veíamos antes a tratar de resolver todas esas cuestiones candentes que tenemos encima de la mesa que uno parece que cuando lo hace ¿no? en equipo de manera consorciada o lo comparte con otros que tienen los mismos problemas se siente más arropado así que bueno pues vamos a empezar por por esta reflexión que os comentaba del pasado hasta hoy que hemos llegado y que hemos bueno que hemos recogido si hemos sido capaces de cosechar algo iba a decir que Manuel Desco puso la semilla pero no puso la semilla no la puso la semilla la regó la germinó llegó fue con el tractor fue allí recogió las uvas con su lomo y realmente bueno pues gracias a eso hoy tenemos una red de personas como decía decíamos antes que somos profesionales que o tratamos de serlo que gestionamos la innovación ese ciclo que va desde la idea hasta el emprendimiento pasando por la transferencia tecnológica protección del conocimiento etcétera ha pasado distintas fases la plataforma yo creo que la primera o al menos es mi reflexión fue bueno apostó mucho por la cultura y por ir generando los procedimientos necesarios para llevar para gestionar de manera eficaz estos estos proyectos después trabajamos un poco incluso por la calidad con un compromiso de eficiencia claro en un panorama con tan pocos recursos hay que ser eficientes sí o sí y nosotros hemos sido los primeros que nos hemos autoimpuesto esta eficiencia con una persona dos personas muchas veces en las distintas unidades de apoyo a la innovación ser capaces de dar cobertura a decenas incluso cientos de proyectos después hemos tratado de hacer la plataforma ha ido evolucionando ha trabajado por la comunicación de la de la innovación que se está haciendo en los distintos centros incluso bueno pues como tiene por qué no decirlo también esto al ser decisiones políticas las que conllevan muchas veces la financiación pues nos ha ido conduciendo también a donde teníamos que poner el foco con mayor o menos aciertos lo podemos discutir pero hemos trabajado también por innovación distintos tipos de innovación innovación en producto innovación en proceso organizativa que hemos tratado de en mayor o menor medida bueno pues también ser una unidad aliada para nuestros hospitales en estas materias y por último en esta última etapa que ahora coordina Lluís Blanche que bueno pues no ha podido estar hoy aquí estamos bueno le hemos dado hasta o le han dado hasta un distinto nombre que es un plan de dinamización una plataforma por la dinamización industrial bueno y esto como se come pues esto no es otra cosa que tratar de generar industria generar un tejido emprendedor y bueno un ecosistema en definitiva que acelere todo este ciclo de la innovación que hemos visto esto es el que y los comos pues los os los comentaré luego a día de hoy y retomando la pregunta pues claro somos 18 nodos hay 18 nodos que son financiados por el Carlos III son los que reciben la dotación para contratar al personal para realizar toda esta labor y estos nodos a su vez tienen centros adheridos se van van dando apoyo o cobertura a otros a otros hospitales a otros centros sanitarios a otros centros de investigación que carecen de unidades de gestión de la innovación unidades de apoyo a la innovación y estamos tratando de generar bueno pues un network que facilite este trabajo y luego vamos a ver cómo lo hacemos a nivel de temas y a nivel de la comunidad de Madrid que quizás sea no lo más interesante bueno en el ciclo del emprendimiento ya habéis visto las preguntas claves esas grandes disyuntivas vicisitudes que estamos en nuestro día a día pero en definitiva uno lo que tiene que pensar es si tiene sentido o no generar un nuevo negocio a partir de una tecnología a partir de una patente a partir de un resultado de investigación y lo primero que hay que pensar es en oye esta invención este resultado es capaz de generar un nuevo producto o un nuevo servicio y ese nuevo producto o servicio tiene sentido ofrecerlo o ese servicio tiene sentido ofrecerlo fuera de mi propia institución porque también nos recordemos recordemos que nuestras nuestros institutos de investigación a través de nuestras fundaciones pues también somos capaces de ofrecer servicios a terceros relacionados con la investigación pero claro esto es una parte muy limitada de el todo ¿no? el negocio que se puede generar a partir de un centro de investigación como los que trabajamos por tanto si definimos un producto y somos capaces de definir producto y servicio ahora tenemos que saber si somos capaces de hacer rentable un negocio a partir de el desarrollo o la oferta que podamos generar con con esta con esta investigación por tanto plan de negocio plan de desarrollo plan de comercialización es sostenible rentable cuestiones que cuando nos acercamos a los investigadores o a los indomadores pues suenan realmente suenan realmente mal por qué decirlo ¿no? si hasta ahora yo trabajaba en un laboratorio o estaba con mis pacientes el punto de vista económico siempre parece que queda fuera y aquí hemos de traerlo al primer plano es la primera pregunta que hemos de resolver ¿no? luego está otra fundamental que es la del equipo emprendedor ¿quiénes van a componer ese equipo? ¿realmente es necesario que el emprendedor o sea que haya un emprendedor o un innovador que salga de su institución para constituir este negocio? ¿quién va a gestionar la sociedad? ¿la financiación? claro nosotros siempre hacemos una pregunta al innovador investigador ¿vas a sacar dinero de tu bolsillo para ponerlo en tu propio negocio? bueno pues esta reflexión hay que hacerla ¿no? es una también de las primeras que sacamos en las unidades de innovación y capital el capital privado ¿no? es el inversor el capital riesgo va a participar vamos a ser capaces de ser tractores de financiación para hacer un nuevo desarrollo con todo esto al final hemos de ser capaces de materializarlo en o bien en un pacto de socios o un acuerdo de transferencia en un modelo en definitiva de emprendimiento para ese proyecto y lo que os traigo son distintos modelos que hemos dado para emprender a partir de una tecnología a partir de un proyecto que surge en un instituto de investigación sanitaria bien el primero de ellos viene de Sevilla del instituto de biomedicina de Sevilla de IBIS y en colaboración con la universidad de Sevilla es curioso y es una primera reflexión que comparto con vosotros cuando he estado recogiendo casos todos son multidisciplinares todos o sea no hay un único centro que sea el que desarrolla esa tecnología el que se ha involucrado en la spin-off sino que han sido varios o por el equipo o por la institución que los ha incubado o por las instituciones que participan en la sociedad todos lo componen varios actores actores que tienen que ver en la mayor parte de los casos con la necesidad clínica la definición del producto y desarrolladores de las soluciones que surgen también en el entorno público bien pues este es el caso de BaxDIN BaxDIN es una compañía que surge en el año 2011 es una es una startup no está participada por los centros por los centros ni por la unidad ni la Universidad de Sevilla ni la Fundación Progreso y Salud que es la que aúna las participaciones en las sociedades y de alguna manera es paraguas para los institutos de investigación en Andalucía y a partir de una tecnología para desarrollar vacunas frente a bacterias multiresistentes deciden constituir la compañía y hacen una alianza un acuerdo de transferencia y una alianza para incubarlo en el propio IBIS en el propio instituto de investigación a día de hoy la compañía tiene tres productos en desarrollo tres vacunas para pseudomonas acinetobacter la compañía surge en un momento complicado para este sector porque bueno primero vacunas en aquel momento sonaba algo poco atractivo para los inversores y por otro lado bueno pues organismos multiresistentes que también por los batacazos que se estaba dando la industria farmacéutica y el bueno pues el escaso atractivo que tenían en aquel momento bueno pues fue difícil y fue una auténtica travesía en el desierto conseguir captar financiación pero luego llegó el COVID y puso bueno pues encima de la mesa realmente la necesidad que tenemos de atender emergencias sanitarias y epidemias como las que van derivadas de las bacterias multiresistentes así que bueno pues BaxDing por el camino se encuentra a un emprendedor un emprendedor que es Juan José Infante que ya tenía un track record en constituir compañías en el sector biotech y atraen inversores privados Fundación Botín Bionova Capital que es un fondo de Portugal y además se alía con una compañía farmacéutica que es Rey Joffre para hacer toda la formulación preparación de las vacunas a día de hoy han también ha traído un programa de financiación que es una especie de asociación en Estados Unidos que apuesta por este tipo de proyectos en el ámbito de la resistencia antimicrobiana que es CARP-X y bueno pues han conseguido levantar hasta 5 millones de euros bueno en función de hitos pero lo que han dado es hasta 5 millones de euros para poner en marcha el negocio así que ahí tenemos un modelo de emprendimiento colaboración generación de startup a buscar acompañamiento de alguien que sepa de un gestor de emprendedor en materia de en este caso del sector biotech el segundo modelo trata de ser un poco diverso segundo modelo nos vamos a diagnóstico ¿vale? y es una spin-off esta sí participada por el instituto de San Pau y por el CSIC bueno en colaboración mejor dicho con el CSIC es una es una tecnología que versa en un biomarcador biomarcador para cardiopatía isquémica trata de ser bueno pues un marcador que anticipe los episodios de infarto y bueno pues es un proyecto que surge de una tesis doctoral y a partir de esa tesis bueno y en que viene en colaboración con una investigadora de 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 San Pau con el CSIC desarrollan bueno pues una patente a la que la unidad de apoyo a la innovación da el empujón de busquemos ¿no? el modelo de financiación adecuado para valorizarlo y acercarlo a mercado a través de de Kaisa Impulse que también vamos a ver que es un instrumento recurrente para para nuestras unidades y deciden generar una una spin-off con esta spin-off bueno pues la aventura no es y hasta y aquí acabo todo y adiós muy buenas sino que esa spin-off también está incubada en el propio instituto de San Pau y consigue financiación de de Horizonte Europa bueno en este caso de Horizonte 2020 del Esme Instrument y han conseguido levantar pues en torno a 5 millones también 2 y medio de finanzas inversores privados y otros tantos de fondos competitivos europeos no lo he dicho bueno porque mi memoria no da para más pero los emprendedores son Judith Cubedo y Lina Bodimond del CSIC que son este tándem que se hace investigador y emprendedor en este caso que surge de la propia casa bueno pues otro modelo de emprendimiento he tenido la osadía de traer a esta casa el modelo de Corify pero yo creo que merece la pena merece la pena porque yo creo que ha sido realmente pionero en esta comunidad poner en marcha una compañía dedicada a desarrollar una tecnología un medical device que bueno pues además de nuevo a partir de un equipo multidisciplinar con la Universidad Politécnica de Valencia con todo el equipo de cardiología de esta casa y dar apoyo a un auténtico un auténtico emprendedor ¿no? como es Andreu que le veo le he visto por ahí y bueno pues yo creo que de nuevo ese acompañamiento que ha dado la unidad de apoyo a la innovación ha sido fundamental porque buscan en las fases iniciales aquella financiación que acompasa lo que necesita el proyecto esa valorización en forma de patente en forma de acercarnos a la validación clínica al modelo de negocio a generar un plan en torno al proyecto y generar una spin-off participada por el centro que además de nuevo bueno pues consigue financiación ya público-privada para bueno pues atraer una ronda de financiación de más de 2 millones de euros y otros tantos de financiación competitiva europea en este caso del programa ITGEL ¿no? otro modelo el siguiente del cual hablaremos esta tarde es otro que conozco mejor porque lo hemos vivido en primera persona y fijaos aquí no partimos de un proyecto de nuevo ¿no? de un instituto de investigación únicamente ¿no? de un investigador sino de la colaboración que surge con una alianza en una empresa y en este caso investigadores del grupo de aptámeros Víctor González Muñoz que hablará esta tarde con la empresa Aptus Biotech con la cual tenemos una alianza para ir desarrollando tecnología de aptámeros en distintos contextos diagnósticos o terapéuticos y un tercer grupo de la Universidad Complutense ¿no? Bueno pues con estos tres actores se lanza un proyecto buscando financiación público-privada para desarrollar un nuevo aptámero que bueno pues tiene utilidad en el contexto del ictus isquémico es un aptámero que identifica un toll light receptor es un antiinflamatorio y que nos traemos bueno pues ya en el hospital nos hemos conseguido traer hasta fases clínicas ¿no? Hemos pasado desde esta colaboración que emana en el laboratorio del laboratorio a la compañía buscar financiación para hacer todo el desarrollo preclínico y con el desarrollo preclínico ahora pues diez años más tarde que vuelva al hospital ya en forma de fármaco Esto lo hemos hecho a través de un modelo de acuerdos de bueno acuerdos de alianza y acuerdos de transferencia las alianzas en sí mismas no significa que cedamos nuestros derechos a compañías y que estas compañías no vayan a dar ningún retorno sino que bueno pues vemos que o por futuras regalías o incluso por las compras de estas sociedades haya un retorno para nuestras instituciones que reviertan investigación e innovación y bueno pues este proyecto ha recibido también acompañamiento de inversores privados yo creo que antes lo decía bien Manolo necesitamos compañeros de viaje que son los inversores privados y veréis que en todos estos casos bueno pues han jugado un papel fundamental otra reflexión es que no no es solo un inversor a secas alguien que pone el dinero y a Dios muy buenas y de vez en cuando nos pide cuentas sino que lo que estamos buscando y hay detrás de todos estos proyectos es dinero listo dinero inteligente que ha pasado este ha recorrido este camino muchas veces y que está bien posicionado internacionalmente porque al final ellos van a ser los que son capaces de desinvertir conocen muy bien el sector bien sea farmacéutico diagnóstico medical device y necesitamos alguien que también vaya a ser capaz de apoyar la gestión y desinvertir en su momento para generar los casos de éxito el siguiente indicador de éxito que será el cuánto somos capaces de recuperar de nuestras spin-off y que nuestras spin-off lleven productos a la clínica bueno no funciona en la animación disculpad aquí os traigo un caso relativamente reciente es del 19 una tecnología de Valdebron y en este caso también de nuevo con una colaboración con un en este caso con una universidad norteamericana con la universidad de Columbia es una bueno pues una tecnología que desarrollan conjuntamente para tratar el déficit de timidina quinasa generan una terapia nueva basada en deoxinucleótidos testan in vitro en esta colaboración que tenía entre compartida entre los dos laboratorios a un lado del otro del Atlántico y deciden constituir una startup y esta startup no se constituye aquí sino que por la oportunidad que representa bueno pues el mercado norteamericano deciden ponerla en marcha en California aquí Valdebron utiliza a su socio americano para participar en la compañía la compañía se llama Modis Therapeutics y de alguna manera tiene un representante de su participación que hace el seguimiento la gestión en la universidad de Columbia bien pues este ha sido bueno un caso realmente de éxito de récord porque esa compañía se ha vendido a Zogenix Zogenix es una biotecnológica norteamericana que se dedica al desarrollo de terapias en enfermedades raras como es el caso y compran a Modis Therapeutics esta startup por 250 millones lo que ha supuesto un millón de euros de beneficio de regalías por esa operación al instituto de Valdebron hace un par de años en plena pandemia decidimos hacer reflexiones unos webinars porque entonces no podíamos vernos y pusimos en marcha unos webinars de reflexiones de estos casos y otros sobre las experiencias que acumulamos en las universidades en las unidades de apoyo a la innovación en torno al emprendimiento y punto vamos las UAS punto con los emprendedores y creo que recopila bien todos los casos que hemos visto estamos ante descubrimientos científicos sólidos patentes fuertes que de momento los jueces no habían dicho no habían dicho nada al respecto realmente patentes que estaban concedidas ya en su mayor parte en Europa hay que conocer bien el mercado al que uno se dirige constituir un gran equipo el emprendedor a veces vendrá de dentro y otras veces hay que ir a buscarlo fuera como hemos visto en algún ejemplo necesidades clínicas e hitos de desarrollo claro y ahí es donde en todo ese proceso necesitamos bueno pues un apoyo en la gestión gestión pura de la innovación y del emprendimiento y esto al final pues con esto somos capaces de bueno pues ser competitivos obtener ayudas públicas ayudas públicas que atraen capital privado o inversiones privadas y bueno pues buscar esa cofinanciación que hace que los proyectos puedan empezar empezar a andar y aquí bueno pues un poco reflexión del papel que jugamos las unidades de apoyo a la innovación en todo lo que habíamos visto en la charla anterior en protección del conocimiento en la búsqueda de financiación privada en el apoyo a la generación de la empresa pero también en la definición del modelo de emprendimiento sean bueno startups o spin off debemos de conocer muy bien el proyecto y bueno hacer una reflexión una discusión profunda con el con el con el investigador y con ayuda probablemente externa de inversores y demás recibir bastante feedback en torno al proyecto para definir el modelo que mejor se adecue a cada proyecto para poder llevarlo adelante y tener éxito ¿no? y en definitiva bueno no he querido transmitir en esta diapositiva que las UAIs hagamos más que los emprendedores o que los profesionales sino que realmente hemos de hacer emerger ¿no? ayudar a emerger a ese espíritu emprendedor que reside en nuestras instituciones ¿no? y que fomentemos todo este proceso de liderazgo y emprendimiento que tienen que tener nuestros investigadores emprendedores o investigadores innovadores y además emprendedores ¿vale? pues ahora paso a la parte de ITEMAS ¿no? ITEMAS es una plataforma que a día de hoy bueno va recibiendo financiación del Instituto Carlos III nos abre en convocatoria y hay que presentar un nuevo plan ¿no? pues el último plan es el que tenemos ahora en marcha que es el que nos da un marco de actuación desde el 2021 al 2023 y bueno pues os voy a contar en qué consiste o cómo está estructurada cómo estamos fomentando o tratando de apoyar a los proyectos de emprendimiento dentro de la propia plataforma y bueno pues cómo haceros partícipe a todos vosotros del mismo vale su objetivo que es el objetivo que nos dio el Carlos III es el de dinamizar el sector industrial a partir de innovaciones sanitarias surgidas en los centros del Sistema Nacional de Salud ahí es nada es algo bueno pues realmente complejo pero bueno es cierto que nuestras redes las redes establecidas de las unidades de innovación nos permitían establecer vínculos con la industria y creo que es lo que se espera de nosotros dar un paso más allá afianzar un poco esos lazos y acelerar todo el ecosistema mediante el emprendimiento mediante el apoyo de la colaboración público-privada ¿cómo estamos estructurados? bueno pues hay un comité de dirección que es del Carlos III una coordinación y bueno como no me da en esta plataforma hay un comité de innovación externo que lo que trata es de ver todos los proyectos que pueden llegar a ser casos de éxito aportar su valoración y su capacidad de tracción porque en este comité de innovación ahora vais a ver hay inversores privados hay directivos de salud hay organismos financiadores hay en fin un elenco de personas que son decisoras a la hora de llevar adelante estos proyectos 18 nados como os decía y ya 50 centros adheridos y 5 comisiones que son los que bueno pues nos vamos haciendo el trabajo nos van dando ciertas misiones dentro de de esta de esta función principal que nos hemos dado ni tema de dinamizar el sector y de esas comisiones no voy a entrar en ellas hay de transferencia internacionalización fomento apuesta por la sigue impulsando lo que tiene que ver con el con la formación y la cultura innovadora la calidad que es muy importante y comunicación y de ellas solo os hablaré de la de transferencia que es en la que estamos bueno implicados desde IRISIS y tiene mucho que ver o mucho que decir esta comisión con el apoyo al emprendimiento como veis el comité de innovación que es el que evalúa a qué proyectos hay que ponerles el dedo encima y a darles un mayor acompañamiento ya no desde una unidad sino desde toda la plataforma pues es variado tenemos desde bueno expertos en innovación las plataformas plataforma de pacientes patronales capital riesgo miembros de de Serisa como directivos y bueno pues compañeros del CDT igual Luis que también nos acompaña nos acompaña por aquí e incluso financiadores competitivos europeos como ese ITG bien pues qué hacemos desde la comisión de transferencia la comisión de transferencia lo que estamos tratando es de ser un punto de acceso a los inversores privados como agente clave con esto que es un trabajo que iniciamos también en la anterior plataforma hemos hecho un mapeo de inversores fondos de inversión y de la mano con ellos hemos hecho que nos digan cuál es su lista de los deseos vamos a decir el proyecto tipo que invertir para que seamos muy ágiles a la hora de acceder a ellos y de presentar presentarle nuestras iniciativas desde la comisión de transferencia vamos a dar soporte a proyectos no a los propios de Caraguay sino a aquellos que resulten seleccionados por el comité de este comité de innovación en acciones de transferencia de emprendimiento y de financiación privada y luego queremos ir ahondando en nuevos modelos porque en fin la gran restricción que tenemos para acelerar la innovación siempre es la del dólar la de los dólares la falta de recursos y queremos explorar nuevos modelos con inversores para que nos ayuden a acelerar proyectos desde fases tempranas al menos que estén presentes a lo mejor en esas decisiones que hemos de tomar que nos echen una mano para optimizar los recursos y bueno pues agilizar el emprendimiento y en este sentido por contaros algo de lo que hemos hecho vuelvo a nuestras a nuestras reflexiones que hacíamos en el año 2020 en estos webinars y veíamos que en que en la plataforma y temas bueno pues había una serie de cuestiones ahí que nos preocupaban a todos como que para empezar a arrancar un proyecto siempre tenemos que ir a fondos competitivos o convocatorias en concurrencia competitiva que llevan sus plazos que a veces le decimos a los proyectos no no espera y que ya el año que viene cuando salga la convocatoria nos presentamos bueno pues esto realmente hace perder oportunidades porque bueno la ventana temporal la ventana temporal de oportunidad de la innovación pues es muy limitada como sabéis además hay ayudas que son autonómicas y no siempre están a disposición de todos y esto nos hace bueno difícil que atraer a la inversión privada a nuestros proyectos que es que realmente el principal tractor como habéis visto en los casos de éxito así que necesitábamos un instrumento de financiación o un vehículo que acelerase el proceso y de aquí bueno y de nuestra colaboración con Genesis Biomed pues estuvimos tratando de conceptualizar lo que podría ser un vehículo de inversión al cual proyectos en TRL bueno pues tres cuatro que nos realmente nos cuesta nos cuesta arrancar tengamos accesible un vehículo al cual presentar es un vehículo que aunque va a ser independiente de la propia plataforma es un vehículo propio privado pero sí bueno pues tiene su vista puesta en los proyectos que salen de temas y al mismo tiempo cuenta o quiere contar con el acompañamiento en este caso de la comisión de transferencia para dar seguimiento a los proyectos y para conseguir apalancar más financiación privada pues este es el Genesis Tech Transfer Boost es un fondo que bueno se puso en marcha en febrero en abril de este mismo año con un millón de euros inicialmente de dotación y que seguro que bueno luego Josep Lluís nos contará nos contará en detalle vale y cómo funciona estos este plan de dinamización de temas este hacer un scouting de proyectos en toda la plataforma y bueno el leitmotiv que sería en todo el sistema nacional de salud pues ha lanzado lo que hemos llamado un programa de acompañamiento de proyectos estos proyectos se priorizan hay una evaluación previa que luego va al comité y se establece un ranking de los proyectos para constituir un porfolio de iniciativas que se siguen se les da seguimiento y acompañamiento a lo largo del tiempo para emprender buscar financiación o transferir vale la primera convocatoria que la verdad que fue un poco exploratoria pues diseñó bueno pues un proyecto tipo con un TRL avanzado un TRL hasta 5 en todos los ámbitos de la innovación y como os decía bueno pues los proyectos se priorizan una puntuación que puede ser baja que en la cual el proyecto vuelve al centro una puntuación media que tiene un acceden a un sello de calidad de itemas y acceso a foros de inversión y una puntuación alta de más de 35 puntos en la cual bueno pues se da ese acompañamiento y además se da una dotación a los proyectos bien en especie con servicios de consultorías externas para toda la valorización del proyecto o bien por parte de los propios miembros de la plataforma para dar apoyo a planes de viabilidad programas de protección industrial haciendo un asesoramiento en todo lo que es el ciclo de la innovación por parte utilizando el expertise de la propia plataforma entonces a día de hoy ¿cuál es el portfolio? después de una convocatoria un cierre que hubo en junio pues hay 12 proyectos que tienen más de 25 puntos a los cuales se va a ofrecer servicios de valorización que van a ser externos e internos como decía y ahora estamos estableciendo un poco el matching ¿no? desde la comisión de transferencia hay 35 hemos detectado 35 inversores las próximas jornadas y temas que tendrán lugar en Córdoba en 16 y 17 de noviembre se va a hacer sesiones one to one con inversores y bueno pues se dará apoyo ya me voy ya me voy en cuanto al plan de hacer un plan de viabilidad de los proyectos apoyar la constitución de la empresa y las acciones de transferencia y con esto cierro esto es y temas a nivel nacional las principales actividades que están realizando que fomentan y apoyan el emprendimiento y como nos hemos traído eso a la comunidad de Madrid para aquellos centros que no estáis a día o veis un poco descolgados de temas como poder beneficiarios de estos programas y utilizarnos como organismo consultivo si queréis o que os demos el apoyo necesario desde las UAS que si formamos parte pues hemos creado un hub de temas que antes lo llamábamos comisión territorial ahora es un hub de innovación de la zona centro en la que bueno vamos rotando quien coordina esto porque siempre necesitamos un dinamizador actualmente ostenta el cargo de coordinación el 12 de octubre y somos el enlace con itemas nos formamos siempre compartimos un poco casos de éxito y cuestiones entre los centros de los que formamos parte queremos ser también un poco un lobby hacia afuera hacia el sector empresarial industrial que nos rodea el ecosistema madrileño que creo que esto es algo que bueno desde todos los nodos hemos detectado como necesario el tener más presencia en las compañías biotecnológicas de dispositivos de la comunidad de Madrid todas las dudas que tenemos las compartimos bien sean legales y hacemos un poco vigilancia compartida y tratamos de ser enlace con programas de formación en emprendimiento como es el de Health Star en el que es también nuestra referencia para formarnos a nivel autonómico y luego Eduardo comentará y también algunas iniciativas como es el hackathon para poner en marcha proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones y con ITEMAS pues tratamos de ser un centro como ellos lo llaman centros adheridos hemos tratado de hacer como las sartenes una poliadherencia o una multiadherente de estas lo que queremos es generar un entramado entre los nodos que formamos parte de este hub para llegar lo más lejos posible por tanto invitados estáis a formar parte de él a través mía a través del 12 a través de todos los compañeros que están implicados como veis de los principales institutos de investigación sanitaria y también de hospitales también contamos con la fundación de atención primaria y esperamos que nos uséis también de palanca para acompañaros en este proceso de innovación y de emprendimiento y nada más no sé si hay cuestiones hola gracias Diego por la presentación bueno yo soy Laura trabajo bueno soy gestora innovación del pacto y tenía mucha curiosidad porque a nosotros nos costó mucho montar un programa que de verdad fuera aportar a valor a los clientes adheridos como apoyarles en la parte de innovación y tenía curiosidad por cómo lo estáis haciendo aquí vosotros o sea cómo os relacionáis con los clientes adheridos y qué dinámicas de trabajo tenéis a ver nosotros teníamos la ventaja que veníamos trabajando ya de antes y compartiendo un poco experiencias y nos reuníamos una vez cada tres meses lo que más nos gusta es reunirnos a ser posible con compañía de una cerveza bueno porque como veis encima de la mesa tenemos que tomar muchas decisiones entre todos que son complicadas y compartir siempre es algo que viene bien y aporta valor entonces aprovechando esa red con la nueva plataforma lo único que hemos establecido es que los centros o sea que cualquier centro se puede adherir a cualquiera de los nodos que forman parte de ITEMAS lo que queremos ahora es empezar a compartir casos casos entre nosotros para candidatos a presentar a ese programa de dinamización y cada centro o nodo adherido podrá elegir con cuál de los miembros de esta red presenta porque como necesitas un canal o una puerta para acceder a ITEMAS que sea un nodo pues esto va a ser totalmente libre yo creo que esto tiene ventajas y es que cada nodo tenemos experiencia más en un área u otra de la innovación sanitaria unos hemos trabajado más en biomarcadores dispositivos bueno pues en función de eso y de la disponibilidad también de cada nodo aprovechando fortalezas y oportunidades cada centro adherido esperamos que bueno pues tome una vía u otra y en cualquier caso pues ser muy muy abiertos y continuar dar continuidad a esas sesiones en las que nos juntamos todos y compartimos yo creo que eso es lo fundamental Buenos días soy Ana Miquel soy de la unidad de innovación de la consejería de la unidad de innovación internacional estamos en Isabel y yo algunos de vosotros ya nos conocéis pero nos conocéis más online casi que presencial y aparte de hablar nada por la jornada lo primero es que nosotros nos queremos a la conferencia colaborar entre nuestro porque nuestra vocación es la de colaborar con cualquier cosa que utiliza la innovación entonces nos tenemos a vuestra disposición para cualquier otro y el segundo lugar no sé si es una pregunta pero difícil de contestar y es antes cuando se tiene un foco en la parte del entendimiento tenemos por otro lado nuestros temas deben ser más pero que si tienen ideas o necesidades que ya no es viene de un investigador sino que viene de servicios de experiencias de donde yo digo nuestra vocación es juntar la necesidad con la oportunidad y a veces parece difícil descubrir esta necesidad y transformarla luego en este ciclo de innovación que pasa por el proyecto y que a veces podemos terminar ninguna patencia pero que sí que requiere de un impuso desde la visión de innovación no sé si tienes algunas claves para trabajar más desde esta obra perspectiva ya no tanto hay temas sino de la verdad de las necesidades de los centros de los profesionales sanitarios para intentar que esas necesidades o esas ideas puedan encontrar una salida realmente bueno bueno pues por la primera reflexión empiezo por la primera encantados de contar con vosotros esto es algo que bueno todo lo que he contado estaba con el paraguas de la plataforma de la plataforma y temas pero cuantos más agentes ayudemos contribuyamos a construir y formamos parte de ese nodo pues yo creo que más más fuertes seremos y más competitivos seremos también en el panorama nacional porque no porque no decirlo sobre esa reflexión lógicamente en a nosotros ahora ya me pongo el gorro de Ramón y Cajal me perdonáis vale a nosotros nos llegan muchas veces a la puerta a llamar decir oye tengo una necesidad clínica quiero hacer una aplicación quiero o sea simplemente con la idea conceptual que es el 5% que decía antes Manolo y tenemos que apoyar a construir y cómo apoyar a construir de maneras pues muy diversas algunas cosas que nos están funcionando bastante bien por la multidisciplinaridad que conllevan esos esos estas iniciativas es hacer un poco matching con la universidad y con escuelas politécnicas para al menos hacer el primer desarrollo conceptual el primer prototipado de la cosa de la solución y ver si a partir de ahí podemos ya hacer un proyecto o construir un proyecto que sea sólido si vemos que la oportunidad bueno la oportunidad es grande y tenemos maneras también un poco de protegerla de posicionarla con compañía lo que hacemos es directamente bueno tocar el teléfono de la red un poco de contactos que tenemos y plantear proyectos de co-desarrollo que esto bueno pues también lo estamos haciendo habitualmente porque es una manera de acelerar los proyectos si ya tienen la atracción industrial eso y todo el apoyo y cariño que podamos porque al final realmente todas estas iniciativas requieren de acompañamiento porque eso conceptualmente la idea está muy bien pero hay que bueno pues hay que perseguir hay que dar apoyo tanto desde un punto de vista de formación como de construcción de equipo en cada uno de ellos y bueno pues en eso en eso estamos es bueno pero mi preocupación es que a veces creo que hay necesidades e ideas buenas que no descubrimos que no estamos captando y esa es va más allá de que ya no la puede entonces a los otros me daré una reflexión conjunta que es como llegar realmente a conocer que esas necesidades o esas oportunidades que son muy importantes a la idea de antes y que a veces nos escapan bueno como hay muchas ganas de café si os parece continuamos la reflexión porque yo creo que nos da para para bastante y podemos poner alguna iniciativa en marcha en este sentido gracias bueno muchas gracias seguimos rápidamente la verdad es que es difícil querer que nos traten como a los europeos y a los americanos en la financiación si no conseguimos soltar esta cosa latina de pasarnos el reloj por el arco de la innovación bueno promete Eduardo Díaz que va a ser breve en su intervención cosa que seguro que no compromete el interés y la intensidad Eduardo Díaz va a pronunciar una conferencia titulada el programa de emprendimiento Health Start en Madrid más D es el jefe del área de emprendimiento de base tecnológica de la fundación para el conocimiento en Madrid más D es físico por la universidad de Salamanca MBA por el instituto empresa y tiene una larga trayectoria relacionada con la promoción y la gestión de la IMAX de Masí y el emprendimiento de base tecnológica desde 2004 dirige el área del emprendedor de la fundación Madrid más D que facilita las startups de la comunidad el acceso a financiación incubación y mentoring cuenta con una larguísima experiencia como digo previa en el sector de la electrónica gestión de proyectos internacionales en defensa ingeniería de software y en el ámbito internacional fue para la Comisión Europea evaluador de políticas e instrumentos públicos y Key Account Manager del servicio de coaching instrumento PYME del Consejo Europeo de Innovación de Horizonte Europa y también ha formado parte de varias redes y programas del MIT así como europeas muchísimas gracias por acompañarnos la audiencia es tuya bueno pues buenos días como decías voy a ser muy breve porque soy consciente de que estamos un poquito mal de horario yo voy a hablar sobre este programa que lo mencionó hace un momentito Diego y es un programa en el que bueno espero que sea de interés para todos aquellos que queréis emprender y que sea pues un valor más para que tengáis información contactos y demás que os puedan presentar de interés en este programa es fundamental ha sido siempre fundamental la colaboración de ITEMAS hemos puesto el logo el logo antiguo de ITEMAS veo que estas cosas tienen su importancia y bueno y realmente estamos en la sexta edición cuando empezamos la primera pues se debió a una visita que nos hicieron desde ITEMAS a la Fundación MadriMásD somos una fundación de la Comunidad de Madrid una visita que dirigía en aquel momento Manolo claro que estaba como director de ITEMAS nacional y decidimos bueno él puso se hablaba antes de poner la semilla ¿no? puso la semilla de este programa con nosotros en la fundación luego y lo fuimos regando conjuntamente ¿no? ITEMAS ponía los proyectos o eran parte de los proyectos y nosotros pues poníamos todo lo que teníamos que era pues básicamente vamos a ver vamos a ver cómo avanzan sí para avanzar muy bien que básicamente son pues los servicios que tenemos en la fundación y una gran red ¿no? pero es verdad que lo que tenemos en la fundación pues se ha aportado mucho valor al programa Health Start que en principio bueno pues es uno de los programas de aceleración que tenemos junto con otros como el del espacio u otros pero la red de inversores por ejemplo también la hemos usado para apoyar en la búsqueda de financiación la red de mentores también y luego a la izquierda tenéis el ecosistema una herramienta que se llama Startup Radar que lleva dos años pero que por ejemplo bueno pues nos está sirviendo muy bien para identificar fuentes de financiación para todas las startups que se constituyen están aquí cuando queráis conocer más sobre el ecosistema madrileño lo podéis encontrar en Startup Radar y hace dos semanas hemos incorporado o tres semanas hemos incorporado tres herramientas muy útiles también para los emprendedores que son búsqueda de inversores búsqueda de empleo y búsqueda de instrumentos públicos actualizados cada seis meses o sea que tenéis un montón de información que os puede resultar especialmente útil para aquellos que queráis emprender y dentro de Ban Madrid más de la red de inversores también está ahora mismo especializándose más en o poniendo mucho el foco con el tema de Deep Tech entonces me encanta oír que con Genesivio me tenéis una iniciativa porque perfectamente podríamos también en la Comunidad de Madrid pues incorporarla ahí bien Health Star Madrid más de pues bueno pues como decía pues con mi tema empezamos en su momento y básicamente lo que estamos focalizados es en el en la consolidación de ideas ideas de base tecnológica que que bueno que quieran crearse constituirse en empresas hasta la fecha hemos creado pues 83 hemos apoyado 83 proyectos y de la convocatoria han salido pues 15 startups fundamentalmente lo que tenemos es una convocatoria anual que seleccionamos entre 10 y 15 proyectos últimamente cada vez más afortunadamente tenemos proyectos de buena calidad tenemos luego un apoyo que se basa en formación mucha formación ponemos también tutores para que vayan acompañando en el proceso de desarrollo de las ideas y del plan de negocio finalmente pues tenemos un evento también hay algo de financiación entre mínimo 2000 euros máximo 12.000 por cada uno de los 15 proyectos y bueno estas son las las startups en algún caso spin-offs que se han creado en el marco del programa desde que empezamos hace hace como digo 6 convocatorias estamos ya hemos lanzado la séptima hora ahí tenemos por ejemplo de hospitales tenemos a App Devices de La Paz que ya participó en su momento y de hecho ahora se ha convertido en uno de los de los socios clave porque App Devices nos apoya apoya a otras startups en el desarrollo de prototipos y están realmente involucrados es un caso de éxito de empresa que nace con el programa pero que a su vez quiere devolver al programa también pues su conocimiento tenemos Brainward que es de la princesa como sabéis muchos Mirnax ya estaba constituida en su momento del Ramón y Cajal pero también participó en el programa tenemos Colify que hemos hablado hoy sobre ella bueno y que está aquí estamos aquí también presentada después Colify de Gregorio Marañón Conéctate Soluciones y Aplicaciones de la princesa Stendband es un proyecto de la paz que presentado por la paz que luego se constituyó con una empresa que está en Sevilla pero que que venía como digo de la paz y también por ejemplo IGRES también viene del Ramón y Cajal no sé si me dejo alguna si me dejo una disculpadme pero bueno así por encima mirando son las que hemos visto que estaban constituidas después de seis ediciones hay más que vienen que proceden de otras de otras fuentes no lo diré ahora en promedio lo que tenemos en estas ediciones son unos 36 proyectos que nos llegan seleccionamos unos 16 más o menos entre 12 y 16 bueno hay muchos webinars ahora mismo son todos online salvo dos o tres y bueno ponemos siempre un tutor que acompaña por proyecto para todo el desarrollo del proyecto y como decía la financiación entre 2.000 y 12.000 euros no puedo decir otra cosa que esto es decir los resultados creemos que son excelentes espero que vosotros también lo podáis confirmar desde los hospitales pero tanto desde el punto de vista de la colaboración que inicialmente además teníamos un enfoque que era el de buscar socios para incorporar a los proyectos esto es una tarea realmente muy muy complicada hemos ido modificándola con el tiempo pero las primeras convocatorias lo que hacíamos era poneros en contacto con emprendedores que también podían incorporarse al equipo ¿no? hacía falta firmar un acuerdo de confidencialidad bueno realmente lo conseguimos en algunos casos pero bueno es un tema que todavía está ahí que tenemos que seguir madurando porque hay que seguir aprendiendo de todo lo que vamos haciendo ¿no? vais a ver ahora que el programa va cambiando muchísimo y para cambiar el programa lo que hacemos es utilizar pues unos criterios de seguimiento muy intensos ¿no? por eso os voy a poner aquí un poco temas de evaluaciones y tal que os puede parecer que no viene mucho al caso pero vais a ver que de esta forma vais a entender muy bien por qué el programa evoluciona y cómo evoluciona ¿no? el programa consta de cinco evaluaciones la primera es como decía con la primera convocatoria se seleccionan los candidatos bueno los criterios de evaluación han cambiado en tiempo no voy a comentarlo aquí pero este es el perfil promedio de los proyectos que recibimos la evaluación que se recibe inicialmente ¿no? veis que un número en torno a 16 casi siempre son 14 20 como mucho bueno pero un número en torno a 16 son los que al final seleccionamos para participar por los criterios que decía que ponía antes potencial de crecimiento porque hay un equipo realmente motivado y también por temas de bueno posibilidades de evolución futura ¿no? sí ¿alguien quería preguntar algo? decía algo no bien estos son los proyectos que nos han llegado de los hospitales de la Comunidad de Madrid una gran parte bueno La Paz Ramón y Cajal 12 de octubre y Gregorio Marañón destacan sobre el resto La Paz en concreto muchísimos después también La Princesa tres proyectos la Atención Jiménez Díaz uno y Hospital Puerta de Hierro otro también son la gran mayoría de los proyectos que nos llegan son de los hospitales pero también estamos abiertos a recibir proyectos de otras universidades o centros de investigación pues aquí tenemos otros bueno 23 5 de estos 23 son en colaboración con las entidades con los hospitales y después tenemos 9 proyectos que venían directamente de emprendedores independientes con una necesidad importante de colaboración con los hospitales y por eso les hemos admitido ¿no? porque nos parecía que podíais conjuntamente trabajar y hacer muchas cosas como efectivamente fue bien el segundo momento de evaluación la evaluación de los participantes al final ¿no? cuando ya seleccionamos esos 10 10 ganadores ¿no? bueno pues también ha cambiado los criterios inicialmente eran un primer premio segundo premio tercer premio ahora bueno tenemos una dotación para cada uno de ellos que da bueno pues para desarrollar para proteger propiedad intelectual para temas de algún pequeño prototipo y demás ¿no? esta evaluación continua que hacemos en todo el programa de la formación y de los eventos nos permite saber pues qué opináis ¿no? de lo que estamos haciendo ¿no? se organizan 19 formaciones cada año como decía pero bueno lo que vamos evaluando es vuestra opinión que afortunadamente pues bueno pues siempre supera el 4,5 es decir que estamos en niveles muy altos digamos de evaluación por los participantes ¿no? tanto de la plataforma como de la duración como la calidad de los ponentes y demás bueno y evaluamos otras cosas por no extenderme llevamos un poquito mal de tiempo y luego también hacemos una evaluación continua de la formación vamos adaptándola porque puede haber algunos temas que nos parezcan prioritarios o tan prioritarios como otros y vamos reubicándolos algunos incluso los hemos bueno pues han desaparecido de la agenda pero siempre opináis los participantes que fuentes de financiación conceptos generales de negocio idea investigación de mercado etcétera entorno emprendedor bueno pues cuatro o cinco cosas más son importantes y esas siempre se han mantenido en el programa formativo bien como cuarto elemento de evaluación hacemos una evaluación ex ante y otra ex post las comparamos como estabais al principio y como estabais al cabo de los seis o ocho meses cuando acaba el programa con eso bueno son cuestionarios online y nos permiten saber que por ejemplo cuando entráis en el programa pues valoráis la intención de crear una empresa el conocimiento de aspectos que se cubren bueno pues de un montón de aspectos que se cubren aquí hemos puesto uno que es la intención de crear una empresa que al final es lo que realmente estamos intentando motivar y dar la información adecuada bueno pues pasa esa motivación del 50% al 75% vamos creemos que no está nada mal y después en cuanto al conocimiento de inversores de instrumentos públicos también crece más o menos en un 30% ese conocimiento y sobre todo la satisfacción con el calendario la organización y demás se dispara cuando empezáis sois muy escépticos porque el horario no se encaja decís que no vais a poder participar lo que sea pero cuando acaba habéis asistido a todo y os ha encantado es decir que esto creo que es un tema a destacar también y ya por último y con esto acabo la evaluación después de 3 años que nos permite saber cómo están los proyectos que se van creando y antes mencioné 16 empresas bien pues lo que hacemos después de 3 años es que os llamamos por teléfono y vemos un poco y un cuestionario más o menos vamos viendo cómo está la empresa en ese momento eso nos permite tener información sobre cómo la situación del negocio la financiación obtenida aunque es verdad que en la plataforma de Startup Radar os decía al principio tenemos ya un buscador de inversiones que nos permite saberlo con mucha precisión o sea que a veces no tenemos ni que llamarnos porque hay Dealroom es una plataforma internacional hay el restaurante esta Bank Inter muchas plataformas de las que incorporamos información y nos enteramos antes que mucha gente de que se ha invertido en Startups vuestras pero en cualquier caso siempre llamamos por teléfono y esto nos permite saber pues el número de empleados por ejemplo que tienen las empresas de forma agregada pues hablamos de unos 70 el valor son unos 16 millones de euros como resultado de la financiación levantada hablo de privada no hablo de fuentes públicas que serían complementarias a estas unos 3 unos casi 4 millones de euros de inversión privada de estas empresas que han levantado últimamente y ya para terminar la última diapositiva antes del cap pues bueno lo que un poco por resumir podemos decir que los participantes en HealthStar a través de 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 ITEMAS y ahora que no son bien antes de irme aquí de mencionar también a los socios además de ITEMAS porque no querría decepcionar a nadie y no mencionarlo son bueno pues han adquirido gran conocimiento de negocio nos lo dicen ellos mismos también se utiliza el presupuesto a veces para patentes y registrar diseños industriales que luego permiten explotar esa tecnología y la vocación emprendedora crece muchísimo tras este programa ¿no? tres tres iniciativas o tres elementos que nos parecen estamos muy orgullosos ¿no? el primero es el premio de la revista Medical Economics del año 2016 el mejor programa de emprendimiento de España en salud el segundo es que también debido a esta metodología de seguimiento que somos muy estrictos ¿no? Madrid Madrid es la agencia de acreditación de la calidad universitaria y somos muy bastante estamos bastante obsesionados con la calidad el seguimiento y todo esto entonces la comisión europea ha publicado HealthStar como un programa de referencia europea todos sus indicadores y sus procedimientos de seguimiento de la innovación ¿no? en efecto SMI si lo buscáis vais a encontrar ahí HealthStar y por último también HealthStar y la relación con ITEMAS obviamente inicialmente con Manolo pero después con Diego y ahora con María ¿no? ITEMAS Madrid ¿no? me refiero el nodo que comentaba Diego es con el que tenemos esta relación tan estrecha pues nos ha permitido también llevar o crear o poner en marcha otro proyecto que no es de emprendimiento es de I más D sobre temas de COVID post-COVID post-pandemia pero del cual estamos desde la Fundación María I más D estamos con casi todos los hospitales también tenéis proyectos ahí pero que también estamos viendo que van a salir varias spin-offs o varias start-ups de estos programas de I más D por tanto bueno creo que ha sido una buena decisión involucrarnos también en un proyecto con vosotros que no es exactamente emprendimiento pero que es I más D y decía que no quería olvidarme de mencionar también a PONS además de ITEMAS obviamente a PONS Patentes y Marcas y RCD que habitualmente están con nosotros dándonos apoyo y bueno y ofrecen sus horas y su trabajo para todos vosotros además dan formación y muchas cosas por otra parte la Fundación San Juan de Dios que también aporta los temas de bueno de sostenibilidad o bueno temas relacionados y Antares Consulting que es también que también aporta mucha información sobre el sector y la gestión App Devices como decía al principio en temas de prototipado y por último el Parque Científico de Madrid y antes también la Universidad Carlos III que aportan pues espacios de incubación y ofrecen a los a los proyectos ganadores o que ellos deciden también en el jurado pues esta esta incubación y yo creo que nada más así que podemos tomar el café espero que haya sido de interés y pues bueno una pregunta muy rápida en la sala necesitamos café voy a hacer y te parece muy rápidamente has comentado el porcentaje de sí gracias era para no perder tiempo has comentado el porcentaje de de proyectos presentados más que el start que acaban siendo de empresa ¿cómo valoras este porcentaje? ¿es lo que vosotros buscáis? ¿apoyaríais más proyectos en el contexto de programa financiación? ¿qué pretendéis hacer en el futuro? yo creo que en este caso la fase en la que estamos con los proyectos no es una fase en la que la financiación sea un elemento clave o definitorio yo creo que estamos en una fase que a lo mejor pues en las presentaciones que se han hecho no hemos salido mucho estamos en la en la retaguardia estamos en la fase de generación de estímulo y demás luego ya lo que sale en toda la prensa lo que saldrá en todas vuestras presentaciones serán las inversiones que se consiguen ese tipo de cosas pero nosotros preferimos estar apoyando desde la parte más difícil tal vez y donde no hay resultados siempre inmediatos por eso creemos que que hayan estas empresas que hayan pasado por el programa es un resultado pero fantástico no digo que sea tal creo que es maravilloso esto no lo habríamos no habríamos pensado poder tener esto hace seis años y yo creo que está funcionando realmente muy muy bien espero que sea la opinión también de la vuestra bueno bueno hemos recuperado algo de tiempo vamos a tomar ahora café en 25 minutos 0 0 segundos estaremos empezando de nuevo aquí y el café será en la sala 2 que es aquí saliendo del salón de actos por el pasillo a la izquierda muchas gracias 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 a la derecha a la derecha en las tin gods distintas posiciones lo cual le da pues una visión y una experiencia amplia ha trabajado en el ámbito hospitalario hizo la residencia en análisis clínicos en análisis clínicos tras aprobar el Y ha trabajado también en la industria farmacéutica, concretamente en la división de investigación y desarrollo de Johnson & Johnson, por poner un ejemplo. Y adicionalmente ha sido investigador en la Universidad de Granada. Y esto, como digo, le da un perfil transversal que seguro que aporta una visión estupenda a la charla que nos va a pronunciar hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad que nos han dado a Gregorio Marañón de estar aquí en esta jornada y felicitarles por la iniciativa. Me parece que estas primeras jornadas son muy oportunas y seguro que no serán las últimas. Hola, buenos días. Mi nombre, como bien comentaba, es Juan Luis Romera Santiago y pertenezco al Departamento de Promoción Institucional. Esta charla la había estructurado brevemente en tres bloques. Uno, de qué es el CDETI, porque no todos los que están aquí deben de conocer qué es el CDETI. Una breve introducción. La segunda, de todos los instrumentos que tiene el CDETI, comentar los que más están relacionados con el emprendimiento empresarial, concretamente Neotec Invierte, y no me voy a resistir a comentar brevemente una convocatoria que hemos lanzado, conjuntamente con el Instituto de Salud Carlos III. Y luego dejarles a ustedes los buzones de contacto por si tienen algún tipo de duda o consulta. Pues para quien no sepa qué es el CDETI, el CDETI es un ente público empresarial creado en 1977, por tanto, contamos con más de 45 años de trayectoria. Es una empresa pública que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación y que, según la ley de la ciencia que comentaba esta mañana, Manuel, y que ha salido una actualización de la misma recientemente, pues somos, junto con la Agencia Estatal de Innovación, la otra agencia para financiar la IMAX de EMAX, concretamente nosotros centrados en la innovación empresarial. También somos gestores de parte de los fondos Next Generation, que están articulados a nivel nacional a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y esto nos ha hecho que en el último año, para que ustedes se hagan una idea de cuántos son los fondos que maneja nuestra entidad, pues hemos gestionado en ayudas directas 1.340 millones de euros en 2021, que es un incremento de más del 50% sobre 2020 en parte por estos fondos Next Generation, de los cuales, pues, 734 eran ayudas parcialmente reembolsables, 280 en subvenciones, pero también tenemos otro tipo de ayudas, como las que comentaremos de Invierte, para invertir en capital o compra pública. Y de esto han sido beneficiarias 1.632 empresas. Porque una de las cosas que también me gustaría que a ustedes les quedase claro es que CEDETI, su principal beneficiario son las empresas. Aquí hemos hablado esta mañana de que en esta jornada, y me han precedido previamente, pues las unidades de apoyo e innovación están para identificar proyectos. Hay otra serie de herramientas, como las que se han comentado de la CAISA o de Madrid más D, para promover esa transferencia y que se pueda generar la empresa. CEDETI entra justo en esa fase en la que la empresa está constituyendo, ¿vale? Según la nueva versión de la ley de la ciencia, la denominación del centro ha cambiado. Ya no somos el centro para el desarrollo tecnológico e industrial, somos el centro para el desarrollo tecnológico y la innovación, ¿vale? Y por último, de forma muy resumida, indicarles que las ayudas que tenemos básicamente se pueden ver en esos cuatro tipos, ¿no? Ayudas parcialmente reembolsables, son ayudas que una parte se exige su devolución y otra no. Subvenciones, ayudas que no se exige su devolución. Entrada en capital, coinvirtiendo y apalancando fondos privados. Y compra pública innovadora, que ahí lo que hacemos es licitar, ¿vale? Sería un atrevimiento, por mi parte, intentar explicar todos los instrumentos que tiene el CEDETI en una charla de 20-30 minutos. Como además vamos mal de tiempo, voy a intentar ser lo más ágil posible y no voy a pretender eso. Lo único que quiero pretender es que ustedes vean que tenemos instrumentos en forma de ayudas parcialmente reembolsables para hacer IMAX-D, para inversión y también subvenciones para hacer IMAX-D y para plan de empresa, como en el caso de NEOTEC, que apoyamos los planes de empresas de reciente constitución. Aquellos que tienen un asterisco, como proyectos 100 o misiones, son aquellos instrumentos en los que los beneficiarios, aunque son empresas, promovemos la transferencia de conocimiento y obligamos por convocatoria a que un porcentaje esté subcontratado a organismos de investigación. Con lo cual, muchos de ustedes de aquí, aunque no puedan ser beneficiarios de forma directa, sí que lo pueden ser de forma indirecta, en ese caso, acudiendo a esas convocatorias en las que se obliga a participar subcontratando a organismos públicos de investigación, porque si no, no cumplirían las condiciones de la convocatoria esas empresas no serían elegibles. Que lo sepan, que sepan que algunos de los instrumentos que tiene FEDETI obliga a esa subcontratación y, por tanto, las unidades de apoyo a la innovación o cualquier otro organismo de investigación podría ser beneficiarios de forma indirecta. Pero centrándonos en los instrumentos que más relación tienen con el emprendimiento empresarial, pues voy a destacar NEOTEC e INVIERTE. Y brevemente voy a comentarles en qué consiste la iniciativa tanto NEOTEC como en la iniciativa INVIERTE. Como ven, al ser una convocatoria en subvención, tiene un upline, unas fechas de corte y esta, la de este año, ya se ha cerrado. Pero sí que me va a permitir darles unas pinceladas para que ustedes vean qué es, porque es una ayuda que sale recurrentemente y para que, si les interesa y pueden aplicar, estén preparados para la nueva convocatoria. Pues es para pequeñas empresas innovadoras de reciente creación y base tecnológica. Este año hemos tenido como novedad dos convocatorias. Una convocatoria a NEOTEC Mujeres Emprendedoras, cerrada y resuelta, y otra convocatoria a NEOTEC 2022, que está cerrada pero está en proceso de evaluación. La historia del instrumento. Este instrumento es en subvención desde 2015. Antes, a 2015, desde 2003 a 2014, fue una ayuda a devolver en función del cash flow de la empresa. ¿Qué ocurre? Que como muchas de esas empresas, pues, entraban en ese valle de la muerte y morían, nuestros responsables decidieron cambiar ese tipo de ayuda a subvención. Y desde 2015 en subvención. Y habrán podido observar, por la dotación presupuestaria, los diferentes años, que nuestros directivos son sensibles a la necesidad que hay para promover e incrementar el presupuesto de este instrumento, puesto que verán que desde 2015 hasta la actualidad, este año 2022, se ha incrementado ese presupuesto. Pero, notablemente, hemos pasado de 10 millones de euros a, este año, con las dos convocatorias, en global hemos puesto unos 40 millones de euros para impulsar estos proyectos de base tecnológica y reciente creación. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues, hasta el año pasado, que es la última convocatoria que tenemos datos resueltos, pues, esos son los beneficiarios, año a año, que se han beneficiado de este instrumento NEOTEP. Y en global, pues, son unos 700 modelos empresariales, 700 empresas de base tecnológica que han recibido esta ayuda. Bueno, pero, ¿cuál es el objetivo de NEOTEP? Como ven, hay un disclaimer y es que los requisitos que voy a comentar son de la convocatoria pasada, para que nadie los tenga a juego, porque en todas las convocatorias hay variaciones, ¿no? Simplemente para que les sirvan de referencia. Pues, el objetivo es empresa de base tecnológica, basada en una actividad investigadora, ¿vale? Y lo más importante para mí, que tiene esta convocatoria, es que no financia. No financia empresas monoproductos, es decir, quieren que sean empresas que tengan un desarrollo, pero detrás una estructura de I más D detrás, que realmente se pueda seguir haciendo I más D, y tampoco se adecua a esta convocatoria a empresas de servicios sin desarrollo de tecnología propia. Con lo cual, si ustedes, por ejemplo, ¡oh! No pasa nada. Ya he vuelto. Si ustedes, por ejemplo, su modelo de negocio es hacer análisis clínico usando los instrumentos que ya están en el mercado, eso no sería un NEOTEP, aunque creasen una empresa de reciente creación, pero si ustedes han descubierto un nuevo biomarcador que les permite hacer un análisis clínico, o siendo el objeto social similar a hacer análisis clínico, ese hecho de basarlo en un nuevo biomarcador y utilizar un nuevo instrumento que no esté en el mercado, sí que podría ser un NEOTEP, ¿vale? ¿En qué consiste la ayuda? La ayuda es una subvención. La cuantía máxima es 250.000 euros, con otro máximo, el 70% del presupuesto considerado elegible, pero que puede llegar a 325.000 euros si se contrata un doctor. Esto fue una novedad no de este año, sino del año pasado. Lo arrastramos desde dos convocatorias. Y la actuación mínima tiene que tener un presupuesto financiable de 175.000 euros. Y se financia plan de empresa. No financiamos un proyecto, financiamos un plan de empresa, todos los gastos que tiene la empresa, en uno o dos años, según elija el solicitante. Y esto me gusta aclararlo porque muchos de los que aplican confunden esta ayuda con un proyecto. Y no, en un proyecto de I+.D. no financiaríamos un administrativo o un comercial o el 100% de la dedicación de un gestor, ¿no? Sin embargo, en NEOTEP sí se pueden imputar todas esas horas de ese personal porque estamos financiando un plan de empresa. Que sí que tiene que tener un desarrollo tecnológico porque tienen que ser empresas de nueva creación y base tecnológica y tiene que estar asociado a un desarrollo tecnológico, pero se financia el plan de empresa. Y no hay una temática preestablecida, puede ser de cualquier sector. Como novedad que salió este año y que se valorará si tiene sentido continuar el año que viene o no, es que a los 20 mejores proyectos NEOTEP que lo hubiesen solicitado se le da una formación complementaria en la Universidad de Georgia, en el Georgia Tech. Con lo cual, esto lo que redunda es que en esos 20 proyectos empresariales, pues a través de esta formación estén todavía más focalizados a ese modelo de desarrollo empresarial y se le dé una formación mucho más profesionalizada en una entidad de referencia y de principio. Los beneficiarios tienen que ser empresas innovadoras. Yo les comento, solo quiero que se queden con una pincelada de ellos porque la convocatoria saldrá en su día, pero sí que sepan que va para modelos empresariales que tengan una antigüedad determinada, entre seis meses y tres años desde la fecha de cierre de la convocatoria. No vale cualquier empresa que esté constituida, tiene que estar en esa ventana temporal. Tiene que estar capitalizada, tiene que tener un capital social mínimo de 20.000 euros, aparte de otra serie de requisitos como no surgir de operaciones de decisión de empresas. No queremos que a esta convocatoria vengan grandes empresas que han generado una filial y que son grandes también, aunque sean recién constituidas. Se busca impulsar esos proyectos empresariales de los emprendedores, que han nacido de esas ideas y que están empujando esas ideas. Y se requiere una serie de documentación, pero de toda esa documentación que se requiere, lo que a ustedes les va a dar la nota es cómo planteen su plan de empresa, la memoria del plan de empresa. Como ven, necesitan rellenar un formulario web, un plan de empresa, si hay contratos con entidades vinculadas, una declaración, diferentes declaraciones, tanto administrativas como financieras, la memoria de no dañar el medioambiente, el DNSH, la declaración de no, pero a ustedes lo que les va a dar la nota, lo que al final le va a hacer, todo esto son requisitos necesarios, sin ellos no pueden aplicar, pero lo que a ustedes le van a dar la nota es cómo planteen ese plan de empresa. El plan de empresa está estructurado en cuatro grandes apartados, si quitamos el resumen ejecutivo, se valora el plan de explotación comercial, la tecnología, la capacidad del equipo emprendedor y el impacto socioeconómico. Y si ven, esa es la estructura del plan de empresa en cuarenta folios, en cuarenta folios ustedes se juegan que les den ese neotec o no, y verán que está totalmente relacionado a los criterios de evaluación con el modelo de la memoria. Es más, para entrar en más detalles, yo les diría que cada uno de los apartados que existen en ese modelo, porque este es un resumen del modelo de evaluación, tienen una puntuación asociada, con lo cual uno de mis consejos es que no dejen de comentar nada de lo que se les pide en ese modelo de evaluación, porque si no perderían puntuación. Y como ven, todos los apartados están y pesan, pero pesan de forma diferente. El plan de explotación comercial presa treinta y tiene un umbral de quince, la innovación presa treinta y cinco, tiene un umbral de puntuación de veintiuno, ¿qué significa eso? Que si no superan veintiún puntos, no siguen. Y además ese está en rojo porque es el primero por el que empiezan. Si ustedes en la innovación tecnológica no superan esos veintiún puntos, no van a poder seguir evaluándoles. Lo comento porque en orden cronológico no es el primero, y yo he visto algunos planes de explotación, planes de empresa que empiezan muy fuerte, se dedican mucho espacio de esos cuarenta folios al plan de explotación comercial, lo explican muy bien y muy detalladamente, y luego por el resto de apartados pasan de una forma más light. Y claro, si en el de la tecnología, que es el primero que valoran, y el que tiene el umbral de más alto no está en la mitad, si ven, está un poquito más de la mitad, y es el que hace un pasa o no pasa, si en ese no lo explican adecuadamente, pues puede hacer que su propuesta no sea financiada. Hasta aquí lo que yo quería comentarles de Neotech. A mí me basta con que sepan que es una ayuda que existe, que es para empresas de reciente creación, y que se valoran tanto la tecnología, el plan de explotación comercial, el equipo empresarial y la innovación. Y no todos pesan lo mismo. Si ven el impacto socioeconómico, pues no pesa exactamente igual que la sociedad. También quería comentarles una ayuda, bueno, un instrumento que tenemos, que no tiene nada que ver con el resto de ayudas que tiene este de ti. El resto de ayudas o van a proyectos de IMADE o a planes de empresa, esto es una entrada en capital, que se invierte. Y aquí lo que hacemos es operaciones de coinversión. Lo que hacemos es entrar con un inversor homologado. Y están abiertos todo el año. Se puede acudir en cualquier momento. Igual que hemos visto que Neotech tiene unos deadline, ahora mismo la convocatoria está cerrada, a Invierte ustedes pueden venir cuando considere oportuno. Nosotros siempre estamos en minoría y los ratios en los que entramos son entre 250.000 euros y 10 millones. Y siempre, con respecto al inversor, entre el 0,5 o 0,9 de lo que él ponga. Si él pone un millón de euros, nosotros entraríamos entre 500.000 y 900.000. Nunca entramos en más. Y con este instrumento lo que queremos es promover esa inversión en capital y apalancar esa entrada de capital privado. Aquí tenemos, en el ámbito de salud, los inversores homologados. Los tienen en nuestra web. Los tienen también en esta presentación. Como pueden ver, tienen tanto sus datos de contacto como el ticket en el que están interesados en invertir. Lo digo por si no conocen, pues es una entrada, una referencia para poder acercarse a ellos. Tenemos casi todos los inversores o gran parte de los inversores que han querido homologarse. Porque hay muchos que trabajan en salud que no han querido homologarse. Pueden hacerlo. Está abierto el proceso de homologación. Pero ven que en esas dos slides tienen tanto los e-mails como el ticket mínimo. Y también quería comentarle que Cedeti está trabajando en... Hemos hablado de coinversiones que se hacen operación a operación con ese inversor privado. Pero hemos sacado un invierte transferencia tecnológica focalizado en las fases iniciales, fases semillas, para poner en marcha proyectos empresariales. Y hemos seleccionado tres gestoras, concretamente, clave mayor es la que está relacionada en el ámbito salud. Con cada de ellas, cada una de ellas vamos a pagar 40 millones de euros y se espera que ellas también pongan otros 40. Es decir, con clave mayor habrá un fondo de unos 80 millones de euros para invertir operación en operación. Es diferente a lo que antes comentábamos. Antes comentábamos una coinversión con operación en operación con el inversor privado. Y aquí se genera un fondo que lo que hace es ir invirtiendo, para que también lo tengas en mente. Y el de clave mayor es el que tenemos en el ámbito de salud. Y no quería resistirme, no sé cómo voy de tiempo, viendo que voy bien, de comentarle una convocatoria que hemos lanzado recientemente. Está dentro del PERTE de salud del PERTE de salud de vanguardia y la hemos sacado conjuntamente con el Instituto de Salud Carlos III. En ella apoyamos iniciativas nosotros con ayudas parcialmente reembolsables en las que los beneficiarios son empresas y el Instituto de Salud Carlos III en subvención para organismos de investigación del entorno del sistema nacional. Son proyectos que mínimo tienen que tener dos miembros, máximo seis, y mínimo una empresa y un organismo público. Y el presupuesto mínimo para los organismos públicos no está definido, es decir, no hay mínimo, para las empresas 175.000 euros. El proceso de su solicitud se hace una expresión de interés en CDT, en el cual se comenta el consorcio, hay unos modelos en nuestra web que se pueden descargar y posteriormente cada entidad en esa expresión de interés se indica quién es formar consorcio, cuál es el presupuesto global, qué actividades se van a definir, y luego cada una de las entidades va a su organismo financiador, las empresas ACEDETI y los organismos de investigación del entorno del sistema nacional de salud al Carlos III para hacer su solicitud de financiación. El deadline para los, para la subvención, porque se regula por ley de subvenciones, acaba el 26 de octubre, con lo cual la han abierto hace poco y estamos en una ventana temporal en la que todavía se puede hacer ese ejercicio de intentar buscar ese consorcio y aplicar, ¿vale? Y solo van a acabar financiándose aquellas iniciativas que tengan la financiación garantizada por parte de las dos entidades, que se haya valorado por ACEDETI bien y que se haya valorado por Carlos III bien. ¿En qué área o descriptores temáticos se han sacado estas propuestas? Pues en grandes titulares, diagnóstico precoz y más preciso, en la propia convocatoria y la información que pone en nuestra web verán que ahí, por ejemplo, se habla de imagen médica y también se habla de nuevos biomarcadores, en tratamientos innovadores se habla de terapia génica, de terapia celular, también se habla de técnicas quirúrgicas, lo tienen en detalle en la convocatoria y en la mejora de seguimiento y rehabilitación de enfermedades crónicas se habla tanto de prótesis personalizadas y también de soluciones digitales para el seguimiento de enfermedades crónicas, si no recuerdo más y no me falla la memoria. Y bueno, eso es lo que quería comentarle porque me parece que es un entorno en el que en esta convocatoria pues la verdad es que merece la pena conocerse y además en una oportunidad como la de hoy en la que está abierta y en el que hay una cantidad de presupuesto que considero que es, bueno, considerable, ¿no? Estamos hablando de 45 millones y 10 millones de euros. Y por último, dejarle los buzones de contacto para dudas genéricas, para otras dudas que hay de otros instrumentos que tenemos y que no hemos contado porque sería un atrevimiento por mi parte el contar todos los programas que tiene el CEDETI. A ustedes les puede interesar el de Neotec, el de Invierte que está en Capital Diego ahí a mitad de la slide que se me ha olvidado subrayarlo, quizás también les pueda interesar y también el de las dudas de la nueva convocatoria que tenemos uno para las empresas y otro para el Instituto de Salud Carlos III. Y por mi parte nada más, espero haber sido breve y no haberme extendido de la pandemia. No te oigo. Hola. Ahora sí. Me llamo Marja Lucien, soy cofadora de un skin-off del hospital. Quería saber si las empresas pueden participar en el Autina con Botecario y en conjunta si pueden participar en barrios polimétricos. Pues es una pregunta que no han hecho en el buzón, justo en ese y internamente se ha quedado para debatir porque lo que querían saber es si con una convocatoria en la que el presupuesto no es muy ajustado pues se iba a poder o no. Igual que también han hecho otra pregunta de si los centros, los grupos, las unidades de innovación o los organismos públicos podían participar en más de una propuesta. Con lo cual yo ahí lo que te recomiendo porque como no me han dado la respuesta la recibimos el viernes pasado y le hemos elevado a asesoría jurídica pues que no sé si sacáramos unas FAQs con respecto a esta convocatoria si sacaremos una FAQ esa seguramente será una pregunta que se responda y si no sacaremos una FAQ sí que te remito te pido que nos la vuelvas a remitir porque seguramente te la volveremos a contestar ya que te digo que nos ha llegado nos llegó el viernes pasado justo esa. Yo soy Andréo Climent CEO de Cori Fikers primero agradecerle al CEBETI toda la ayuda o sea yo creo que es una verdad nosotros somos una empresa que solo gracias al apoyo del CEBETI desde el principio con el Cervera que hemos podido avanzar y seguimos avanzando y peleando pero es verdad que nosotros tuvimos muchísima suerte porque nos dio una de las ayudas esto es triste decirlo pero la justicia de la pandemia donde de repente se levantaron la necesidad de tener avales pero la mayoría de convocatorias de este estilo requieren avales que a las primeras empresas las empresas que están generándose en los hospitales básicamente imposibilitan que se puedan presentar incluso esta que acabáis de abrir nuestra consultora nos ha dicho que financieramente no nos interesa porque acaba siendo un préstamo acaba siendo un préstamo con intereses altos y al final es difícil también para las empresas acercarlas a los hospitales con esos objetivos Sí ahí tenía que comentarte dos cosas la primera es que pues está en razón y es que no todas las ayudas que tiene el CETI son para el mismo tipo de empresa de hecho Neotech va en subvención porque somos conscientes que empresas de reciente creación con flujo de caja o ratios no muy positivos ¿no? pues no podrían acudir a otro tipo de ayuda que no fuese esa en subvención por eso Neotech se saca de esa forma en los otros casos sí que es cierto que se requieren empresas que tengan una trayectoria quizá un poco más consolidada con lo cual es cierto que no todos los tipos de ayuda sirven para lo mismo aún así son sensibles desde CETI y si ves la ficha de este instrumento verás que a empresas pequeñas se le puede exonerar de garantías de hasta un millón de euros a mediana de me parece que es 500.000 y a Mid-Cat se desonera de otra cantidad concreta pero las pequeñas y medianas sí que los recuerdo con lo cual lo puedes ver en las fichas de instrumentos que hay una posible exoneración de garantías para ese tipo de entidades en este instrumento concreto que hemos sacado pero también es cierto que no está centrado en empresas de reciente creación por ser un crédito y se exige una devolución se está centrado para empresas que tengan una trayectoria empresarial y que puedan generar recursos suficientes para luego revolver esas partes reembolsables porque no deja de ser dinero público y todos queremos que ese dinero público se recupere y se vuelva otra vez a invertir mil gracias y sin duda pero es verdad que en salud sobre todo las tasas de retornos son muy largas si el desarrollo de regulatoria es claro una empresa esperar que a los 2-3 años tenga recursos económicos para refinanciar es muy complicado lo entiendo sí y ya te digo que para eso a lo mejor te interesan otros instrumentos de CEDETI como Neotec como Invierte y a lo mejor no esas ayudas parcialmente reembolsadas bien muchas gracias conmigo gracias bueno muchas gracias seguimos con la siguiente ponencia que correrá a cargo de Josep Luis Falcó que es managing partner y CEO de Génesis Biomed y hablará sobre la gestión empresarial de proyectos early stage del sector biomédico desde la transferencia y la constitución hasta el cierre de la primera ronda Josep Luis tiene 20 años de experiencia en el sector biomédico ha trabajado para grandes empresas farmacéuticas medianas empresas pequeñas biotecnológicas oficinas de transferencia de tecnología consultoras en este contexto su experiencia se basa fundamentalmente en la estrategia sanitaria transferencia de tecnología fundraising para startups desarrollo de negocios marketing acceso al mercado reembolso y regulatory affairs lo conocéis todos tiene una experiencia muy importante en el contexto ha fundado 5 empresas actualmente se desempeña como miembro de la junta directiva de 3 startups y es mentor de varios emprendedores y además en los últimos 5 años ha estado involucrado en 15 procesos de captación de fondos privados y ha contribuido a recaudar más de 67 millones de euros para sus clientes participa como revisor, mentor y profesor en programas como Kaisa Impulse y EIT Health y ha fundado Génesis Biomed perdón, Biomed lo que es la costumbre Génesis Biomed para ayudar a otros emprendedores y centros de investigación a comercializar sus proyectos actuales Josep Lluis es un gusto tenerte con nosotros gracias por estar aquí Génesis Biomed Génesis Biomed muchísimas gracias antes de nada deciros que yo también soy emprendedor es decir que aquí todos digamos estamos emprendiendo de otra manera en nuestro caso ah perdón en nuestro caso gracias somos una empresa con un modelo de negocio de consulting as a service no estamos hablando de levantar financiación no estamos hablando digamos es un modelo de prestación de servicios pero somos emprendedores al final pues cada uno emprende como sabe y como puede y como puede al final nosotros somos Génesis Biomed es una empresa que nació en 2017 ha ido creciendo nosotros cuando hicimos el primer business plan aquí podríamos decir en casa del herrero cuchillo de palo porque nos equivocamos pero pero de largo nunca yo llegué a imaginar que fuéramos hoy 14 personas con dos oficinas y con una facturación casi llegando a dos millones de euros yo esto nunca 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 me lo hubiera imaginado y bueno y esto sigue creciendo y hasta cuándo pues no lo sabemos lo que sí que es verdad es que había necesidad de agentes como Génesis Biomed y hay más en el mercado no somos los únicos afortunadamente para nosotros pero digamos es una prueba de que había necesidad de este tipo de agentes en el ecosistema ¿qué hacemos en la compañía? en la compañía lo que hacemos es sobre todo ayudar a emprendedores que vienen del sector sanitario que vienen del sector académico que vienen de centros de investigación pero sobre todo proyectos de emprendimiento nos llamamos así porque ayudamos a la génesis de estos proyectos en biomedicina por ejemplo proyectos que hayamos hecho últimamente pues hemos trabajado para la consejería de sanidad de la comunidad de Madrid trazando lo que lo que le hemos llamado el roadmap de creación de spin-offs hospitalarias y de primaria la charla justamente va de esto es decir cuál es la receta para generar un spin-off y qué no te tienes que olvidar para poder hacer esto esta es la charla otras cosas que hemos hecho por ejemplo en la autónoma de Madrid hemos empezado el programa WAM Emprende en salud y hemos configurado un panel digamos de 10 sesiones de formación mentorizaciones etcétera como una especie de caixa impulse pero dentro de lo que es el entorno de autónoma de Madrid o ahora estamos muy muy liados con la comunidad de Castilla y León generando lo que será la entidad que gestionará la bioregión de Castilla y León estamos ahora en esto o por ejemplo en Gran Canaria de hecho Jaume mi compañero que está aquí hoy que es el director de desarrollo de negocio de Génesis estuvo en Gran Canaria porque hemos empezado como un Health Start en Gran Canaria y también en Pamplona en el ZEIN de Navarra estamos haciendo algo similar o sea estamos ayudando a nivel institucional a que instituciones como este hospital o como la Consejería de Sanidad o como stakeholders del ecosistema sean capaces de generar proyectos de emprendimiento y por supuesto también particularmente a los emprendedores muchos de ellos están aquí hoy a que estos emprendedores puedan tirar adelante sus proyectos Diego en la anterior charla que hemos tenido Diego Velasco del Ramón y Cajal con ITEMAS con los cuales estamos muy vinculados otro proyecto que hicimos por ejemplo fue el plan estratégico de ITEMAS o sea todo lo que ha enseñado hoy Diego de cómo se organiza y temas y el comité de innovación las métricas todo esto lo contribuimos nosotros a generarlo pues Diego ha explicado casos de éxito ha explicado Clay Cardial ha explicado Corify después hablará Andreu hemos estado detrás de estos casos ayudando ayudando en lo que hemos podido pues a generar un plan de negocio o a ayudar a la negociación con inversores etcétera somos ese eslabón digamos que facilita entonces sin alargarme más también quería agradecer a la organización al Gregorio Marañón por darnos esta oportunidad de hacer esta esta jornada y felicitarles por su iniciativa porque en la Comunidad de Madrid con la masa crítica que tenéis y con la cantidad de agentes que sois nunca todavía se había hecho una jornada de emprendimiento sanitario nunca y yo creo que el Marañón es digamos hay que felicitarles por este atrevimiento esta valentía esta iniciativa y seguro que habrán muchísimas más estoy convencido pero prueba de ello es que hoy aquí en esta sala hay pues quizás el 70 al 80% de los agentes del sistema de salud de la Comunidad de Madrid estamos todos aquí y eso es una prueba de éxito todos aquí o conectados entonces como vamos mal de tiempo y ya veis que me enrollo como una persiana yo lo que voy a hacer hoy es explicaros pues qué tenemos que tener presente y no olvidarnos en el proceso de creación de una empresa creación de una empresa no es voy a la notaría creo la empresa y me voy a casa no creación de la empresa es qué hago antes de crear digamos de dar de alta a la empresa y obviamente cómo tengo que negociar para captar la financiación porque el proyecto tiene que desarrollarse entonces estas serían como las tres grandes fases temporales pregunta ¿cuánto puede durar todo esto? pues depende del proyecto hay proyectos que son más rápidos hay proyectos que son menos rápidos pero la profundación puede ser bien bien dos años como mínimo porque necesitas generar pruebas de concepto porque necesitas ver si eso es patentable si se puede proteger tienes que interlocutar con tu institución tienes que empezar a mover todos los engranajes creación de la compañía preparando el business plan y cerrando la primera ronda de constitución ya veremos cómo y con qué tipo de inversores pero después tienes que cerrar una ronda grande suficientemente grande como para que puedas llegar al primer hito de valor y a partir de ahí pues todo irá irá siguiendo es decir después de esta última cajita hay como 50 más esto es sólo el inicio es sólo la génesis vale pues a modo de checklist aquí tendríamos como una especie de roadmap hoy veréis que hay un montón de diapositivas como estas pero esto es los 10 pasos que hay que hacer para completar una ronda de inversión para crear la empresa y completar una ronda de inversión y lo hemos clusterizado en 5 puntos en 5 grupos hay cosas que ya han explicado mis compañeros antes por ejemplo Manolo hablaba de caracterizar bien la necesidad no cubierta y esto claro dices vale la necesidad no cubierta ¿qué es? es muy grande es muy pequeña se puede segmentar hay subpoblaciones ¿a dónde voy a posicionar mi producto? ¿qué resultados de prueba de concepto tengo que generar para demostrar evidencia? o sea hay un mundo pero de entrada tenemos que decir ¿qué vamos a resolver que no está resuelto hoy o está parcialmente resuelto hoy en el sistema sanitario? después los competidores ¿cuáles hay? ¿quiénes son? ¿qué propuesta de valor tienen? si nuestra propuesta de valor es mejor o es peor ¿cómo podemos posicionarnos versus estos competidores? y no solo los que están en el mercado que son los que aparecen en las bases de datos que son los que tenemos más información sino los que están en desarrollo que estos son los de verdad estos son los que están como nosotros emprendiendo algo y seguramente desarrollando algo que va a salir al mercado dentro de unos años y que va a ser una competencia feroz ¿no? por tanto esto hay que hay que tenerlo bien en cuenta algo que hacemos mucho es preguntar hacer el voice of customer hacer trabajo de campo vamos a los hospitales vamos a los end users a los clínicos y les decimos oye esto ¿cómo lo ves? funcionará bien funcionará mal lo que hay hoy en el mercado ¿qué le falla? ¿cómo podemos mejorarlo? etcétera etcétera estoy yendo súper deprisa aquí podríamos estar hablando mucho más tiempo ¿cuál es el siguiente clúster? pues resultados y cómo lo protegemos no es tanto a nivel de pruebas de concepto históricas que tengamos hechos hechas en nuestro grupo de investigación porque de esto sí que los investigadores sabéis muchísimo sino todo lo que vendrá después ¿para qué? o bien para posicionarnos con los competidores o bien para contestar a un examinador de una patente que podamos tener que nos haya pedido un estudio para compararnos con algún antecedente que nos hayan identificado o simplemente para decir yo tengo que hacer todo esto para llegar al siguiente hito de valor y seguramente todo esto lo voy a meter en una ronda semilla que será la primera ronda de inversión que voy a levantar después ¿cómo protegerlo? ya habló Manolo ampliamente de patentes algo que también va muy bien sobre todo para los inversores es tener un estudio de libertad de operación o sea no vale con que seamos patentables que es un derecho negativo para que alguien no haga lo mismo sino que tengamos libertad de operación para que no infringamos patentes para que las fases judiciales podamos estar tranquilos y dormir bien esto los inversores lo suelen incluir en la due diligence en las auditorías las revisiones que te hacen cuando deciden invertir en una compañía después hay que desarrollar el producto y claro el producto a veces es claro lo que es pero a veces quizás puedes tener alguna duda puede ser una terapia avanzada una terapia celular un reposicionamiento un genérico puede ser un medical device no invasivo puede ser un medical device implantable activo puede ser un software asa medical device puede ser un montón de cosas y cada cosa estratégicamente hablando tiene su qué tiene su estrategia tiene sus guías sus regulaciones que tenemos que conocer perfectísimamente sobre todo si los competidores tienen alguna casuística concreta a nivel regulatorio nosotros para posicionarnos bien deberemos ser como mínimo iguales tenemos que conocer muy bien esta parte y eso nos ayudará a trazar el plan de desarrollo este plan de desarrollo es seguramente donde nos vamos a gastar el 50% del dinero que levantemos entre inversores privados e inversores públicos es tan importante dibujar bien el plan de desarrollo porque no solo nos dirá cómo hay que desarrollar el producto sino que nos dirá cuáles son los hitos más importantes y esos hitos importantes nos van a ayudar a decir pues la primera ronda va a llegar hasta aquí la segunda ronda va a llegar hasta aquí etcétera etcétera y al final lo que va a mandar los tempos de la empresa es este plan de desarrollo del producto y la penúltima parte pero yo creo la más importante es el equipo aquí sí que si en un entorno como este los investigadores brilláis por la I+.D. que se hace por digamos todas las pruebas de concepto la UAI digamos apoya en toda la parte de patentabilidad etcétera cuando llega el momento del equipo no aquí sino en general es cuando vemos que hay más dificultad porque para poder emprender alguien lo ha dicho antes hace falta un CEO full time en nuestra experiencia si el CEO o la CEO CEO o mujer o hombre si proviene del grupo de investigación es mejor es mejor ¿por qué? porque es más fácil que un investigador aprenda de negocio que no al revés que no alguien de fuera alguien de negocio aprenda de investigación o aprenda de ese proyecto en concreto a no ser que sea alguien de fuera que haya emprendido una compañía similar a la nuestra entonces no tengo ninguna cosa que decir pero si el investigador se puede convertir a CEO es mucho más fácil pero claro esto mucho más fácil es mucho mejor pero esto no es fácil alguien también lo ha dicho dejar la residencia o dejar tu jefatura de servicio pues no es no es fácil no es una decisión fácil entonces normalmente estas posiciones se acaban cubriendo por parte de postdoctorales o por parte de personal senior de investigación que decide dar este paso y decide emprender esos son los mejores CEOs los de la cantera porque además si las cosas van bien no pasa nada pero si las cosas van mal quiere decir no levantamos financiación o los las pruebas de concepto que hacemos no nos están dando los resultados que tocan o los examinadores nos han tumbado la patente o cualquier cosa al final la tensión en el equipo quien primero la recibe es el CEO de fuera si es un CEO de dentro como es parte de la familia entre comillas eso es mucho más fácil de llevar en situaciones de entre comillas de crisis y eso lo hemos visto en algún proyecto por tanto lo más importante es el CEO pero no solo él o ella sino todo el resto de personas y cuando tienes que emprender una startup de salud necesitarás un director médico necesitarás un director de desarrollo de negocio necesitarás alguien que haya pasado por toda la parte regulatoria a un director científico etcétera 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 todas estas posiciones primero ahora tenemos que saber de entre los fundadores quienes pueden asumir estas posiciones y las que queden libres o las que no estén ahora cubiertas cómo las vamos a poder cubrir con el tiempo y esto hay que situarlo en el plan de negocio hay que situarlo en la previsión de gastos de personal es muy 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 importante esta parte porque además los inversores cuando entramos por la puerta de su oficina para presentar el proyecto lo primero que ven es el equipo y si no hay un CEO full time o alguien que pueda asumir este rol ya identificado aunque no esté todavía contratado es muy difícil levantar financiación y también pública porque los evaluadores de los organismos públicos también valoran mucho esta parte a nivel de equipo externo por ejemplo aquí estamos hablando de un scientific advisory board tener los key opinion líderes de lo que estemos haciendo en nuestra compañía organizando reuniones una o dos veces al año por ejemplo o tener en el consejo de administración cuando lo tengamos un chairman que haya pasado por el camino que estamos haciendo nosotros que sea una persona que pueda abrirnos puertas que haya vendido compañías etcétera porque al final no olvidemos que lo que queremos hacer no es crear la empresa para jubilarnos en la empresa y vender cuando salgamos al mercado vender y ya está sino que lo que queremos hacer es llevar la empresa a un punto de valor concreto para que alguien venga y continúe lo que queremos es forzar la salida el éxito escenario para que los inversores puedan desinvertir también nosotros como emprendedores como socios de la empresa poder salir recibir un multiplicador y dedicarnos a otra cosa eso es lo que queremos gestionar un ciclo de vida adecuadamente para que alguien se interese por nuestra compañía y pueda adquirirla entera o le podamos licenciar la tecnología eso es lo que queremos por tanto tenemos que montar un equipo acorde a lo que estamos buscando para terminar esta parte la traducción de todo lo que hemos dicho antes que si gastos de I+.D que si gastos de patentes gastos de personal gastos de desarrollo todo esto lo tenemos que traducir en números y con el plan de desarrollo delante diremos todo esto que me va a costar la compañía va a ser la serie semilla porque llego hasta por ejemplo prueba de concepto y inicio de la preclínica regulatoria de la preclínica regulatoria hasta el fin de la fase 1 o hasta el fin de la validación inicial a nivel de seguridad pues la siguiente ronda y así sucesivamente y es como uno al final puede armar un buen plan de negocio por tanto todo lo anterior traducido en números lo tenemos que situar aquí además de definir el modelo de negocio etcétera etcétera sobre todo para proyectos que son de tecnología sanitaria medical devices o diagnóstico o salud digital estamos hablando de modelos de negocio muy diferentes al de un producto farmacéutico y que tenemos que caracterizar muy bien y ahí otra vez funciona muy bien la vigilancia de los competidores si hay un software as a service o si hay un pay per use o si la forma de monetizar de nuestros competidores nos ayudará también a dibujar el modelo de negocio que tenemos que tener y eso nos permitirá hacer una previsión de ventas y esa previsión de ventas nos ayudará a valorar la compañía porque cuando vayamos a ver a los inversores que es la última cajita es decir hasta el punto 9 diríamos es el business plan y a partir de ahí diremos bueno pues la compañía cuánto vale la valoración de la empresa cuánto vale en base a las ventas que vamos a tener aplicando descuentos de flujos de caja etcétera etcétera pues son tantos millones de euros y eso porque justificado de esta manera nos ayudará a diluirnos adecuadamente porque no vamos a querer diluirnos en exceso etcétera etcétera esto digamos merecería una charla de un par de horas solamente hablando de este tema una buena negociación con inversores pasa por tener una buena valoración tener muy clara por ejemplo las cláusulas de liquidación preferente o las cláusulas de dracalón o las cláusulas de materias reservadas etcétera y la charla de después entiendo que Judith Saladrigas de RCD va a hablar de esto también entonces a partir de aquí cerramos la ronda de inversión y hemos cerrado este círculo por tanto explicado muy rápido y seguro que me he dejado alguna cosa esto es a modo de checklist lo que tenemos que tener en cuenta para poder emprender para no olvidarnos nada para generar una spin-off de éxito y poder cerrar una ronda de inversión con garantías y ya para terminar y así pues ganamos un poquito de tiempo en la Comunidad de Madrid como dije al inicio hicimos la traducción de todo lo que os he explicado en 15 minutos en un documento importante y le llamamos Roadmap para la creación de una spin-off en el Servicio Madrileño de Salud que se dipundió hace unos meses por parte del departamento de Ana Miquel y que está a disposición de todas las fundaciones y que contiene todos los puntos o sea el manual la receta de todo lo que hay que hacer para poder emprender a nivel sanitario entonces gracias a esta iniciativa de la consejería han aparecido un montón de spin-offs yo ya he perdido la cuenta pero vamos por 15 me parece entre todos los hospitales por tanto también felicitar a la consejería por esta por esta progresión exponencial y nada más yo encantado de estar aquí gracias de nuevo por la oportunidad y por dejarnos patrocinar y a vuestra disposición muchas gracias 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 no sé si el contexto idóneo pero no me voy a refirir tú tienes una enorme experiencia y una visión así como como de la azotea del asunto ¿qué tal estamos en España en este entorno con respecto a otros países y qué tal salimos en la foto en Madrid en el contexto de Madrid me pongo aquí para el micro es una pregunta que como decía Manolo ahora me están grabando a ver qué digo ¿no? vamos a ver hemos hecho en algunos de los planes estratégicos que hemos que hemos estado trabajando obviamente diagnóstico externo de cómo están otros ecosistemas con los indicadores digamos de emprendimiento de innovación ¿no? a ver no estamos muy bien estamos más digamos de la mitad para abajo y no solo hace falta ver pues informes desde el informe de Asebio o el informe de por ejemplo de BioCat ¿no? que nos nos indica pues cuáles son los indicadores principales de emprendimiento y de generación de spin-offs y demás la buena la buena cosa si lo vemos en positivo es que estamos mucho mejor infinitamente mejor por ejemplo yo llevo en el sector 20 años pues hace 20 estábamos muy mal hace 10 estábamos un poco mejor y ahora yo diría estamos o yo creo que es el momento más dulce aún así si nos comparamos estamos todavía lejos de entornos como por ejemplo Karolinska o entornos como Oxford entornos como Medical Valley o como el MIT por citar algunos ¿eh? a nivel nacional pues curiosamente a mí me era muy extraño ver que en una comunidad autónoma como esta no se había generado más que una spin-off en toda la historia cuando creamos Génesis en 2017 y dijimos ¿cómo puede ser con la masa crítica que tiene esta comunidad autónoma y con los hospitales tan punteros que tiene que solo haya generado una spin-off? cinco años más tarde vemos que la situación ha cambiado y de nuevo y no es porque estamos aquí pero el Marañón se lleva aquí el el primer el primer puesto en el ranking porque es el el hospital que ha generado tres spin-offs pues en en cinco años o en cuatro años pues Corify fue la primera que de hecho Corify ayudó a sentar cátedra y lo que hicimos con Corify lo escribimos para la consejería o sea la culpa de todo la tiene Corify podríamos decirlo de esta manera y después con Telara que conseguimos licenciarlo a una a una compañía canadiense o sea es el primer exit escenario que hemos que hemos tenido en en todo el portafolio del Marañón y después Taitec que con Taitec nosotros hemos cerrado 19 rondas de inversión y vamos a por la 20 y dentro de poquito si Dios quiere lo lo vamos a poder anunciar sí sí a ver qué pasa pero en comparación Madrid ahora está muchísimo mejor infinitamente mejor hay otros ecosistemas en España que también están muy bien por ejemplo Galicia Galicia se ha puesto las pilas Cataluña Cataluña lleva quizás un track record más largo con más antigüedad pero en Cataluña han habido momentos también ahora parece que la cosa se ha estabilizado otra vez pero también Andalucía Valencia yo diría que estos polos son los más yo diría al menos esta es mi opinión los más punteros sí sí a vosotros gracias como humildemente bueno este trabajo estaba muy hecho cuando llegamos lo que hicimos es que azorase o sea que no tenemos esmerito más que haber visto que era un material fantástico y tenemos la sensación de haber hecho mucho menos de lo que hubiéramos escribido pero es verdad que con muy poquito en un par de años vamos a ver va a salir a unas 4 intestino también porque el intestino que estaba más límite no hubiéramos estado ni iniciado entonces es que dice que con que es como el intestino entre el intestino y el intestino y el intestino y el intestino y otra cosa que tenemos es una página de la intestino de innovación no solo dar ejemplo cínica que tenemos que tenemos en la iglesia y que en esa de haber pasado de la voz de la comunidad y con la innovación va a haber más claro decimos que hagamos que tal es el intestino que estamos generando que caminar las condiciones que existen para hacer la intención y para que el intestino pueda hablar con el intestino Seguimos adelante Dale, dale perdón que estoy en el medio Bueno pues contamos ahora con la participación del doctor Rafael Correa que es compañero de la institución y sin embargo gran amigo va a impartir la charla titulada CITEC terapias celulares avanzadas con células de reguladoras CYREG hoy participa aquí como en condición de director de CITEC pero él es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid y como se quedó con ganas pues también doctor en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en ambos casos con el la guinda de haber conseguido el premio extraordinario desde el año 1998 se ha dedicado a la investigación en el campo de la inmunología especialmente sobre enfermedades pediátricas y pasó seis años en Suiza llegando a ser profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra en 2008 volvió al hospital Gregorio Marañón y en 2014 estableció su propio grupo de investigación el laboratorio de inmunoregulación en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón que en el momento actual cuenta con 19 investigadores ha obtenido más de proyectos más de 20 proyectos nacionales e internacionales en distintas convocatorias competitivas algunas de ellas muy competitivas y es autor de más de 80 publicaciones algunas de ellas en revistas como Nature o el New England Journal of Medicine hoy nos va a hablar de su última criatura en 2020 y tras seis años de investigación en este contexto desarrolló una terapia celular pionera en el mundo que no voy a desvelar porque muchos de vosotros la conocéis y además es de lo que nos va a hablar Eloy que permitió en 2022 fundar la empresa biotecnológica Zaytech cuyo objetivo como decía al principio que son palabras de Rafael yo creo que no llegué a mencionarlo en la inauguración pero sí dije esto que él siempre dice que el único objetivo que él persigue habiendo montado la empresa es contribuir a que Zaytech a que la terapia con células terreguladoras llegue de verdad a los pacientes así que Rafael cuando quieras muchísimas gracias por todo muchas gracias Ismael bueno en primer lugar quiero felicitar y agradecer la unidad de apoyo a la innovación de nuestro centro por haber organizado estas maravillosas jornadas y hacernos partícipes de ellas como ha dicho Ismael Zaytech es una spin-off es la tercera spin-off que surge del hospital griego de Marañón un poco el objetivo de Zaytech es lo que voy a intentar explicar en las siguientes diapositivas la empresa se creó en enero de 2022 es decir hace prácticamente nada y en nuestra corta trayectoria pues bueno todavía no hemos podido avanzar mucho y por ello lo que voy a intentar es explicaros en qué consiste una de las cosas que mencionaba Josep Luis en su presentación es que una spin-off tiene que ir dirigida a cubrir una necesidad médica no cubierta entonces me vais a permitir hacer un ejercicio para explicaros cuál es la necesidad médica no cubierta de nuestra empresa si atendemos a las estadísticas sobre la incidencia de enfermedades podríamos decir que las siete filas que estéis aquí a la izquierda tenéis algún tipo de alergia que las ocho filas más o menos que hay en esta fila detrás en algún momento de vuestra vida vais a tener un proceso autoinmune y la mitad de vosotros vais a ser diagnosticados de enfermedades como la artritis reumatoide la psoriasis la diabetes autoinmune etcétera se trasplantan más de 140.000 órganos al año en el mundo aparte de los trasplantes de células hematopoieticas de percusores hematopoieticos es posible por estadística que ninguno de nosotros necesitemos un órgano pero el rechazo es lo que pone realmente en peligro el éxito de estas patologías entonces aparte de la incidencia altísima que tienen las enfermedades ¿qué otro elemento tienen en común? pues es que todas estas enfermedades tienen el mismo origen es decir todas estas enfermedades se deben a una respuesta excesiva o inadecuada de nuestro sistema inmune y otro triste ejemplo es digamos los fallecimientos en la pandemia COVID se ha visto han fallecido más de 6 millones y medio de personas en el mundo y se ha visto que la principal causa de muerte no es el virus en sí sino la hiperactivación inmune y esa tormenta de citoquinas que se desencadena tras la infección y que produce responsable del fallo multiorgánico y de la mayoría de los fallecimientos pues bien ¿qué soluciones tenemos para estas patologías? os diré que a los alérgicos pues habrá probablemente terapias que mejoren un poco vuestra situación alérgica pero como no es una enfermedad mortal ni tampoco invalidante probablemente tendréis que aguantar con vuestra alergia a los que os vayan a trasplantar desgraciadamente o aquellos que vais a tener enfermedades autoinmunes la única solución que os van a dar son los fármacos inmunosupersores ¿perdón? Ismael dice cambiar de lado pero esto es una estadística si los de atrás os movís a la fila de al lado no va a cambiar nada la situación o sea que no os movéis entonces el único fármaco disponible son los fármacos inmunosupersores nos gastamos al año más de 40.000 millones de dólares en el mundo en estos fármacos y el problema es que os va a paliar mucho la enfermedad pero no va a curar ni va a prevenir de forma definitiva la enfermedad y lo más probable es que tengáis que tomar estos fármacos de forma crónica durante toda vuestra vida ¿eso qué problema tiene? los efectos secundarios que producen estos fármacos actúan a nivel pleiotrópico sobre nuestras defensas es decir atacan tanto a las células responsables de la patología como a aquellas que nos deben defender y por lo tanto aquellos que recibáis estos tratamientos vais a tener una mayor incidencia de infecciones de cáncer o de otras enfermedades autoinmunes por lo tanto creo que he conseguido dejar claro cuál es la necesidad médica no cubierta y el objetivo o lo que se persigue en la comunidad científica es encontrar nuevas alternativas terapéuticas que nos permitan gobernar o controlar el equilibrio inmunológico la homeostasis inmunológica o la tolerancia inmunológica sin la toxicidad asociada a estos fármacos pues bien en este sentido existen tres reglas de oro para conseguir la tolerancia inmunológica desgraciadamente todavía no conocemos ninguna de las tres entonces este es uno de los objetivos que el laboratorio de inmunoregulación que dirijo perseguimos desde hace muchos años del año 2014 que lo creamos y sin entrar en detalles lo que hemos hecho es investigar estos mecanismos de homeostasis y tolerancia inmunológica en distintas enfermedades a la conclusión a la que hemos llegado nosotros y otros muchos grupos es que la mayoría de los casos se debe a un desequilibrio entre dos elementos del sistema inmune por un lado las células efectoras encargadas de producir esas respuestas y también esos procesos inflamatorios patológicos y un tipo de células que se llaman células T reguladoras que lo que hacen es precisamente suprimir o evitar estas respuestas inadecuadas serían las responsables de mantener el equilibrio inmunológico correcto y evitar por tanto la mayoría de estas enfermedades a la vista de esta conclusión pues como podéis imaginar la terapia lógica o la solución lógica es muy sencilla de intuir es decir si al final es por un desequilibrio de que perdemos reguladoras o aumentan las efectoras pues bastaría que con una terapia celular con células reguladoras restablezamos ese equilibrio y esto es lo que muchos grupos en el mundo y muchas instituciones están explorando en los últimos diez años más o menos la conclusión a la que se ha llegado con todos estos estudios que se han hecho en el mundo es que esta terapia es segura porque emplea las propias células del paciente pero de momento no hay resultados de eficacia ¿por qué? pues porque todos los ensayos que se han hecho siguen la misma estrategia o el mismo modelo se tiene un paciente enfermo ya sea por una enfermedad autoinmune o porque vaya a recibir un trasplante se le realiza una féresis es decir se saca cerca de medio litro de sangre para purificar las células reguladoras contenidas en esa sangre estas células se cultivan en el laboratorio para tener un número mayor y se vuelven a reintroducir al paciente esperando restablecer ese equilibrio la razón por la que no funciona es porque estamos partiendo como material de partida estamos usando células reguladoras de un paciente adulto que por lo tanto son células senescentes y diferenciadas y se ha visto que su calidad y su capacidad supresora y su supervivencia también es muy baja y de ahí el efecto limitado en cuanto es eficaz otra de las limitaciones es que no se pueden utilizar nada más que en el propio paciente si yo las intento poner coger de un paciente sano y ponerlas en otro paciente van a ser reconocidas como extrañas y van a ser eliminadas haciendo la terapia inútil y la otra limitación es que no se pueden utilizar en el contexto pediátrico porque a un niño yo no le puedo sacar medio litro de sangre para conseguir células esto lejos de desanimarnos como nuestra investigación estaba muy centrada en enfermedades pediátricas nos hizo buscar y explorar fuentes alternativas de reguladoras y eso lo encontramos en el tejido tímico el tejido tímico es un órgano que se sitúa justo encima del corazón y es precisamente en ese tejido donde se producen las células terreguladoras este órgano involuciona con la edad siento deciros que todos los que estamos aquí nuestro timo ya no funciona funcionó durante la pubertad y durante la infancia pero ya no funciona y otro aspecto interesante es que cada vez que se realiza una cirugía para corregir cardiopatías congénitas como el timo cubre completamente el corazón los cirujanos se ven obligados a estirparlo y como no se puede reimplantar se desecha y se tira la basura pues nosotros aprovechamos esta oportunidad que nos ofrecía esta situación para recuperar esos timos del quirófano y explorar si podía ser una fuente de reguladoras dado que es ahí donde se producen y lo que nos encontramos es que sí no solo podemos conseguir células reguladoras sino que la calidad era infinitamente superior porque son células recién fabricadas no diferenciadas y por lo tanto con mayor capacidad supersora y mucho más potencial y lo otro que nos encontramos es la cantidad masiva que podríamos obtener a partir de medio litro de sangre de un adulto se pueden conseguir 30 millones nosotros a partir de un timo conseguimos 500 millones pero es que si encima los cultivamos unos pocos días en el laboratorio hemos conseguido llegar hasta 13.000 millones de reguladoras por un solo timo viendo el potencial que tenía esta terapia decidimos dar el paso como decía Ismael nosotros focalizados en el paciente decidimos llevar esto al paciente eso ha sido posible y no es lo habitual a que hemos conseguido fondos públicos y de una fundación privada que es la fundación familia Alonso para financiar estos primeros ensayos clínicos entonces nos lanzamos a hacer un ensayo clínico fase 1-2 que consiste en administrar células T reguladoras autólogas en niños trasplantados de corazón para prevenir el rechazo este ensayo clínico fue autorizado por la agencia de medicamentos en el 2019 hemos empezado ya a tratar pacientes y es pionero por dos razones por un lado es el primero en el mundo que administra una terapia celular a niños trasplantados pero sobre todo es el primero en el mundo que emplea células reguladoras obtenidas de timo en humanos por eso por ese carácter pionero es un ensayo que tuvo mucho impacto en los medios y os quería mostrar un poco por los resultados preliminares que estamos obteniendo este es el esquema del ensayo clínico aquí vemos como cuando un niño es candidato a trasplante recibir un trasplante de corazón nosotros cuando recibe su corazón y es trasplantado aprovechamos para recuperar ese tejido tímico en la sala blanca de nuestra institución preparamos las dosis terapéuticas para ese paciente y una vez que el paciente se ha estabilizado siete días después en la UCI le administramos en una única infusión la dosis de células reguladoras autólogas porque son de su propio timo y del propio paciente hasta la fecha hemos tratado cuatro niños con bastante éxito no hemos observado ningún evento adverso lo que confirma la seguridad de nuestra terapia y su factibilidad y aunque todavía estamos en estados como muy precoces del ensayo pues yo os quería presentar los resultados de la primera paciente que hemos tratado la línea azul lo que representa es la evolución de las células reguladoras en niños trasplantados en cuatro niños trasplantados que no han recibido la terapia con SIT-REP lo que vemos es que estas células reguladoras van disminuyendo paulatinamente desde ese nivel cero que marca los valores de reguladoras previos al trasplante vemos que disminuye paulatinamente y que un año después son un 30% inferiores a los de partida pues bien esta paciente que recibió una única infusión de células reguladoras siete días después de trasplantarse vemos el aumento muy grande nada más recibir la infusión pero lo más interesante es que esa reserva de reguladoras se ha mantenido en el tiempo durante más de un año por lo tanto estamos consiguiendo prevenir ese desbalance y probablemente prevenir el rechazo inmunológico sin embargo aparte de esta indicación en niños trasplantados pensamos que nuestra terapia podría tener muchísimas más indicaciones pensamos que constituye un arsenal con infinitas posibilidades para tratar esas enfermedades para que os hagáis una idea solo en nuestro hospital se descartan más de cien timos al año si decimos que de cada timo podemos conseguir decenas de miles de células reguladoras y cientos o miles de dosis podríamos tratar a muchos pacientes y por eso lo que estamos explorando es nuevas indicaciones lo primero que vamos a hacer hemos solicitado ya a la agencia la autorización para que nos autorice el ensayo es en este mismo año queremos tratar a pacientes adultos COVID que están en la UCI con estas células con el fin de revertir la tormenta de citoquinas y probablemente rescatarlos del fallecimiento o a lo mejor o al menos reducir su tiempo de permanencia en UCI y ya tenemos estamos en desarrollos preclínicos para explorar el uso de esta terapia en enfermedades autoinmunes enfermedad de Crohn grass versus ghost disease etc. este es un poco el concepto del ensayo clínico aquí en el ensayo clínico que queremos hacer en COVID nos enfrentamos a un desafío muy grande que es utilizar de forma halogénica nuestras células esto hasta ahora no ha sido posible pero hemos visto que en nuestra site y rec las reguladoras del timo son tan inmaduras o tan poco diferenciadas que no son inmunogénicas es decir pasan desapercibidas a un sistema inmune receptor y por lo tanto no van a ser eliminadas y eso nos abre la ventana a poderlas usar de forma halogénica lo que haremos es a partir de los timos que se desechan en el quirófano y por supuesto con el consentimiento informado y todos los requisitos éticos y morales produciremos dosis terapéuticas de estas células reguladoras que administraremos a aquellos pacientes COVID que están en la UCI con un diagnóstico de hiperactivación inmunológica es posible que el COVID afortunadamente lo curemos o por lo menos consigamos que su gravedad sea menor y cada vez haga menos fachas este tipo de terapias pero para nosotros supone una prueba de concepto ideal porque vamos a poder demostrar que estas células se pueden utilizar de forma halogénica en adultos y por lo tanto las podríamos luego emplear en trasplante de órganos sólidos en adultos en enfermedades autoinmunes etcétera pues bien y todo esto nos lleva a la creación de la empresa Zaytech hace unos años hablaba con el doctor Manuel Desco sobre la posibilidad de crear la empresa y me contó más o menos lo que ha dicho la primera diapositiva de qué supone crear una empresa y sobre todo al final me dijo que si yo estaba seguro de quererme meter en ese berenjenal mi respuesta fue no no me quiero meter en ese berenjenal pero con el tiempo hemos visto que es una necesidad es decir nosotros hemos llegado a un punto que afortunadamente con todos los fondos que hemos conseguido hemos podido desarrollar esos primeros ensayos clínicos pero ahora hemos tocado techo y nos va a resultar prácticamente imposible que esto llegue al mercado si no contamos con financiación privada de ahí esa necesidad de crear la spin-off porque es una herramienta para poder llevar esta tecnología primero al mercado y por supuesto al paciente y que se puedan beneficiar todos los pacientes la empresa la constituimos la hemos formado estos cuatro fundadores me acompañan tres personas que son investigadores también del grupo que han contribuido al proyecto y un poco lo que nosotros perseguimos con esta empresa pues es lo que acabo de decir en vista de los recursos limitados de fondos públicos que nos podrían permitir seguir avanzando con nuestra tecnología necesitamos atraer fondos privados a través de esta spin-off establecer acuerdos con empresas farmacéuticas y sobre todo pues buscar esas alianzas para que esto pueda desarrollarse se haga toda la parte regulatoria ensayos clínicos con muchísimos más pacientes y que pueda llegar al mercado la filosofía y los principios de nuestra empresa pues un poco son un desarrollo sostenible teniendo como comentaba Ismael siempre el beneficio del paciente como prioridad respetando la ley las regulaciones heredando los valores de nuestro grupo de investigación en cuanto a rigor científico y transparencia y principios morales y buscando también que haya un retorno máximo a la investigación es decir no solo que haya un beneficio económico para los inversores o la gente que participa en la empresa sino que eso también suponga un retorno para la investigación un poco cuando nosotros hemos creado la empresa es cierto que había parte de los deberes que ya teníamos hecho uno de los objetivos de la empresa es proteger esa invención nosotros ya por el asesoramiento de la unidad de innovación ya teníamos la patente hecha ya nos explicaron en su día que antes de publicar o de contar nada en un congreso hay que patentar por lo tanto eso nosotros lo teníamos cubierto ya hemos pasado a fase de extensiones nacionales en distintos países y lo interesante es que la autoridad evaluadora de la comunidad económica europea ha reconocido tanto la novedad como la actividad inventiva de nuestra patente por lo que pensamos que las próximas semanas o meses conseguiremos su autorización o su aprobación y la otra labor de una spin-off es valorizar la tecnología y ahí también nosotros tenemos mucho terreno ganado esto que expresioné aquí en esta gráfica es lo que se llama como el valle de la muerte en lo que es la innovación biomédica cuando tú inicias un proyecto la incertidumbre sobre los beneficios es máxima porque no sabes hasta dónde te va a llegar eso pero el riesgo económico es muy bajo porque no necesitas mucho dinero para hacer esas fases de investigación hiperclínica el problema surge cuando llegamos al punto en el que hay que empezar a hacer las validaciones clínicas la incertidumbre sobre si eso va a dar algo sigue siendo máxima porque todavía no has probado ni siquiera si es seguro si es factible pero el coste que tienen los ensayos clínicos hacen que el riesgo económico sea muy alto nuestra empresa al haber ya hecho fases 1 y fases 2 de ensayos clínicos pues podemos decir que hemos superado ya ese valle de la muerte y que ahora ya tenemos evidencias que hacen que el riesgo económico sea mucho más bajo y que por lo tanto podamos avanzar el estado por tanto actual de nuestra empresa de madurez es un TRL 7 porque ya nuestro producto se está usando en ensayos clínicos de fase 2 pues bien decidimos crear la empresa y nos llevamos a una primera sorpresa nuestro objetivo era captar al menos 50.000 euros en la creación de la empresa para mantener patentes y realizar estas actividades pero bueno primero fuimos una de las tres empresas seleccionadas del programa BES Startup aparte entre nuestros amigos familiares y la gente que ha participado en el proyecto pues preguntamos si alguien quería aportar algo participar en la empresa y nos llevamos una gran sorpresa de que todo el mundo quería participar Génesis aparte de su asesoramiento que ha sido vital en toda la Génesis de esta spin-off pues también decidió tener una aportación económica además pues a través de Judith que la persona acabada de hablar antes pues nos puso en contacto con un business angel con un emprendedor que es Iñaki Berenguer que también hizo una aportación hemos sido seleccionados también con el programa Startup y al final con todo este ecosistema que hemos creado y también con el apoyo de RCD y del equipo de Judith pues estamos digamos avanzando la empresa estableciendo objetivos muchísimo más ambiciosos que los que teníamos antes de crearla entonces bueno uno de los primeros ejercicios que voy a intentar y rápido es situar en qué contexto se iba a situar nuestra tecnología es decir cuál es el mercado cuáles son los competidores que iba a tener nuestra tecnología como decimos las células T reguladoras provienen del timo en el timo se producen todos los linfocitos las reguladoras son un tipo de estos linfocitos T y la mayoría de las compañías que ya existen bastantes en el mercado explorando el uso de las células reguladoras se basan como decía al principio en coger la sangre periférica de los pacientes e intentar purificar estas células reguladoras algunas han decidido modificarlas genéticamente seleccionar las naif que son las más jóvenes un poco para compensar evitar todas estas limitaciones que mencionábamos antes otra estrategia muy interesante es utilizar las de cordón umbilical al coger células reguladoras de cordón umbilical solucionamos el problema de la senesencia o el envejecimiento de las células de los adultos son células con muchas mejores propiedades y más jóvenes la limitación principal es que en el cordón umbilical hay muy poquísimas células reguladoras es decir la cantidad es mucho más limitante que la sangre periférica pero aún así ya hay empresas que están explorando utilizarlo como fuentes reguladoras lo interesante y bueno también se ha hablado esto está en fases como muy preliminares todavía de que a partir de células madre yo las podría enseñar a ser células reguladoras pero como digo yo siempre no es lo mismo vestir a alguien de policía que coger a un policía que esté realmente formado y especializado en esa labor y yo creo que lo de las células madre transformarlas en reguladoras podremos conseguir un efecto transitorio similar a la de una reguladora pero nunca podría ser una terapia definitiva pues veo lo interesante es que Zaytech es la única empresa en el mercado que tiene protegido el usar estas reguladoras provenientes de tejido tímico con las ventajas que ello supone y en ese ejercicio de comparar tecnologías nosotros decimos esto es un ejercicio nuestro interno no está basado todo en artículos científicos pues si analizamos el rendimiento de cada estrategia la calidad del producto que se obtiene en cuanto a su supervivencia su capacidad supersora fenotipo etc la versatilidad si se puede utilizar en distintas enfermedades o distintos pacientes el que se pueda usar de forma alogénica o no si hay ya ensayos clínicos en marcha pues analizar todas estas tecnologías vimos sorprendentemente que la nuestra a pesar de ser una empresa acaba de nacer su tecnología está mucho más avanzada que las demás porque tiene muchísimo potencial el producto tiene una calidad infinitamente superior a las demás tecnologías y ya hemos iniciado algunos ensayos clínicos que demuestran su posibilidad y su seguridad en este punto este digamos sería el pipeline de nuestro grupo de investigación pero una de las cosas de las primeras cosas que Joseph Lewis nos indicó es decir una empresa no puede tener un abanico de indicaciones tan amplio hay que focalizar los esfuerzos en una indicación prioritaria para poder atraer inversores entonces en ese ejercicio decidimos centrarnos inicialmente en el rechazo trasplante porque es donde nosotros ya teníamos un TRL 7 es decir un estado muy avanzado y datos clínicos porque además el ensayo que vamos a hacer en COVID nos va a valer la preclínica de ese ensayo para poder utilizar las reguladoras de forma halogénica en adultos trasplantados y sobre todo porque en un análisis que nos realizó Génesis pues identificó que es un mercado pues muy interesante por un lado aparte del mercado que suponen estos más de 140.000 trasplantes que se realizan al año pues España es el líder mundial en donaciones y en trasplante por lo tanto es el contexto idóneo para realizar este tipo de terapias esa va a ser la indicación prioritaria de CITEC nosotros además queremos desarrollar toda la parte científica tenemos pendiente que está en curso establecer un convenio con la institución con el hospital y con el Instituto de Investigación Sanitaria para seguir desarrollando toda la parte científica y entre otros objetivos pues nos planteamos explorar el escalado de nuestro producto hasta ahora no hemos necesitado cultivarlo ni expandirlo porque tenemos muchísimas células pero para llevarlo al tejido industrial pues hay que explorar hasta dónde lo podemos expandir si lo podemos congelar cómo se puede transportar y ese tipo de cosas que queremos abordar y en cuanto al desarrollo empresarial pues también identificamos una serie de necesidades la primera es profesionalizar digamos la dirección de la empresa los cuatro fundadores como os he dicho somos investigadores de esta casa con cero experiencia digamos en el mundo empresarial y lo que hemos hecho pues primero es reclutar un CEO internacional como bien decía Joseph Lewis no es alguien que ha surgido del grupo de investigación pero si es alguien con mucha experiencia en un producto muy similar al nuestro y que ha tenido éxito en ese desarrollo vamos a incorporar un office manager y tenemos pues bueno una serie de hitos que queremos alcanzar que más o menos se resumen en esta diapositiva nosotros queremos cerrar una ronda presemilla en los próximos seis meses que ya mencionaba Joseph Lewis de en torno a tres, cinco millones de euros que nos va a permitir seguir avanzando en todo el tema de regulatoria la cartera de patentes etcétera y ya con vistas a iniciar ensayos clínicos en adultos trasplantados con hígado o con riñón para ya ir preparando una serie esa de aquí a dos o tres años en cuanto al CEO que se ha incorporado el 1 de octubre es decir ha empezado esta semana me ha pedido que por favor no revele su identidad que le gustaría pues hacer un comunicado oficial y hacer una presentación oficial pero ya se adelanto que hemos captado un CEO con mucha experiencia en el campo de hecho su puesto anterior como CEO en una empresa Biotech era una empresa que ha desarrollado terapias celulares también en Estados Unidos es alguien que viene de California no es de aquí de España y consiguió vender esta empresa esta spin-off que desarrolló por más de un billón es decir por más de mil millones de dólares entonces esperamos que próximamente lo podamos presentar pensamos que es alguien que puede aportar muchísimo a la empresa sobre todo esa experiencia que nosotros no tenemos y ya para terminar y con esto termino me vais a permitir compartir una reflexión muchas veces el publicar un buen artículo en una buena revista es el final del camino pero como bien decía Ismael no debe ser la meta en el final del camino sino que hay que intentar que nuestra investigación llegue también al paciente y a veces yo en mi experiencia en este tiempo he visto que en la única vía la mayoría de los casos es emprender otro camino que es más desafiante que es todo lo que se ha comentado hoy en la jornada de desarrollar la propiedad intelectual buscar la comercialización a través de una spin-off o a través de una farmacéutica porque la mayoría de los casos en el campo de la vía de medicina es la única vía de que esto pueda llegar al paciente dado que normalmente una empresa pequeña nunca va a poder asumir todo lo que se requiere para que un medicamento sea autorizado por las agencias del medicamento y que al final llegue al paciente afortunadamente en España hemos dejado atrás aquella frase de que investiguen otros pero parece que ahora hemos caído en eso de que transfieran otro porque esto es muy difícil entonces vamos a intentar yo quiero animar y creo que esta jornada va a contribuir a ello vamos a animar a que se explore esta otra vía porque eso también puede suponer como ya se ha comentado un retorno económico o sea no solo para los inversores que participen en esa empresa sino que puede ser también un retorno económico para la investigación para el centro para la institución y para los investigadores para que sigan desarrollando su labor y muchas gracias a todos una pregunta de la audiencia creo que no se puede ir por el micrófono lo digo por los que están Sí, soy Josep Martí de la Universidad de Carlos Tercera de Madrid enhorabuena por el proyecto y la exposición me ha parecido brillante una pregunta que quería hacerte es cuando habláis de terapias de celulares autólogas tiene ese impedimento de que el paciente tiene que dar las células luego tratarlas y volverlas ¿habéis pensado cómo sería el modelo de hacerlo por ejemplo escalable a nivel de Europa? ¿traerías al paciente aquí o traer sus células las llevarías? Esa es una excelente pregunta y uno de los argumentos que nosotros utilizamos para demostrar que nuestra tecnología puede ser muy interesante como bien dices y tenemos el ejemplo de las células de las terapias CAR-T en cáncer ese abordaje autólogo tiene varias limitaciones primero partes de células de un paciente que ya está enfermo algo no ha funcionado sus reguladoras a lo mejor no han funcionado si ya ha desarrollado algún tipo de enfermedad autoinmune segundo el coste es altísimo si para cada paciente tienes que hacer un procedimiento de purificar esas células en una sala GMP etcétera el coste es altísimo no todas las instituciones tienen las instalaciones una sala GMP para hacer ese procesamiento por eso al final lo de las CAR-T se envían a Estados Unidos con el coste de transportar todo eso y otro tema muy importante es que si yo tengo que esperar un mes para que desde que el paciente le diagnosticó la enfermedad preparar su terapia en algunos casos no va a estar disponible cuando lo necesito porque puede ser una intervención urgente ahí es donde nuestra tecnología abre un mundo totalmente nuevo que si nosotros las podemos usar de forma halogénica es decir tener almacenado y criopreservarlas es decir tener un stock almacenado de nuestras células podríamos decir ready to use y off the cell es decir que las células provenientes del timo de un niño las puede utilizar en cualquier paciente eso posibilitaría precisamente lo que tú dices a que se pueda tener un biobanco con estas células que pocos centros productores sean los que hagan ese esfuerzo de producir las salas blancas pero que en cualquier centro sanitario en cualquier institución ya sea en la región que sea puedan recibir estos viales congelados y administrarse a los pacientes además puede ser no contestado Rafael ¿cómo ha quedado tu vinculación en eso que explicaba Judith y con esa ayuda que habéis tenido como investigador y como participante en la empresa y empleado público? esto ha sido un quebradero de cabeza y gracias a que Judith nos ha aclarado todo esto hemos encontrado una vía al final lo que ha quedado es que yo sigo siendo personal de la fundación del hospital los tres socios fundadores que me acompañan siguen siendo personal del hospital entonces por conseguir levantar con la nueva ley las incompatibilidades podemos tener más de un 10% de la empresa pero nuestra labor en la empresa es que no podemos tener un cargo oficial en la empresa entonces ahora mismo yo soy administrador único de la empresa pero me he tenido que hacer autónomo para poder ser administrador único de la empresa y poder mantener mi puesto aquí y el resto de mis compañeros lo que hace es una prestación de servicios siempre que tu dedicación siga siendo una dedicación completa a tu contrato en la fundación investigación pues tú por una prestación de servicios facturas una serie de horas a la semana diciendo que vas a trabajar los sábados de 8 a 2 y eso te permite recibir un tipo de compensación económica en la realidad pues estamos trabajando 12 o 14 horas al día aunque no se reconozca oficialmente que estamos digamos realizando esa labor en la empresa bueno muchas gracias vamos a ir con la última de las presentaciones de la jornada de mañana muy buenas Javier de Castro Carpeño que nos acompaña en esta última presentación que se titula asistencia sanitaria e investigación biomédica yo creo que esto no está si está funcionando ahora sí es posible emprender Javier es jefe de sección de oncología médica del hospital universitario La Paz en Madrid y además es director de la unidad de innovación del instituto de investigación sanitaria del hospital de La Paz es profesor asociado de oncología en la facultad de medicina de la universidad autónoma de Madrid y codirector de la cátedra de medicina de innovación sus principales áreas de interés asistencial y científico están centradas en la biología molecular del cáncer de pulmón y otros tumores torácicos estudio de factores predictivos de respuesta a los tratamientos oncológicos mediante técnicas de alto rendimiento estudio de factores etiopatogénicos de la enfermedad y la aplicación de distintos tratamientos a estos pacientes ha publicado más de 200 artículos en revistas internacionales es miembro de distintas sociedades científicas nacionales e internacionales miembro de la junta directiva de la sociedad española de oncología médica y actualmente es presidente de ICAPEM Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres muchas gracias Javier muchas gracias Ismael muchas gracias a todos a Gregorio Marañón especialmente a Manolo Desco que yo creo que como se ha dicho fue el que abrió el camino y el que nos abrió a muchos el camino precisamente para la innovación después de la excepcional charla del doctor Correa yo voy a ser mucho más mundano voy a bajar un poco a este reto que también es un reto de cómo hacer que un hospital como el Marañón como la Paz estos grandes monstruos puedan ser emprendedores puedan ser innovadores en definitiva y lo ha dicho Rafa muy bien al final lo que trabajamos es para el paciente y precisamente la creación de estos centros de investigación asociados a los hospitales lo que traían de alguna u otra forma era la excelencia a la asistencia del paciente porque en definitiva es para lo que trabajamos y cuando juntamos estos institutos de investigación con la actividad del hospital lo que conseguimos fijaos de alguna forma es investigar pero la investigación tiene que tener una traslación el modelo de investigación de los institutos la investigación básica tiene que estar en otros centros la investigación traslacional es la que tiene que dar tan los hospitales para contestar las preguntas que necesitan nuestros pacientes esas necesidades no cubiertas que eso es fundamental pero en definitiva la investigación se acaba convirtiendo en innovación farma tenemos mucha nuevos fármacos e innovación tecnológica gracias a eso es como mejoramos la excelencia de nuestros pacientes y el gran reto es como hacer converger al hospital con el instituto de investigación y fijaos que yo ahí pues no sé si me he quedado corto o largo en esa convergencia pero posiblemente es muy complicada porque yo que soy oncólogo y como digo siempre me pagan por ser oncólogo y veo pacientes cuando puedo todos los días pues mucha gente piensa que trabajo en el IDPAD y luego la gente del IDPAD parece que son investigadores que no conocen al hospital y yo creo que lo fundamental es esa convergencia entre estos dos personales o incluso que lleguemos a un punto en el cual poseamos multiusos como a veces nos consideramos muchos donde seramos asistenciales algo de investigadores algo de innovadores y una cosa importante es el tema de la financiación que al final debe ser la rueda que mueve todo y yo creo que la parte de investigación seguimos con la filosofía de ayuda a mí el concepto de ayuda es un concepto que te genera prácticamente que necesitas algo para seguir no hablamos como os hablaba de los centros americanos de que sean autoeficientes de que sean incluso generadores de fuente de recursos y yo es algo que insisto mucho a mis gerentes de que sé que la paz tiene un presupuesto que el marañón tiene un presupuesto pero que en definitiva investigar o incluso asistir a los pacientes no es un pozo sin fondo sino que puede ser un pozo con retorno y creo que eso es fundamental el generar el concepto de que podemos tener una institución sanitaria muy compleja como una fuente de recursos me gusta poner esta imagen porque fijaos que se habla de I más D siempre traslacional pero cuando nos vamos a ver qué es lo que estamos haciendo estamos hablando de fármacos de conexión de la investigación de transparencia y obtención de datos que es en lo que estamos y de apoyo en soluciones tecnológicas es decir estamos hablando de innovación y estamos hablando de emprendimiento mucho más que de investigación como tal y creo que los hospitales otra de las grandes oportunidades que tenemos es la innovación abierta a mí me gusta hablar de transferencia inversa yo que soy tengo muchísimos ensayos clínicos en cáncer de pulmón y ahí está muy bien regulado cómo investigamos con fármacos creo que el hospital pierde muchas oportunidades y por ende el instituto de investigación a la hora de poder colaborar con empresas tecnológicas en este concepto de innovación abierta o de innovación conmigo yo o de transferencia inversa porque muchas veces nos llega la tecnología somos los generadores del resultado de esa tecnología y sin embargo acabamos comprando la tecnología lo cual no es algo como muy fácil de entender en muchos casos es evidente que el marañón la paz tenemos ya hemos conseguido unos ecosistemas muy importantes con unas plataformas de investigación que podían ser mucho mejores pero desde luego son bastante consistentes y hemos podido ir creciendo donde insisto que en definitiva tenemos que tener al paciente como centro y creo que los investigadores es algo que repetimos no deben solo tener al hospital como un tomador de muestras o de datos clínicos sino deben contestar preguntas que solucionen la vida de los pacientes y este punto es fundamental y aunque a veces la división no es fácil pero voy a distinguir lo que yo he visto en los años yo llevo en la unidad de innovación desde 2012 de lo que ha ocurrido entre el modelo de investigador y el modelo de innovador por la parte asistencial no se deberían diferenciar pero por desgracia en muchos casos sí que lo tenemos o por lo menos para esta presentación sí que me gustaría diferenciarlo lo ha dicho Rafa y lo repetimos todos quien va a un centro de investigación hoy en día o una grada de investigación que es en muchos casos de mucho sufrimiento de muchos años y de poco retorno pues nos encontramos con que en definitiva busca una publicación para mejorar su currículum y para volver a financiar un proyecto muchas veces subóptimo con lo cual hacemos un esfuerzo para obtener una financiación donde tenemos un retorno que muchas veces es intangible más prestigio más publicación más índice H pero con un crecimiento limitado muchas veces lo único que hacemos es que convertimos a los investigadores en funcionarios se tienen que estar de alguna forma autofinanciando pero siempre tienen un techo en esa situación ya se ha hablado de lo que es innovación pero en definitiva es la investigación genera conocimiento la innovación es muy importante que dé un conocimiento que genere valor y creo que esto es algo que tenemos y en los años que llevamos en las unidades de innovación creo que hemos hecho una labor evangélica de predicación permanente en este concepto pero creo que por lo menos en el área de investigación ya lo vamos consiguiendo porque un investigador de un centro como Marañón como el 12 de octubre como Valdebron pues empiezan a tener claro que esto no acaba ni en una publicación ni en una protección que esto tiene que dar lugar a una transferencia y a un retorno y a veces se equivoca el retorno con simplemente un retorno económico cuando el retorno puede ser un valor que puede ser un valor muy importante para una institución que por supuesto lo hemos visto en el modelo del doctor Correa puede generar recursos económicos importantísimos pero también puede generar de una forma casi inmediata respuestas a pacientes COVID en un momento de crisis como el que hemos vivido por lo cual la propuesta que hacemos siempre al investigador es decir introduce el concepto de emprendimiento y algo tan tonto como el que en los proyectos de investigación de diferentes convocatorias se pida este concepto de emprendimiento que ya lo piden muchas de las convocatorias pero que es algo fundamental que el investigador ponga si va a pedir una patente si va a pensar en generar un retorno etcétera que de alguna forma a ese retorno intangible que no le permite crecer mucho le pueda dar también un retorno tangible a veces monetario pero a veces simplemente que el genere desde luego una mayor capacidad de crecimiento en su propia carrera investigadora la primera spin-off la creamos en La Paz en 2014 y nos costó mucho tuvimos que cambiar hablar con la consejería con varias consejerías cambiar la ley del protectorado de fundaciones entonces por desgracia no teníamos Joseph Lewis no habían montado la empresa todavía y entonces pues fue una spin-off que todavía sigue funcionando pero creció como ha dicho Manolo a primera hora como no deberían crecer porque no teníamos este roadmap que hoy tenemos y sabemos cómo tenemos que desarrollar esto de hecho esa spin-off sigue funcionando pero como digo tiene problemas de financiación porque posiblemente la filosofía de origen no es la que debemos tener hoy pero sin embargo tanto en varios hospitales también en La Paz una en la que yo también estoy involucrado que es un proyecto de spin-off que es Lucadia pues se basa insisto en una colaboración y en esto creo que es fundamental que trabajemos clínicos con investigadores básicos de las instituciones para contestar preguntas en este caso relacionadas con cáncer de pulmón se desarrolla una tecnología de biopsia líquida basada en microRNAs en exosomas y se llega finalmente a un resultado que es donde se está trabajando con lo cual para esto ha habido que pasar por varios proyectos de financiación por varios proyectos de protección la investigadora que lo lleva que la doctora Evañez de Cáceres ha tenido también que formarse con diferentes proyectos uno de ellos Cansa Impulse en el desarrollo precisamente de no debe ser evidentemente hacer un un máster un MBA pero sí lógicamente saber de qué estamos hablando con lo cual la parte de investigación está muy bien y creo que la vamos focalizando adecuadamente pero la masa crítica de investigadores es la que es y no da muchos centros para más entre otras cosas porque el dinero de contratación y las dificultades de contratación son las que son y por otra parte también porque los medios técnicos o el propio espacio es muy limitado con lo cual ¿qué ocurre? ¿podemos crecer a nivel de la asistencia sanitaria? pues este creo que es el gran reto y la gran pregunta que comentaba fijaos todos los hospitales se llaman universitarios es decir que el primer punto que todo el mundo tiene en la cabeza es hacer docencia y todo el mundo quiere ser profesor de algo con lo cual está muy bien la investigación es otro punto pero ya se nos va quedando gente en el camino pero ya la innovación por supuesto mucho más si pongo en la izquierda la parte que está con el paciente el personal médico y personal de enfermería pues posiblemente muchos aquí en La Paz hagan docencia y algunos bastantes intenten hacer investigación pero nos olvidamos de otro grupo muy importante que hoy en día se está generando cada vez más como por ejemplo los servicios de informática donde posiblemente tengan que dar un apoyo y su apoyo parta de la parte de abajo curiosamente de la parte de innovación pero una persona que está trabajando en el hospital de alguna forma ve esto como una escalera muy larga donde tiene un gran escalón que es la atención del paciente pasamos horas viendo pacientes nos come la asistencia podemos llegar a la docencia podemos llegar un poquito de investigación pero desde luego la innovación nos queda en el último peldaño y desde luego muy lejos ¿qué necesitamos para mejorar esto dentro del personal sanitario? pues que la persona apueste si no hay un interés personal es muy difícil que apueste en la institución tener información y formación y ser acompañado de la mano y en esto las otras creo que han sido fundamentales y que luego la persona ve que finalmente tiene un valor me encanta esta imagen porque más imagen de innovación y de desarrollo que esta enfermera en una unidad de cuidados intensivos o de reanimación no lo hay y están haciendo emprendimiento e innovación permanente y todos sabemos que el área por ejemplo de enfermería es un gran área a explotar dentro de las unidades y de los centros de innovación necesitamos como decía que la persona apueste por el cambio hay que moverse hay que perder el miedo y hacer las cosas diferentes no vale quejarse permanentemente de que no lo sabemos o que todo funciona mal y no entrar a ser motor del cambio pero esas personas no solo necesitan apostar por el cambio sino necesitan lo que está a la derecha que es motivación y para eso también necesitamos el apoyo de compañeros y el apoyo de la institución centros tan grandes tenemos una oportunidad vamos a decir de negocio brutal porque tenemos en un centro como La Paz pues más de un millón de visitas más de 7.000 trabajadores sanitarios etcétera etcétera que conocéis y que puede ser igual aquí y ya conseguimos después de esa labor de muchos años remando que en 2021 en este caso la gerencia del hospital pusiera en marcha una unidad de innovación del hospital que se llama la Paz 5.0 no han sido muy innovadores en el nombre pero es así y lo importante es que como veis sí que ya hay un organigrama con muchas personas que quieren hacer pocos recursos por el momento pero creo que es la primera pata importante donde pues podamos desarrollar aspectos como telemedicina big data gestión 3D y smart building que es importante porque como sabéis es uno de los hospitales que en algún momento construiremos como nuevo con lo cual creo que es muy importante pero siempre con el concepto del personal trabajando con el paciente centrado que creo que es algo fundamental luego las personas que vienen a la unidad de innovación como os pasará en las distintas unidades pues muchas veces llegan y tienen una idea muy buena pero nadie se ha explicado que esto es una travesía del desierto ya no digo el valle de la muerte que es más adelante pero que es una travesía que en muchos casos no conocen que se les puede acompañar pero que muchas veces pues necesitan desde luego de conocimiento conocer qué es lo que quieres desarrollar en qué grado está tu desarrollo conocer que lo tienes que proteger intelectualmente industrialmente estos son estos son gráficos obtenidos del documento de la Comunidad de Madrid precisamente que creo que es fundamental tener este tipo también de documentos de apoyo y esto muchas veces no lo conoce la gente y esto creo que es fundamental porque muchas veces la gente interpreta innovar como ganar dinero y no se da cuenta que hay un proceso muy complicado por medio pero que se puede desarrollar si se apoya convenientemente y aquí en este apoyo las unidades de innovación son fundamentales en todas las etapas de asesoría de conocimiento de acompañamiento pero desde luego fijaos que en muchos casos aparece financiación 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 porque es la única forma de poder llegar al objetivo y yo también hablo de apoyo institucional porque si no hay apoyo institucional si no hay una vamos a decir así una orden por parte de la dirección de ir a muerte en esta línea se va a poder avanzar muy poco por lo tanto es una forma de pensar es muy importante que en un hospital o en un centro sanitario se hable de la necesidad no cubierta está muy bien investigar cosas publicar cosas que pueden ser muy relevantes a corto o largo plazo pero sobre todo pensar que lo que vayamos a hacer debe ser deseable porque sea útil debe ser viable y debe ser factible y en todo este proceso que llamamos de todos sabéis muy bien de design thinking de nuevos métodos de aprendizaje etcétera es fundamental porque necesitamos una forma de trabajar para saber qué objetivo queremos y en esto de nuevo y tema nos ha ayudado mucho Génesis nos está ayudando mucho y también la ayuda entre todos creo que nos ayuda mucho y la financiación creo que es fundamental en las distintas etapas hoy en día cuando queremos emprender algo ni las unidades de innovación ni los centros de investigación ni los hospitales tienen recursos para financiar o para cubrir esas patentes como comentabais que 10 años después la gente te sigue reclamando que le sigas cubriendo una patente que no ha dado ningún retorno en 10 años entonces este concepto es que las cosas valen y hay que financiar es muy importante y finalmente ¿para qué? la gente quiere un algo si hace las cosas lo primero satisfacción personal que mucha gente posiblemente los que estamos aquí nos basamos sobre todo en la satisfacción personal y es una vacuna para no quemarnos lo segundo es el reconocimiento que también puede ser interesante lo tercero es lo que se ha dicho estamos pidiendo permanentemente reconocimiento laboral porque se puntúa en una OPE una tesis doctoral y no una patente o no se puntúa el cargo de innovación que pueda tener una persona los hospitales no solo es un retorno económico sino es un valor la mejora de procesos es una gran oportunidad para los centros sanitarios y finalmente como os ha dicho y en lo que estamos centrando la jornada también en la parte económica ¿por qué no? también no tener un resultado algunos casos que voy a pasar porque ya algunos han comentado de mi hospital pero que lo importante es necesidad no cubierta ictus problema comunicación de aphasia desarrollo de una herramienta interviniendo diferentes actores del hospital y de universidades que creo que esto es fundamental en este caso desarrollado por un neurólogo ya se ha hablado de lab devices para ostomía desarrollado por enfermería otro proyecto Specular Face desarrollado por fisioterapia es decir el hospital como hospital puede generar también investigadores innovadores fuera de lo que es la investigación convencional ya estoy terminando simplemente estas son los perfiles de lo que debe ser un profesional sanitario del futuro que desde luego somos supermanes pero lo importante es que el emprendimiento también está incluido por lo tanto ¿se puede emprender en el entorno sanitario? sí ¿es difícil? muy difícil necesitamos un proceso de cambio de adaptación al cambio de la institución de adaptación al cambio de los empleados hay que generar una cultura clarísima a veces la cultura en España es la envidia si ves que el de al lado lo hace entonces te picas pero cualquier procedimiento puede ser bueno y necesitamos seguir trabajando y que las unidades de innovación sigan creciendo porque en definitiva la idea es como decía que el entorno sanitario es un centro de valor no solo es un centro de gasto y creo que esto es un concepto que cada vez vemos más el valor que tiene el dato sanitario el valor que tiene lo que estamos haciendo a veces tratar y curar a un paciente no es gastar dinero sino invertir en la salud del paciente nada más y muchas gracias y este será posiblemente cuando lo veamos dentro de muchos años una buena oportunidad para seguir innovando en un nuevo centro sanitario nada más y muchas gracias me ha ahorrado cinco minutos o sea que bien hola muchas gracias Javier totalmente de acuerdo en todo lo que has comentado y en el tema de incentivos ¿cómo ves tú porque yo lo desconozco ¿cómo es flexible el sistema sanitario no sé si madrileño en concreto o en general a nivel español para el tema de la dedicación porque claro si es difícil atender pacientes si es difícil investigar y como has dicho más innovar la dedicación que tienen estos superhéroes que se deciden a dar el paso en horas de trabajo ¿se les puede ver reducida esa dedicación para dedicarse a innovar o no estamos todavía en ese punto? yo te diría que por desgracia no estamos en ese punto pero es algo que llevamos años tras año trabajando algo tan sencillo como en un baremo de una oposición incluir esto o sea eso es un simple reconocimiento o a la hora de contratar a una persona hacerle una entrevista con una pregunta que tenga que ver con esto también eso creo que es fundamental horas de dedicación porque al final tú necesitas tiempo para dedicar en el modelo de investigación hemos generado mucho modelo de intensificar personal precisamente para liberar y también puede ser un buen modelo la intensificación en este sentido pero esto está muy bien contemplado cuando nos vamos al personal médico si nos vamos a otro tipo de personal es mucho más complicado yo también y no lo he apuntado y me alegro que ahora que me lo recuerdes estamos en un momento donde hay que generar nuevos perfumes laborales asociados a la innovación ahora el sistema no te permite de una forma sencilla contratar un informático un ingeniero biomédico hemos generado una especialidad como la ingeniería biomédica y la contratación directa tanto por parte del hospital sobre todo es muy complicada entonces al final el modelo los perfiles profesionales cambian con lo cual necesitamos eso entonces yo te digo que eso que tú dices es cierto tenemos que seguir trabajando en esa línea porque es fundamental donde se reconozca la gente emprendedora porque a veces emprender no es tampoco tener una spin-off es a cambiar el funcionamiento de una planta o pasar de una planilla a hacer guardias en un papel como se siguen haciendo en muchos hospitales a una aplicación que puedas hacerlo de una forma mejor o sea es un cambio de idea o sea un cambio de visión y creo que eso es el primer paso creo que modestamente se está consiguiendo es verdad que estamos hablando de 7.000 personas si conseguimos mover a un 1% son 70 que bueno pues empiezan a mover si vamos incrementando ese porcentaje pues bueno podremos hacer que las cosas vayan mejor pero yo creo que soy optimista porque soy oncólogo con lo cual soy muy optimista y encima de cáncer de pulmón y al mismo tiempo la innovación sanitaria creo que también requiere mucho optimismo una última pregunta por favor vamos a tener la oportunidad de estar a la hora de la vida bueno la pregunta la verdad que tenía era la misma que ella realmente bueno yo soy Guillermo Rodríguez soy médico anestesista del Marañón uno de los agradecidos del Aguay y realmente creo que nos estamos comparando mucho con otros países pero me parece que uno de los problemas es el que ya mencionaba realmente es el tiempo hablamos en nos falta financiación pero nos falta financiación para ese tiempo yo el 100% de mi actividad es asistencial clínica el 100% no el 99% entonces el 115% eso sí entonces creo que es muy difícil de saber esta actividad si no si no si no tienes financiación para que no se menoscabe la actividad que dedicas a los pacientes pudiendo realizar la otra ¿cómo estamos de lejos? ¿hay algún plan para que los médicos o enfermeras tengan tiempo que dedicar en exclusiva a eso sin que se menoscabe la atención yo no soy quien porque no soy gestor soy un simple empleado por la tarde quiero que hablar a la comunidad de Madrid pero también es verdad que yo creo que se va avanzando poco a poco por ejemplo un modelo el programa Río Ortega de investigación de un médico seguido de un Juan Rodés acaba y en teoría se va a la calle pues hay comunidades autónomas que ya tienen el compromiso de esas personas con tratarlas como con un perfil de investigación unas horas asistencia a otras es decir que tenemos que ir moviéndonos en esos en esos cambios aparte que los retornos por ejemplo que se hacen en muchos de los servicios que trabajamos con ensayos clínicos se reinvierten precisamente en esto los retornos de innovación se pueden revertir muchas veces en esto que no sería lo más deseable pero yo creo que es la forma por lo menos de empezar a mover creo que se están haciendo cosas y que se pueden mejorar estamos lejos creo que sí pero podemos seguir si yo también soy asistencia soy radio intervencionista en tu hospital como director de innovación desde el punto de vista práctico ¿cómo ejerces lo que has comentado de pasar la consulta y de pertenecer a ese organigrama que se hará por ahí ¿os han llegado liberado de alguna forma o sigue siendo voluntario? yo me liberé parcialmente hace unos años pero parcialmente en un momento determinado con una consulta que cada vez ha crecido más y yo lo que hago pues por ejemplo es parte del retorno a mis ensayos clínicos es contratar a una persona para que hoy pueda estar aquí apoyo institucional es que tú el apoyo institucional te autoemprendes y realmente logras hacer lo que estás haciendo bueno eso no está mal porque por lo menos te dejan que hay sitios donde no te dejan con lo cual hay comunidades autónomas donde no te dejan pero creo que eso es importante tener ya lo he dicho por lo menos nosotros tenemos apoyo institucional y por lo menos ya organización institucional yo me acuerdo con el COVID que a mí me llegaban proyectos de innovación que yo no sabía a quién dirigir y ahora por lo menos sé que si llega a un tema de datos a quién tengo que hablar en el hospital o lo que sea con lo cual el apoyo institucional es muy importante pero es verdad fíjate hace un par de años antes del COVID estuvimos en el más general en una iniciativa también y temas y el jefe de endocrino que es español tiene 100 endocrinos allí decía que todos los años que él les decía a sus médicos o sea él la institución tú tienes que ver tantos pacientes a la semana o lo ves tú o lo ve otro y entonces había gente que pasaba un día a la semana y otro que pasaba cinco también es verdad que lo que no tiene mucho sentido es que se hable de una carrera profesional y cuando ya llevas unos años en esto sigas sigas teniendo que buscar por favor el residente de último año que te ayude eso es lo que yo creo que tendría que mejorar pero creo que que se pueden dar iniciativas para que puedan seguir para seguir avanzando yo creo que si nos quedamos en el no se puede no hacemos nada bueno muchas gracias a todos excelente sesión la de esta mañana seguro que esta tarde va a estar al menos a la altura ahora sí bueno voy a intentar sustituir a Ismael lo que queda de tarde ser los más rápidos a pesar de la dificultad que tenemos a estas horas y bueno también no depende solamente de mí depende también de los ponentes así que os pido máxima colaboración también con esto en la medida de lo posible y bueno y ahora ya retomando por la tarde tenemos a un ponente aquí también de la casa y bastante digamos fiel usuario de los servicios de la UAI también desde hace mucho tiempo el doctor Alberto Alberto Lázaro Fernández es doctor en bioquímica biología molecular y biomedicina es director del laboratorio de fisiopatología renal del instituto de investigación de tarea Gregorio Guarañón y profesor de fisiología renal no fisiología en la facultad de medicina de la universidad competencia de Madrid e hizo el doctorado en la fundación Jiménez Jiménez Díaz bajo la dirección del doctor Jesús Ejido y se centró sobre todo en la búsqueda de mecanismos celulares y moleculares implicados en las enfermedades cardiovasculorenales en 2007 comienza a trabajar en el como investigador postdoctoral del laboratorio de fisiopatología renal del instituto de investigación sanitaria Gregorio Guarañón entonces dirigido por el doctor Alberto Tejedor que ha hablado antes de él con el objetivo principal de comprender mejor los mecanismos celulares y moleculares de la tensión renal aguda y su prevención mediante la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas y estrategias protectoras y bueno luego ya ha completado sus dos estancias en la Harvard Medical School y la Universidad de Nueva York autor de 52 artículos científicos publicados en revistas internacionales con un índice de HD21 e inventor de tres patentes es relacionado con el daño renal y la celestatina y es miembro también de redes temáticas en fracasos renal a nivel regional y estatal como son Cifra y Rickors en el año 2020 funda la spin-off spin-off de Lara Pharma de la que es CEO si no me equivoco director y es de ella de la que nos va a hablar ahora sobre lo que ha hecho y lo que va a hacer en los próximos años adelante muchas gracias Antonio por la presentación quiero dar las gracias a la unidad de innovación por bueno pues primero por haber organizado la jornada de emprendimiento sanitario muy necesaria en estos momentos que corren y bueno por haberme invitado a participar me ha hecho un poco de gracia en mi predecesor cuando dice que cuando uno llega a ser profesor después ya deja de investigar un poquito y desde luego ya no innova ya te convertes en profesor pues créanme que les diga que mi mujer me dice que dice Alberto tú debes de ser la persona más tonta del mundo porque no solo soy profesor con todo lo que eso implica sino que investigo a día de hoy más que nunca e intento innovar más que nunca y el por qué me llama tonto es porque de estas tres acciones que hago investigar ser profesor y intentar innovar solo me pagan por una y eso pues habrá que intentar solucionar en un futuro bien yo les voy a hablar aquí un poquito de nuestra investigación que se denomina un nuevo fármaco que protege el riñón y cómo el encontrar este fármaco que protege el riñón nos ha llevado finalmente a fundar la segunda spin-off de este hospital del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón Telara Pharma el fármaco que protege el riñón realmente es este que tienen ustedes aquí en este botecito es la filastatina ¿vale? que tiene una fórmula química bastante sencilla como pueden observar y ya se pueden ustedes imaginar que esto no ha sido un trabajo que hayamos hecho en un año o en medio año este trabajo lo hemos desarrollado lo hemos ido desarrollando a lo largo de muchísimos años ven ustedes aquí las hojas del calendario cayendo y tiene un nombre propio este proyecto el nombre propio del proyecto filastatina es doctor Alberto Tejedor el nefrólogo mi amigo mi mentor mi jefe ahí a la derecha que como todos ustedes saben falleció por COVID el 19 de mayo del año 2020 él fue el iniciador de este proyecto él fue el que pensó que quizá este fármaco filastatina podría de alguna manera proteger nuestros riñones frente a fracasos renales y él fue el que comenzó a poner en plaquitas de cultivos celulares echarle tóxicos echarle filastatina y ver qué ocurría yo me incorporé a su laboratorio tuve el gran privilegio y la gran suerte de llegar allí en el año 2007 y a partir de ese momento pues le acompañé en un viaje maravilloso fantástico con algunos insabores con algunos altibajos pero sobre todo nos lo pasamos bien y bueno pues en el año 2020 fallece el doctor Tejedor y pues me veo en la obligación de fundar Telara Farma para que toda esta investigación de todos estos años como les estoy contando pues no se quede en agua de borrajas y finalmente llegue a donde tiene que estar que es en la clínica curando pacientes bien si yo les pregunto ahora mismo ya que vamos a hablar de un nefroprotector para qué sirve un riñón estoy seguro de que todos ustedes me dirían que filtra la sangre y elimina las sustancias de desecho pero créanme esta es la función una de las principales pero créanme que el riñón tiene muchas más funciones muchas más de las que se cree ese regulador regula todo el equilibrio hídrico y electrolítico de nuestro cuerpo controlando la osmolaridad el volumen de líquido y el equilibrio de electrolitos gracias al riñón podemos controlar nuestra presión arterial también regula el equilibrio ácido base en nuestro cuerpo para que el pH no nos cambie en la sangre y no tengamos problemas desde luego participa en la inscripción de sustancias de desecho y fíjense ustedes es capaz de realizar también gluconeogénesis es decir es capaz de sintetizar en periodos de ayuno prolongados es capaz de sintetizar glucosa a partir de aminoácidos o de ácidos grasos finalmente el riñón también tiene una función endocrina no deja de ser un órgano endocrino muy importante genera varias hormonas de gran importancia como la eritropoyetina básica para realizar la eritropoyesis la formación de glóbulos rojos en nuestra médula ósea y también activa o promueve la creación del calcitriol la vitamina D3 tan necesaria para tantas cosas y fundamental para la absorción de calcio y fosfato en nuestro intestino bien con esta diapositiva lo que quiero plantear es oye el riñón parece que es un órgano importante en nuestro cuerpo ya que mantiene nuestra homeostasis corporal así que figurense ustedes que cuando el riñón se pone malito lo que vamos a tener son problemas muy gordos vamos a tener afectadas todas estas funciones que ustedes ven aquí y uno de estos problemas que puede surgir es el fracaso renal agudo ¿de acuerdo? ¿qué es el fracaso renal? cuando el riñón se pone malito pues bien es aquella situación en la que todas las funciones del riñón comienzan a fallar y además lo hacen de una manera muy rápida con una gran disminución de una manera muy brusca de la tasa de filtración glomerular lo que se ve a nivel microscópico es que durante el fracaso renal agudo esas células tubulares proximales se van a morir se empiezan a morir se empiezan a despegar y empiezan a caer hacia la luz tubular taponando los túbulos y generando fracaso renal agudo es decir impidiendo al riñón llevar a cabo sus funciones el fracaso renal como se pueden imaginar es un problema mundial es un problema global donde más de 13 millones de personas al año lo van a sufrir el rango de incidencia a nivel mundial es diferente suele ser más pronunciado o más elevado en los países desarrollados y menos en los países subdesarrollados como por ejemplo el norte de África el problema de que 13 millones de personas sufran de fracaso renal agudo al año implica que más de 2 millones de ellas se van a morir se van a morir de una manera temprana además el fracaso renal agudo va a afectar a un 7% de las personas que están ingresadas en este momento en los hospitales esto va a producir sí o sí un incremento en los costes de tener que atender a este paciente y además va a aumentar la permanencia hospitalaria también del paciente por lo tanto como ven es un problema muy gordo la estadística de los 10 días fíjense que uno de cada 5 adultos y uno de cada 3 niños va a padecer un fracaso renal agudo durante un episodio de atención hospitalaria con un ratio de mortalidad entre el 50 y el 80% que es muy elevado uno de cada 5 y uno de cada 3 y el problema del fracaso renal es que puede dar a cualquier persona en cualquier momento a cualquier edad y en cualquier ciudad puede ocurrir no se puede no se puede prevenir las causas del fracaso renal son muy variadas tenemos causas prerrenales que es cuando no hay una buena perfusión al riñón no le llega la sangre fracaso renal agudo tenemos también causas de origen renal o parenquimatoso que es cuando se dañan las estructuras en el riñón se puede dañar el glomérulo el intersticio los túbulos o los vasos nosotros particularmente en el laboratorio a nivel experimental trabajamos con este fracaso renal o parenquimatoso tubular en modelos de sepsis y en modelos tóxicos exógenos con fármacos que hacen daño al riñón y con endógenos como por ejemplo la mioglobina y esto es un problema muy grave tener fracaso renal porque el fracaso renal agudo se puede recuperar tú tienes un tóxico que te genera fracaso si tú lo quitas igual te recuperas pero igual no te recuperas y si no te recuperas el fracaso renal agudo avanza hasta convertirse en fracaso renal crónico y déjenme que les diga un dato simplemente fíjense ustedes que las causas líderes de muerte en el año 2016 el fracaso renal crónico estaba en la posición 16 pero las causas principales de muerte en el año 2040 sitúan al fracaso renal crónico en la quinta posición y es muy fácil y es muy fácil pasar de un fracaso renal agudo a un fracaso renal crónico les he contado un poquito lo que es el riñón y ahora lo que les quiero decir es que aunque no se lo crean a día de hoy no existe repito no existe ningún fármaco ningún medicamento que sea capaz de proteger los riñones frente a un fracaso renal agudo tenemos muchos fármacos que controlan la hipertensión arterial diferentes pero no hay ninguno de ellos que pueda controlar el fracaso renal agudo que se ve en la clínica todos los días hasta este momento esperemos ¿vale? por ello nuestro grupo comenzó a trabajar ya hace años como digo con un fármaco que se denomina filastatina y este fármaco ya se está dando en humanos se da en humanos actualmente se lleva dando desde el año 1985 combinado con un antibiótico elimipenén es el famoso tienan que tienen ustedes aquí en la foto elimipenén filastatina y se está utilizando como un antibiótico ¿qué es filastatina? pues realmente filastatina es un inhibidor competitivo reversible y específico de la enzima de hidroidextidasa renal 1 ¿y cómo surge este trabajo? ¿por qué el doctor Tejedor en su día piensa que quizás filastatina que ya se da en humanos combinado con un antibiótico puede proteger el riñón? bien porque cuando este fármaco sale cuando sale tienan todos los investigadores siempre cogen los fármacos nuevos intentan combinarlos y hacer experimentación con todo lo que hay para ver si hay interacciones si van mejor las cosas si hay en fin y ver qué efectos tiene sobre los fármacos y fíjense ustedes en las fechas en 1987 y en 1985 89 salieron estos dos artículos básicos totalmente que decían fíjense ustedes el efecto nefropotector de imipenén filastatina es capaz de reducir la toxicidad de ciclosporina un inmunosupresor la ciclosporina o el segundo artículo la reducción de la nefropotoxicidad de ciclosporina por imipenén filastatina después de un trasplante renal en radios es decir el doctor Tejedor se dio cuenta que si esto de verdad estaba protegiendo no era por el imipenén que es un antibiótico sino que tenía que ser por la filastatina y empezamos a trabajar en este campo como digo filastatina inhibe específicamente la enzima de hidroinfectidasa renal 1 esta enzima se encuentra en el borde en cepillo del túbulo proximal como ustedes en la fotografía específicamente en unas estructuras denominadas balsas de colesterol o lipid rats ¿de acuerdo? lo que hace cilestatina es inhibir la enzima ¿y por qué queremos inhibirla? ¿por qué los inventores del Tienan querían inhibir esa enzima? bien porque esta enzima rompía el anillo beta-lactémico del imipenén por lo tanto aquellos investigadores tenían un antibiótico buenísimo pero no podían utilizarlo porque la enzima de hidroinfectidasa se le estaba rompiendo su parma así pues generaron cilastatina para evitar este hecho y el Tienan se toma hoy en día con lo cual si se dan cuenta ya llevamos mucho ganado porque cilastatina ya se da en humanos bien comenzamos a desarrollar evidentemente con estos preliminares muchísimos experimentos para ver si efectivamente esto era posible o no que pudiera proteger ¿no? el riñón hicimos muchos estudios en vivo hicimos muchos estudios in vitro después sin vivo y créanme que esto protege para mostrarles muestro aquí esta fotografía estos cultivos celulares porque a veces una imagen vale más que mil palabras donde fíjense ustedes como tratando a nuestras células tubulares con un quibioterápico muy potente como es el cisplatino que hace mucho daño al riñón con 30 micromolar de cisplatino fotografiando a las 24 horas vean ustedes en esta fotografía de aquí como todas las células prácticamente estaban muertas se estaban despegando del fondo de la placa se estaban muriendo si comparamos la misma dosis con la cirastatina bien no es la panacea pero fíjense ustedes como la mayor parte de las células quedaban pegadas quedaban en el fondo del plato y las células parece que vivían mismos resultados encontramos cuando hicimos experimentos los tienen ustedes en aquella gráfica de allí aplicando un montón de tóxicos que todos ellos hacen daño al riñón dimos ciclosporina un inmunosupresor gentamicina un antibiótico tacrolimos otro inmunosupresor vancomicina cisplatino un quimioterapico con trastellodados antirretrovirales diuréticos analgésicos anestésicos dimos todo y podíamos comprobar siempre que en la mayor parte de los casos la muerte celular siempre estaba reducida esto nos llevó bien in vitro funciona esto parece que protege vamos a verlo in vivo en modelos animales donde ya no controlamos absolutamente nada donde ya tú pinchas y haces un salto de fe y ver qué ocurre con el fármaco tóxico y luego con tu protector hemos trabajado mucho con modelos tóxicos con quimioterápicos con antibióticos hemos trabajado con modelos sépticos haciendo cirugía de ligadura y punción fecal y hemos trabajado con modelos de raddomiólisis o fracaso en el agudo producido por rotura muscular en todos los casos créanme que hemos visto protección hemos protegido de la muerte hemos protegido de la inflamación y hemos protegido del estrés para mostro les pongo aquí simplemente una una fotografía una inmunostoquímica de una molécula que se dispara cuando hay daño renal no aparece cuando no lo hay es la kidney injury molecule one el famoso king one un biomarcador de daño renal vean ustedes las dos primeras filas control control mastilastratina no tenemos expresión de king one vean el grupo de los animales que llevaban los tóxicos displatino gentamicina sepsis o raddomiolisis y fíjense ustedes en la columna de la derecha donde tenemos el mismo tóxico con filastatina prácticamente estábamos protegiendo de una manera global y total el riñón de estos animales bien la mayor parte de los tóxicos realizan este daño en el riñón uniéndose a receptores que en general se encuentran en las balsas de colesterol en estas estructuras que están en las membranas celulares y donde tenemos un extra de colesterol nosotros pudimos ver como la mayor parte de los tóxicos matan generando FAS ligando que es un receptor FAS en la membrana este primeriza se internaliza activa la caspasa 8 la caspasa 8 activa la caspasa 3 la caspasa 3 mata la célula así mueren las células ¿cómo se amplifica el daño hacia otras células? fíjense ustedes cuando tenemos estos DAMS o PAMS estas moléculas estos patrones moleculares asociados a daño a patógenos se unen a sus receptores en la balsa de colesterol a los TLR disparan toda una vía inflamatoria que termina con la activación de NFK beta la principal molécula inflamatoria por excelencia y la activación del inflamasoma renal en este caso el inflamasoma activa moléculas activa realmente a la interleuquina 1 beta y activa la interleuquina 18 citoquinas por inflamatorias y además mata la célula por piroptosis ¿qué hace nuestro fármaco? ¿cómo protege filastatina nuestros riñones? ¿cómo vemos una protección tan espectacular como la que aquí les muestro? bien filastatina se une a su receptor la de hidroelectidasa en la balsa de colesterol y esta unión impide una internalización de la balsa la balsa no se internaliza por lo tanto faz ligándose una faz sí pero no permea la membrana no internaliza no activa la caspasa 8 no activa la caspasa 3 cuando miramos la otra vía la vía de los TLRs ocurre exactamente lo mismo toda la vía que salga de la balsa está totalmente inhibida así que inhibimos la inflamación inhibimos la apoptosis este es el proceso de un fracaso renal agudo normal tenemos un daño inicial el daño se inicia por un daño en el DNA en las mitocondrias o en la membrana hay una extensión del daño y un declinar de la función renal como ustedes pueden ver un mantenimiento que o bien se repara o bien continúa hacia el fracaso renal crónico la fase de extensión es clave en este fracaso fíjense ustedes son todos los mediadores de los que ya les he hablado faz faz ligando caspasa 8 etcétera etcétera esto genera apoptosis y obstrucción tubular se empiezan a morir las células de acuerdo esto genera inflamación esto genera reclutamiento celular bien en las células del sistema inmune se activa el inflamasoma y tenemos finalmente fibrosis renal y la estatina lo que hace es señores bloquea la fase de extensión del daño y al bloquear la fase de extensión somos capaces de bloquear toda la playa de eventos negativos que vienen después todo este trabajo lo patentamos evidentemente antes de publicarlo eso ya nos quedó nos quedó bien claro que antes que publicar o que decir esta boca es mía hay que patentar hemos hecho dos patentes al respecto uno un poquito ya más antiguo que es el uso de cilastatina para reducir la nefrotoxicidad de diferentes compuestos la tenemos en Europa y en Estados Unidos y una más actual que es cilastatina en el uso y el tratamiento de la sepsis esta la tenemos en Europa ya concedida en Europa en Estados Unidos en Japón y en China estamos esperando a ver qué ocurre en Canadá y a ver qué ocurre en Australia después de patentar que es el primer paso evidentemente publicamos nuestros resultados creemos que hay que hacerlo hay que comunicar a la comunidad científica aquello que tú estás viendo para que lo puedan replicar otros y vean que efectivamente cilastatina es un fármaco que puede proteger el riñón me hace particular ilusión además ponerles esta fotografía porque además de publicar hemos tenido la suerte de ser portadas de revista en dos publicaciones en la Nefrology Diálisis and Transplantation y en el Journal of Lipid Research uno se puede pegar toda su vida investigando y no conseguir nunca ser portada de revista igual me hubiera gustado más salir en revistas que salir a mi cara pero bueno me conformo con que en estas dos revistas pues está nuestra nuestra cilastatina nuestra fotografía mi jefe de Estados Unidos cada revista que era portada o sea cada figura que tenía en portada de revista le ponía un marco y lo colgaba en el laboratorio créanme que tenía una pared llena así que fíjense ustedes con todo esto que les he contado nosotros patentamos el doctor Tejedor y yo empezamos a ir a un montón de empresas cuando empezamos con esto todavía no estaba la unidad de innovación montada en el Gregorio Marañón nos costó mucho más nos costó muchísimo fuimos llamando puertas hola tenemos aquí un producto que protege el riñón sí muy bonito pero no me interesa y así fuimos dando tumbos dando tumbos altibajos como les he dicho hasta que bueno pues gracias a la unidad de apoyo e innovación que ya se había creado conocimos a la empresa Esferium Biomed Esferium Biomed es una empresa que se dedica pues a ir a las universidades y a los hospitales ver si hay algún proyecto que pueda merecer la pena y intentar llevarlo hasta el uso clínico bien pues el 27 de mayo del año 2015 firmamos un acuerdo de licencia lo cual creo que es un hito bastante importante desde un hospital firmamos un acuerdo de licencia con Esferium Biomed y empezamos a trabajar desde el 2015 a desarrollar filastatina para llegar a su uso clínico evidentemente al igual que mis predecesores bueno pues hay que publicar y también hay que divulgar tienes que contarle a la gente lo que estás haciendo para que sepan lo que hacemos y para que a veces incluso haya esperanza gente que está muy malita del riñón a mí me llama mucha gente y al final hay que darles esperanza una esperanza que vaya a ser verdad particularmente me gusta mucho esta foto de aquí la foto del mundo porque no todos los días uno tiene la oportunidad de dejar a Juan Carlos Izpisúa a gran Juan Carlos Izpisúa en un pedacito de la página en un rinconcito y tú que ocupes prácticamente toda la página ¿no? y trabajando 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 pues llegamos a sintetizar el fármaco y la estatina perdonen por la foto pero es la que tenía generamos tilastatina y de la mano de Esferium Biomed fuimos capaces de desarrollar un ensayo clínico en fase 1 tenemos que haberlo hecho en fase 2 pero Esferium Biomed quería asegurarse de que todo fuera bien y desarrollamos un ensayo en fase 1 en paciente perdón en paciente en persona sana evidentemente donde vimos que aquello era perfecto es decir ya se estaba dando en humanos además con lo cual como decía la manager del proyecto en aquel momento decía la infusión de filaquín es bien tolerado no tiene efectos adversos observados tiene una farmacocinética bien caracterizada y ello puede ser el primer tratamiento preventivo estándar para el fracaso renal agudo de cualquier origen así que señores todo iba muy bien todo iba muy bien nos quedaba cero en fase 2 esto lo terminamos en el año 2018 terminamos el ensayo y bueno pues por desgracia en la vida pasan cosas que uno no quiere o no desea y llegó el año 2020 el año 2020 que quieren que les cuente de este año llegó el COVID nuestro amigo que vino a cambiarnos nuestra manera de vivir nuestra manera de ser grupo Ferrer de quien dependía Esferium Biomed le cortó las alas Esferium echó a todos a la calle y se quedó con el proyecto Filastatina durante el año 2019 y el 1 de marzo de 2020 Ferrer nos devuelve todo el proyecto es decir con toda la cantidad inmensa de patentes que les he contado y ya saben ustedes que las patentes hay que pagarlas todos los años porque si no las pagas se invalidan y ya no puedes llegar a ningún lado y además de esto lo peor de todo pues bueno fue la muerte de mi querido amigo Alberto Tejedor y en ese momento fíjense ustedes con lo que les he contado ya de cómo fuimos desarrollando hasta llegar a construir telera forma pues todo nuestro gran proyecto de muchos años de mucho esfuerzo se desmorona en el año 2020 se desmorona de una manera increíble porque entre el COVID el fallecimiento y que nos devuelven el proyecto pues la cosa es complicada así que yo tengo de repente en mi mano un proyecto que sé que puede llegar al paciente pero no tengo dinero para pagarlo y no me quedaron más no me quedó más remedio iba a decir no me quedaron más narices pero no me quedó más remedio que embarrarme hasta el cuello tenía dos opciones o embarrarme o no embarrarme es decir yo vivía cómodo a mí ya me había contratado la universidad computense yo estoy allí soy profesor allí es decir ¿para qué me voy a buscar líos? si yo ya soy profesor como dice mi mujer si te pagan por eso ¿para qué haces lo otro? pero no podía dejar todo este proyecto que les he contado sobre todo sabiendo que esto puede llegar así que bueno en la vida a veces también hay que tener suerte no todo fue negativo en el año 2020 ya que a raíz de todo esto tuve la gran fortuna de conocer a Josep Falcó CEO de Génesis Biomed quien vio el proyecto lo vio y le dijo no te preocupes porque yo te voy a echar una mano así que nos pusimos manos a la obra él me fue guiando en toda la producción de la spin-off de Telara Farma uno no tiene ni idea de empresa hasta que se va metiendo cada vez más yo soy de investigar y ahora de dar clase pero no tenía ni idea de empresa y de la mano de Génesis gracias a la fundación bueno que aprobaron la creación de la spin-off el 17 de junio del 2020 bueno pues y gracias a una primera ronda de inversión que hicimos para capitalizar la empresa que fue una Friends Family and Foods todo de una manera muy acelerada muy rápida porque las patentes me apretaban ya el cuello había que pagarlas y es que lo perdíamos generamos el 24 de noviembre del año 2020 la spin-off Telara Farma la fundamos tres personas Amparo Bravo la mujer de la foto es la viuda del doctor Alberto Tejedor don Rafael Casado Macarrón y yo mismo con Thierry Bardinet con la fundación como parte de Telara y que es lo que hace Telara que es lo que quiere hacer Telara Telara lo que quiere es llevar el fármaco fila estatina hasta el uso clínico ese es el objetivo de Telara ¿por qué? porque sabemos que va a proteger los riñones de las personas que lo tomen bien volvimos a divulgar que efectivamente el Gregorio Marañón había creado una nueva spin-off y que volvíamos a resurgir con el proyecto fila estatina que quizá podíamos ponerlo como ven la manera que tiene Telara Farma de nacer no es la misma que tiene Teitex que anteriormente nos ha contado el doctor Correa nacimos en un momento de necesidad casi absoluta en un momento de ahogamiento y no nacimos con tanto dinero hicimos un que nos dio un dinero para arrancar pero no teníamos tanto dinero de base como para empezar nosotros mismos a desarrollar así que nosotros apostamos por otra vía que fue intentar licenciar nuestras patentes a otra empresa Génesis fue básico en todo este aspecto nos ayudó muchísimo y finalmente lo conseguimos el 7 de abril del año 2021 el Ara Farma consiguió licenciar todas sus patentes a la empresa canadiense Arts Bio Partners creo que es un hito que una empresa extranjera se interese por lo que tú tienes y lo vaya a desarrollar así que actualmente lo que estamos haciendo es trabajar con Arvio Partners de la mano para terminar el desarrollo clínico de cirastatina y llevarlo por fin hasta el uso clínico esta es la página web de Telara Farma les invito a que la visiten a que la puedan ver y simplemente para mí Telara Farma lo que significa es lo voy a leer discúlpenme es la culminación de una investigación biomédica traslacional orientada hacia el paciente de más de 15 años de duración representa la oportunidad junto a la compañía canadiense Arts Bio Partners de llevar el fármaco filastatina hasta su uso clínico para la prevención y el tratamiento del fracaso naragudo y de la sepsis y es la oportunidad de cumplir el sueño del doctor Alberto Tejedor de poner el fármaco a disposición de sus colegas los necrólogos y esto es muy importante para mí muy importante porque fíjense ustedes como en esta foto del año 1996 un joven Tejedor ya comentaba en un congreso allá en Bilbao el papel nefroprotector de la cirastatina a nivel experimental en este punto nosotros hemos desarrollado toda la parte preclínica hemos desarrollado el ensayo en fase 1 y en el año 2023 el año que viene Arts Bio Partners de nuestra mano para desarrollar el ensayo clínico en fase 2 en paciente para demostrar finalmente la eficacia del fármaco porque estoy seguro de que va a funcionar porque yo sé que va a funcionar cirastatina y va a proteger el riñón de las personas porque ya lo hemos demostrado ya se ha demostrado fíjense ustedes se publicó un metaanálisis el doctor Tejedor lo publicó diciendo evidencias clínicas de la protección de cirastatina frente a la toxicidad de ciclosporina las conclusiones fueron cirastatina reduce en un 43% los niveles de creatinino aumentados previamente por ciclosporina el riesgo de desarrollar un fracasor en el agudo utilizando ciclosporina se reduce un 76% si se la asocia inipenenzirastatina es decir inipenenzirastatina ha demostrado que esto va a proteger y por otro lado el año pasado fíjense ustedes que publicamos este artículo de aquí donde vimos lo mismo en pacientes tratados con quimioterapia intraoperatoria hipertérmica con cisplatino vimos como el uso de inipenenzirastatina como antibiótico profiláctico era capaz de disminuir como ven aquí la creatinina sérica simplemente termino evidentemente este es un trabajo no solo del doctor Tejedor o mío en este caso ya sino hay mucha gente detrás que ha empujado y que sigue empujando a que filastatina llegue donde tiene que estar que es en el uso clínico en el paciente el laboratorio de fisiopatología renal de este instituto es quien ha hecho toda esta investigación quiero nombrar particularmente a tres personas María Ángeles González Nicolás que está conmigo a día de hoy desarrollando todo esto conmigo mi amiga Sonia Camaño y permítenme que le mande un beso muy fuerte a Blanca Humanes aquí componente del grupo que actualmente está viviendo un periodo de oscuridad pero que estoy seguro de que dentro de poco se va a recuperar evidentemente gracias a la Fundación de Investigación Biomédica Gregorio Marañón sin ellos no somos nada sin ellos no somos nada desde luego todo mi agradecimiento todo mi agradecimiento Josep a Génesis Biomed en particular a ti a Jordi Ortiz y a Berta Tenas porque sin su ayuda no hubiéramos sido capaz de fundar Telara Pharma y luego a todos los friends Family and Foods que confiaron en Telara muchos de los cuales están aquí presentes también y pues bueno nos dieron su apoyo económico para intentar cumplir bueno pues este sueño y poner el fármaco donde tiene que estar termino muy rápido muy rápido simplemente diciendo que Telara a día de hoy no tiene proyecto es verdad porque lo tenemos licenciado pero Telara ha abierto una nueva línea de investigación que no les puedo contar por motivos obvios y por motivos de patentes y que este año hemos solicitado ya dos ayudas públicas para desarrollarlo y hacer crecer Telara un retos colaboración hemos pedido un millón doscientos mil euros y un Neotech que antes nos han hablado y me hubiera gustado hablar con el señor Romera para decirle bueno pues mi Neotech lo debe de tener en tus manos a ver si puede caer para seguir desarrollando tecnología en otra enfermedad diferente pero que también bueno pues nos acucia digámoslo así muchísimas gracias gracias por su atención bueno yo te quería dar la enhorabuena un trabajo increíble y me alegro muchísimo que apostaras por ese proyecto y te quería preguntar por ejemplo en el caso de enfermedades renales como la poliquistosis ¿se podría utilizar como protector o no? es una buena pregunta yo creo que no sinceramente no lo sé mi respuesta a día de hoy es que no lo sé pero la poliquistosis es una enfermedad que no se parece en nada al fracaso renal agudo aunque te hace también y te va limitando cada vez más las funciones renales no te puedo decir porque no lo sé pienso que por la estructura de por la enfermedad por la estructura de enfermedad que es y por cómo se desarrolla y por cómo van saliendo esos granos en el riñón que va haciendo que efectivamente pierda su función me da la sensación que en ese caso no funcionaría pero bueno es un campo que se puede explorar que se puede ver pero si yo tuviera que apostar ahora mi dinero por ejemplo no le apostaría a la poliquistosis siendo un problema tan grave como es que tampoco tiene cura a día de hoy gracias muchísimas gracias muchas gracias la verdad es que están dos años juntos y creo que es la primera vez que me he dado todo el recorrido en conjunto desde mi fanancia porque yo soy de formación química pero me llama la atención la aplicación de un fármaco ya desarrollado pero no no patentado o como es algo con gusto sectoral ¿cómo afectas también a la patentabilidad de todo el trabajo que llevas hecho porque es un composto ya hecho aplicado pero no protegido claro no la verdad es que ahí tuvimos suerte de que Merck Merck es la empresa que generó el Tienan el independiente y la estatina no se dio cuenta de lo que tenía no se dio cuenta que al inhibir esa enzima no solo inhibía la toxicidad del Imipenem no se dieron cuenta por lo tanto ellos sacaron su fármaco y nosotros simplemente en base a literatura aprovechamos la coyuntura y dijimos oye si esto igual puede funcionar así que pudimos patentarlo sin ningún problema porque nosotros patentamos filastatina no Imipenem filastatina que tenemos ganado pues que filastatina se lleva usando en humanos desde el año 85 la seguridad está más que demostrada aún así tenemos un fase 1 por lo tanto no nos interfirió de gran manera el error de Merck fue no darse cuenta de que lo que habían creado podía proteger no solo frente a la toxicidad del Imipenem sino la toxicidad de un montón de cosas que dañan el riñón y no lo vieron y nosotros pues afortunadamente lo vimos o corrijo el doctor Tejedor lo vio Gracias Pues nada continuamos con nuestro siguiente ponente antes hemos tenido IDPAD que nos ha hablado de su modelo de emprendimiento y innovación y ahora pues tenemos el modelo un poco de Ramón y Cajal nos van a contar en primera mano un emprendedor e investigador Víctor Manuel el doctor Víctor Manuel González es doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid ha trabajado como investigador postdoctoral en Centro de Biología Molecular en la Universidad de Michigan la Universidad de Alcalá y el Centro Nacional de Biotecnología en el año 2002 se incorpora en el Instituto de Investigación Sanitaria del Ramón y Cajal en el IRISIS y es allí donde inicia una línea de investigación centrada en la selección y caracterización de aptámaros con fines de diagnóstico y terapéuticos actualmente es investigador titular y es responsable del grupo de aptámaros del IRISIS como decíamos antes y bueno y hoy va a venir con el gorro de director de operaciones de Aptus Biotec muchas gracias 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 bueno buenas tardes y muchísimas gracias a los organizadores por invitarme yo voy a contar un poco una historia que ya empieza a ser larga que se inició en el año 2000 cuando por primera vez oí la palabra aptámero a la que ahora me referiré yo cuando empecé en esto de la ciencia ya hace muchísimo tiempo pues vamos lo veía como algo como lo que se ve en la pantalla un largo camino a recorrer en el que realmente no ves el final no sabes muy bien qué te espera y en un primer momento pues por lo que conocía esperaba tener o centrar mi carrera científica en la academia de alguna forma hacer investigación básica yo había hecho la tesis doctoral en el centro de biología molecular y todos los que me acompañaban allí y compañeros en la institución pues eran científicos con muchas comillas básicos sin embargo luego con el tiempo me he dado cuenta y yo creo que la jornada de hoy se trata entre otras cosas de estimular a aquellos que como yo veíamos la ciencia como algo básico y académico pues que además de la I más D existe la innovación existe la industrialización y al final de lo que se trata es de llevar un producto al mercado digamos a la clínica a la empresa es verdad que por formación pues la primera etapa es la que tendemos a conocer mejor pues la parte del laboratorio sin embargo de todo lo demás pues nos es un poco ajeno y yo creo que ahí es clave rodearnos de otros actores que son especialistas en cada uno de esos pasos entre ellos pues consultoras como Génesis que nos ha acompañado en este largo camino y otros por ejemplo las oficinas de innovación que tienen otra experiencia y que sin duda es clave para que los proyectos que se inician de I más D acaben llegando a mercado como digo mi experiencia la que voy a tratar de resumir lo más posible hoy se inició en el año 2000 cuando por primera vez oí la palabra TAMEDO pero desde entonces pues claro hasta ahora ha habido un montón de hitos que nos han ido sirviendo como referencia para avanzar voy a referirme brevemente no es una charla técnica pero voy a referirme brevemente a lo que son los actámeros es una tecnología que comenzó a desarrollarse a principios de los años 90 del siglo pasado lógicamente cuando dos grupos independientes publicaron lo que hablaban de actámeros y de SELES que es el término que define la selección de actámeros los actámeros al final son ácidos nucleicos de cadena sencilla bien DNA o RNA que se caracterizan porque se adoptan estructuras secundarias por interacción entre bases complementarias dentro de la misma cadena igual que los RNAs o que las regiones 5' UTR de los RNAs etcétera y estos a su vez se pueden estructurar tridimensionalmente y son capaces de reconocer su diana igual que un anticuerpo reconoce un antígeno es decir cuando penséis en los actámeros podéis pensar en un anticuerpo pero su naturaleza es diferente son ácidos nucleicos y esto hace que tengan una serie de características que les hacen muy atractivos pues para ayudar en ocasiones a los anticuerpos otras veces sustituirlos en diferentes sistemas tanto diagnósticos como terapéuticos no voy a entrar en detalle sí quería señalar un poco el mercado de los actámeros esta esta imagen ya es un poco antigua hace 5 años o así pero como veis o como intuís pues no sé se ve muy bien el principal mercado teórico es el diagnóstico seguido de la terapia la investigación y el desarrollo u otras aplicaciones bien en el año 2000 oí la palabra actámeros en el 2002 me incorporé al Instituto Ramón y Cajal entonces no existía como instituto al Hospital Ramón y Cajal y montamos un laboratorio un grupo dedicado a la tecnología de actámeros y que nos dimos cuenta entre ese año 2000 y el año 2010 pues que había el interés por esta tecnología iba creciendo y cada vez eran más los grupos y empresas que nos contactaban pues para tratar de desarrollar un actámero para cualquier aplicación en el año 2010 ya que hay muchas personas más expertas que yo la verdad es que montar un spin-off en la Comunidad de Madrid y me corregirán si es de la Comunidad de Madrid era muy complicado y lo que sí que hizo la Unidad de Innovación en ese momento fue contactar con un grupo inversor al que le propusimos la idea de hacer creo que el término será startup probablemente en el que la institución no tiene no forma parte del accionariado simplemente se constituyó por a partir del conocimiento del grupo de investigación y con pequeños inversores que ponían su dinero y así constituimos Actus Biotec y la constituimos prácticamente como una empresa de servicio ¿cuál era su objetivo? pues desarrollar actámeros que pudiesen ser aplicados a diagnóstico o a terapia o a cualquier otra aplicación porque había gente que estaba interesada por ejemplo en sanidad animal o en detección de determinados componentes en residuos etcétera ¿y a qué se dedicó Actus Biotec? en un principio al servicio personalizado de selección de actámeros y luego con el tiempo sí que incluimos el desarrollo de proyectos propios de investigación y desarrollo en este sentido la idea era desarrollar actámeros concretos con aplicaciones concretas que luego pudiésemos licenciar o bien llevar de alguna forma al mercado este este es un poco el inicio de Actus entre los clientes que hemos tenido durante estos años son muy diversos tanto grupos públicos de universidades o otras empresas y actualmente pues tenemos una cartera de proyectos por otro lado con fines diagnósticos y tegapéuticos pero no voy a entrar en describir un poco la actividad de Actus sino en mencionar un caso de éxito aquí muestro dos uno con fines diagnósticos que fue el desarrollo de un kit para la detección de virus porcinos en granjas esto se hizo en el marco de un proyecto europeo en colaboración con la empresa Ingenasa y que está ya validado precomercialmente pero todavía no ha salido al mercado ni se sabe muy bien si va a salir porque el mercado ha cambiado en estos últimos años y esta no parece una necesidad ahora pero está ahí y luego al que sí me voy a referir un poco más extensamente que es este el que os muestro a la derecha es un actámero terapéutico para el tratamiento de enfermedades que cursan con inflamación y en concreto se inició para el ictus isquénico ¿Cómo se inició este proyecto? Pues se inició por la colaboración de los dos grupos de investigación nuestro grupo el grupo de actámeros del Iricis y la unidad de investigación neurovascular de la Universidad Complutense de Madrid que dirigen los doctores Ignacio Liza Suahín y María Ángeles Molo ellos habían detectado o habían identificado que el TLR4 un top-life receptor podía estar implicado como voy a acabar esta diapositiva y ya os cuento eso el objetivo común era el desarrollo de un potencial fármaco frente al ictus y ahí entró también Actus Biotech aportando pues financiación personal técnico la experiencia de ingestión etcétera comentar respecto al ictus isquémico que está causada por un corte en el flujo sanguíneo o por una malformación de la arteria carótida o trombo en la arteria cerebral y que realmente todos sabemos yo no soy ningún experto pero es conocido que es un problema de primer orden primero porque produce 15 millones de personas que sufren un ictus cada año en todo el mundo aproximadamente una de cada seis personas sufrirán un ictus a lo largo de su vida de estas un tercio aproximadamente fallece y otro tercio pues tiene una discapacidad permanente y el problema del ictus además es que no hay hay un tratamiento que es terapia de reperfusión bien farmacológica mediante el TPA o bien mecánica mediante trombectomía el problema que hay es que incluso aquellos pacientes a los que se les elimina el coágulo y la recanalización es satisfactoria el 50% de ellos siguen estando afectados es decir se ha habido avances significativos pero todavía es necesario dar un paso más y ahí es donde surge las terapias neuroprotectoras del ictus dentro del del fenómeno de cuando se produce un ictus hay varias etapas y hay un proceso que es clave que es la inflamación esto que es lo que ocurre el doctor Nacho Liza Soaín en el año 2007 describió que TLR4 lo que os comentaba antes estaba envuelto en el daño cerebral y en la inflamación que se produce después de un ictus en este caso experimental ¿cuál es la idea? lo que ocurre en el ictus es que después del daño isquémico se produce la muerte de las células de las neuronas de la zona del core en las que ha habido una mayor incidencia esto hace que se liberen los dams que antes se han hablado que son los patrones asociados moleculares asociados a daño y algunos de estos dams activan TLR4 y en consecuencia como han comentado anteriormente a través del NFKB se produce una respuesta proinflamatoria que lleva a la muerte celular de las células que rodean el núcleo isquémico la zona de penúcleo con lo cual el daño se extiende y eso tiene importantes implicaciones para la vida del paciente ¿qué es lo que me propuso el doctor Liza Swain? desarrollar un actámero que bloquee TLR4 y en consecuencia bloquee toda esta cascada proinflamatoria vale esto me lo propuso en el año 2010 y en el año 2010 pues iniciamos una fase de I más D la idea que era seleccionar un actámero no voy a entrar en cómo en toda la parte técnica de los actámeros identificamos diferentes actámeros y de entre todos ellos dos que parecían que tenían una elevada capacidad de reconocer la proteína TLR4 esta es la estructura que se predice la estructura secundaria y a continuación iniciamos un proceso de optimización de estas moléculas mediante eliminando parte de la secuencia pero manteniendo su actividad y lo analizamos en células en cultivos en dos modelos diferentes y observamos que además de unirse el actámero o los actámeros al TLR4 eran capaces de tener un efecto antagonista sobre el receptor paso muy deprisa sobre todo esto a continuación pasamos a la fase preclínica no regulatoria es decir quisimos estudiar en modelos animales de ictus experimental el efecto de este actámero como potencial modulador de la inflamación en este modelo lo que se le hizo fue a los ratones una oclusión de la arteria cerebral media pero de forma permanente se les administró el actol que hemos denominado el actámero que hemos denominado actol a los 10 minutos y a las 24 horas se le veía cuál era el volumen del cerebro afectado por el ictus y lo que se vio es que había una reducción aproximadamente del 30% en el volumen del infarto cuando esto se hace en otro modelo que es también una oclusión de la arteria cerebral media pero en este caso de forma temporal se recanalizan a los 60 minutos se desadministra el actol 10 minutos después y cuando 24 horas después se mide el volumen del infarto se ve que hay una reducción del 66% en la zona afectada bueno estos datos experimentales eran muy interesantes los completamos con otros dos ensayos uno para ver la ventana de administración porque uno de los principales problemas que tiene el tratamiento actualmente del ictus es que la ventana terapéutica es muy reducida en torno a 6 horas por lo cual muchísimos pacientes en los que no se sabe cuándo ha ocurrido el episodio pues no pueden ser tratados y lo que vimos es que en modelos animales la ventana de administración en ratón se ampliaba 12 horas que en humanos entendemos que es bastante más y por último se hicieron estudios funcionales y lo que observaba es que efectivamente después de 21 días los animales sometidos a ictus y tratados con el actol recuperaban la funcionalidad que habían perdido los animales que no habían sido tratados vale pues con todos estos datos se hicieron se han hecho tres familias de patentes que se han concedido en los principales mercados en la Unión Europea en China USA Japón India Australia y esto ya se hizo de la mano de otra empresa de ActaTarget ¿por qué? porque para hacer todos los estudios luego de clínica regulatoria y sobre todo en estudios clínicos pues se necesitaba muchísima más financiación ahí recurrimos a José Luis que creo que está con todos ha formado parte de todos nosotros de todas nuestras vidas y para conseguir esa financiación nos acompañó se consiguió financiación que nos permitió iniciar la clínica regulatoria y para ello se montó una empresa el logo aparece allí junto al de Actus que es ActaTarget que es una spin-out de Actus bueno no voy a entrar en detalles lo conocéis mejor que yo probablemente toda la parte de clínica regulatoria farmacodinámica farmacocinética toxicología al final conseguimos ver el actámero que unos años antes pues nos parecía imposible ya en un vial que ya le da el aspecto de medicamento lo pasas de verlo en un tubo de perlos y lo ves como una cosa experimental lo ves ya así con una etiqueta y dices esto es otra cosa y ya se ha hecho su formulación como un polvo oleofilizado se ha demostrado que no es un inmunogénico que tiene una unión estable a su diana etcétera a continuación ya en el año 2019 se realizó el ensayo clínico en fase 1 1A fue un estudio aleatorio de escala de dosis en 46 voluntarios sanos el objetivo era caracterizar la seguridad y la farmacocinética del potencial fármaco y lo que se vio fue que efectivamente no se notificaba ningún acontecimiento adverso grave con lo cual pues parecía que tenía quedaba bastante seguro y esto fue publicado en en la en esta revista molecular therapy nucleicid que es la referencia que os muestro y a continuación en el año 2020 pues se inició el ensayo 20 ya a finales del 20 y durante este año pasado de hecho acaba de terminar la la fase 1B 2A se hizo el ensayo en estas fases y estamos a espera ahora a lo largo de octubre creemos que ya tendremos datos de confirmar la seguridad del potencial fármaco y por otro lado estudio resultados preliminares de eficacia la fase 1B ambas están ya completadas la primera la fase 1B fue en 32 pacientes en 5 hospitales de referencia en España no se produjo no se ha visto ningún problema de toxicidad y por otro lado la fase 2A que se ha hecho en 119 pacientes en 18 hospitales a nivel europeo ¿Qué es lo que nos espera ahora? estamos ahora en este paso del 22 al 23 la idea es continuar con la fase 2B eventualmente fase 3 veremos los resultados que hemos tenido en la fase anterior y en esta situación si la propia empresa ActaTarget consigue financiación para involucrarse en estas fases o si llega el momento de licenciarlo a alguna pharma que esté interesada esto para ictus isquémico además lo que hemos visto es que también en modelos animales este potencial fármaco podría ser usado en otras indicaciones como por ejemplo infarto de miocardio ictus hemorrágico etcétera obviamente esto todavía está en una fase mucho más preliminar en fase preclínica también se nos ha aceptado y se estaba desarrollando aunque ahora afortunadamente no hay tantos pacientes de COVID-19 también nos estábamos haciendo un fase 1 para bloquear esa cascada de de citoquinas ¿no? bueno al final un poco yo como científico y a los científicos que vienen detrás me he dado cuenta de algunas cosas la ciencia es compatible con la empresa y de hecho yo creo que es muy interesante porque eso es lo que puede generar retorno para la investigación ya se han referido otros ponentes anteriormente emprender es otra forma de transferir los resultados científicos a la sociedad no solo es una publicación esto es otra cosa y clave rodearse de los mejores durante el camino para llegar al final lo digo como investigador quiero decir yo hace 15 años no me imaginaba que esto que algo que yo he desarrollado en el laboratorio vaya a llegar a fases clínicas pero imposible haberlo hecho solo ni con otros investigadores como yo hay que rodearse sin duda de gente que te aconseje y que te guíen el camino agradecer bueno al grupo nuestro de actámeros del IRISIS al grupo de la unidad de investigación neurovascular pongo la foto de los líderes del grupo y por supuesto hasta Target que han sido los que se han encargado de toda la fase clínica preclínica regulatoria y clínica y a todos los inversores muchos de los cuales o algunos de los cuales llegaron a invertir gracias a Génesis a los que también agradezco y muchas gracias a todos vosotros gracias 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 también y una pregunta por ahí me parece una curiosidad donde estaba en el tiempo es una curiosidad en en la viana según de vuestro actámero pero en principio sería posible pensar en otra actámero con una asistencia diferente que también se uniera o incluso un policéptido que también se uniera eso cuando lo habéis patentado te puedes partecer de esto o al final si aparece un tercero por ahí que es un actámero distinto pero que se uniga la misma adiana podría ser competente ¿cómo funciona? Bueno yo no soy experto en patentes pero seguro que en la sala hay que saber patentes mucho más que yo a ver es un problema por ejemplo un problema hubiese sido que cualquier actámero se uniese a la diana eso es obvio y no dentro de hay actámeros que no se unen y actámeros que se unen mejor y otros que se unen peor ¿de qué forma te proteges? insisto no soy experto pero un poco dando no proteges solo el actámero sino que proteges variaciones sobre el actámero es decir otras secuencias de nucleótidos que desconoces pero que potencialmente puedan formar la misma estructura y de esa forma reconocer la diana pero vamos no te voy a saber responder mejor ¿una pregunta más para él? yo quería estar aprovechando que hemos medio regular de tiempo me preguntaría antes antes decías que como sabíais mido a a otra a otra empresa no recuerdo el nombre para colaborar en desarrollo ¿cuál es la relación entre las dos? ¿te refieres a Actus a ver Actus no lo explica del todo bien Actus fue la empresa que constituimos en 2010 como startup porque no spin-off del grupo de investigación ¿qué pasó? que cuando ya entraron inversores más institucionales con importes más elevados pues quisieron sacar ese proyecto que era de Actus porque Actus hace muchas otras cosas entonces se constituyó ActaTarget como un spin-out pero la relación efectivamente perfecto hay otra última pregunta por ahí que te da ya te digo ya como sabes soy handelipada ya estoy perdiendo por algunos problemas quería saber que ya tienes mucho más recogidos que nosotros en una empresa ¿habría algo que tú dirías a los spin-off de ahora que has hecho con el log que ahora no lo deberías hacer o tú dices aprendes de sus errores a ver yo tuve yo tuve la oportunidad de aprender de mis errores vamos sigo aprendiendo de mis errores no lo he mencionado ya en 2006 montamos otra empresa de Actámeros y esa desapareció cuatro años después porque el planteamiento era aún más erróneo era erróneo es verdad que a nivel tecnológico la parte de Actámeros sí que la conocíamos pero luego queríamos aplicar un Actámero en un sistema de Resolvencia Plamón Superficial que no sé si conocéis bueno es un sistema de flujo para la detección de Legionela y obtuvimos unos Actámeros muy buenos que reconocían Legionela los poníamos en la lámina de oro se supone que luego pasábamos un fluido agua de yo que sé de una piscina para ver si tenía Legionela pero ¿qué pasa? pues que Legionela tenía un tamaño demasiado grande y no era capaz de unirse a la Actámeros es decir el proyecto estaba mal definido desde el primer momento entonces pues esa empresa ese proyecto en concreto fracasó ¿qué decir? ¿qué aprendí de ahí? primero rodearte de especialistas en cada uno de los puntos que vayas a tratar obviamente con este proyecto que os he contado ahora si no hubiese sido en primer lugar por Ignacio Liza Suahín que es médico se dedica a la investigación pero que conoce muy bien el problema del ictus pues yo no podríamos haber hecho nada entonces para mí clave rodearte siempre de gente mejor que tú y que sepa de cosas que tú no sabes ¿más errores? muchos José Luis nos ha ayudado a detectar muchos de ellos en Actus por ejemplo como digo Actus se creó como una empresa únicamente de servicios porque teníamos muchos potenciales clientes que no podíamos atender desde el IDICIS ¿no? luego hemos asumido proyectos de investigación a lo mejor hemos crecido entre comillas hemos aumentado mucho nuestra actividad y hay que crecer de otra manera cada caso es distinto y recurrir siempre a gente que sabe del tema para que te puedan asesorar perfecto muchas gracias vale pues en la en inicio de la jornada si te acordáis nos contaba Manuel con la importancia de en todos los actores que hay incorporar a los inversores que parece que no hay un problema de dinero pero por lo menos tenemos que saber quién sois y cómo funcionáis y bueno tenemos a Laura Rodríguez Gallego ella es licenciada en Biotecnología por la Universitat Autónoma de Barcelona doctora en Biotecnología por la Universitat de Barcelona y posgrado de Gestión de la Innovación por la Universitat Autónoma de Barcelona tiene cinco años de experiencias en investigación en aplicaciones de terapia génica en el campo del cáncer que tiene lugar a publicaciones a revistas científicas y colaboraciones con empresas de biotecnología tiene más de dos años en experiencia como Project Manager de la Unidad de Innovación del Valdebró y desde enero de 2018 comienza digamos una nueva etapa como analista de inversiones en Health Equity y en Vivo Ventus el primer fondo de Vivo Capital Partners desde 2020 directora de Vivo Capital Partners y bueno es miembro de la Junta de One Chain observadora de Arcex Pulmo Biotics Yara Telum y Telomer Therapeutics adelante bueno en primer lugar muchas gracias por invitarme creo que es muy buena iniciativa juntar a varios de los stakeholders del ecosistema innovador ¿no? en la misma sala y yo vengo a explicaros aquí un poco cómo funciona un fondo de capital riesgo y también daros unas cuantas tips de cómo interaccionar con nosotros entonces en primer lugar ¿qué es un fondo de capital riesgo? un fondo de capital riesgo es un instrumento financiero nosotros lo que hacemos es invertir el dinero de otros en empresas entonces el inicio de un fondo siempre es lo que se le llama el periodo de fundraising nosotros lo que nos dedicamos es a intentar levantar dinero conseguir compromisos de inversores estos inversores pueden ser de diferentes tipos pueden ser inversores públicos por ejemplo el ICO invierte tiene un fondo de fondos el Instituto Catalán de Finanzas el Valenciano de Finanzas y también el Fondo Europeo de Inversiones y después también inversores privados estos pueden ser empresas farmacéuticas pueden ser fondos de pensiones y pueden ser family offices que gestionan el patrimonio de una familia con dinero entonces una vez conseguimos un mínimo de X dinero para el fondo hacemos un primer closing y empezamos nuestra actividad normalmente nuestro ciclo de vida son 5 años de periodo de inversión y 5 de desinversión y nuestra actividad es invertir este dinero en a cambio de acciones de empresas que normalmente son pymes son empresas de recién creación que tienen un perfil de alto riesgo alto retorno entonces cuando adquirimos estas acciones normalmente pedimos formar parte del consejo de administración de estas empresas para participar en la toma de decisiones estratégicas ¿por qué? porque nosotros tenemos un objetivo último no olvidemos que somos un instrumento financiero nosotros nuestro objetivo último es conseguir un retorno de la inversión para nuestros inversores con lo que vamos a intentar hacer crecer esta empresa tanto a nivel de desarrollo de producto como a nivel de valor de la empresa para en X años salir de esta empresa que hay diferentes vías está la vía de la adquisición puede ser que una empresa farmacéutica con las capacidades de comercialización te compre durante el desarrollo clínico puedes salir a bolsa para conseguir suficiente dinero como para desarrollar tus propias capacidades de comercialización o bien se puede hacer una licencia que sería como una salida parcial porque licencia es uno de los ases entonces cuando se da este retorno de la inversión lo que se pacta con nuestros LPs que son nuestros inversores es que si llegamos a un cierto threshold si conseguimos un cierto retorno el fondo también recuperará o sea también participará de los beneficios esto es lo que se le llama el carry of interest y funciona de una forma como un performance fee si devolvemos el retorno con un múltiplo entonces nosotros también participamos vale entonces para poneros un par de ejemplos que son los nuestros nosotros el primer fondo empezó allá del 2012 empezó a invertir en 2014 era un fondo súper pequeñito que se creó gracias al Colegio Médicos de Barcelona de donde salía uno de nuestros partners se llama Luis Pareras y su perfil es médico y PhD y después con la colaboración de Riva y García que es una firma financiera que ya trabajaba en el mundo de capital riesgo pero no en salud en otras áreas y desde ahí salía Albert Parre que es el otro partner que tiene el perfil financiero entonces ellos como decía empezaron a invertir en 2014 este fondo ya está totalmente invertido está en la fase de desinversión tenemos cinco empresas en portfolio que posiblemente os suenen porque son empresas que llevan un largo recorrido todas estas empresas en conjunto han levantado más de 200 millones de euros por parte de inversores europeos de otros ventures como nosotros pero mucho más grandes entonces gracias a eso todas las empresas están en ensayos clínicos algunas más avanzadas que otras y de hecho en el último año hemos tenido dos salidas Sanifit que no sé si os sonará pero es un spin-off de la Universidad de las Estras Baleares es una empresa que el diciembre de 2021 B4 Pharma una empresa suiza la compró por un bill value superior al billón y esto representa un retorno no solo nuestro sino a todos los inversores que participamos en su desarrollo y Versantis lo anunciamos hace menos de un mes la ha adquirido Gemfit que es una empresa francesa Versantis en este caso era la única que es internacional está en Suiza el resto están en España y todas son spin-offs de centros de investigación entonces gracias un poco a la performance de este fondo levantamos un segundo fondo esto fue en 2019 conseguimos un fondo más grande 60 millones con sobre todo el apoyo del European Investment Fund es nuestro Anchor Investor también tenemos otros institucionales y privados y en este estamos actualmente en inversión ya hemos invertido en bueno os explico un poco cuál es nuestra investment thesis básicamente hemos aprendido mucho del tech transfer y de crear compañías y seguimos haciéndolo nosotros invertimos muy early stage de hecho nos hemos especializado mucho en biotech podemos invertir en otras áreas pero realmente todas nuestras inversiones han sido en drag development e invertimos cuando por lo menos hay una prueba de concepto modelo animal evidentemente la necesidad médica no cubierta tener planes para las siguientes etapas del desarrollo y con un foco bastante especial en España podemos invertir en Europa y lo hemos hecho pero sí que la mayor parte de nuestras inversiones son en España y provenientes de tech transfer entonces normalmente invertimos uno o dos millones como ticket inicial pero siempre reservamos para follow-ons para seguir apoyando a las empresas a lo largo de las siguientes rondas que necesitarán podemos invertir hasta 6 millones por empresa entonces como comentaba ya hemos invertido en 8 empresas y os fijaréis que la mayoría son spin-offs de centros de investigación de España sí que tenemos una empresa francesa que es Corteria que es una spin-out de Sanofi pero el resto la mayoría son spin-offs entonces básicamente tenemos en todos sitios tenemos una empresa en Valencia la mayoría es decir en Barcelona alguna en Madrid y si os fijáis un poco en el portfolio veréis que dentro del drug development nos hemos especializado sobre todo en terapias avanzadas hemos invertido terapias de RNA terapia génica terapia celular incluso biología sintética entonces quería también enseñaros un poco cómo es el proceso dentro el día a día de un venture capital y nuestro proceso de análisis hasta una inversión en primer lugar está el tema del deal flow para nosotros el deal flow es súper importante porque necesitamos recibir proyectos para entonces seleccionar aquellos que entran dentro de nuestro scope hay diferentes fuentes de deal flow que al final vienen un poco dadas por el track record que tenemos entonces nosotros recibimos más de 500 proyectos al año de diferentes fuentes tenemos sobre todo las tecnologías y transfer offices estamos muy cerca de ellas tanto yo como la asociada y la analista hemos trabajado en tech transfer y sabemos lo que es entonces nos gusta estar en contacto para ver qué nuevos proyectos están surgiendo también tenemos contacto con universidades escuelas de negocios aceleradoras con génesis evidentemente y también tenemos una parte también muy proactiva por dos lados por un lado vamos activamente vamos activamente a muchos eventos de partnering para reunirnos con empresas no solo españolas también europeas pero también para conocer a otros VCs porque al final nosotros tenemos un tamaño limitado vamos a necesitar levantar rondas con nuestras empresas entonces hemos estado creciendo esta network por los VCs que ya han invertido en nuestras empresas como os decía ya han levantado mucho dinero y también nuevos contactos y de ahí también llega mucho deal flow para montar sindicatos de inversión por otro lado también somos muy proactivos en el sentido del que nosotros analizamos mucho cuáles son las tendencias de mercado identificamos las áreas donde queremos invertir entonces nuestros analistas hacen un análisis súper en profundidad tanto a nivel tecnológico como a nivel comercial de cada área y vamos a buscar aquel investigador o aquella empresa que está trabajando en esa área entonces una vez tenemos todos estos proyectos que entran dentro de nuestro deal flow y tenemos una base de datos con todos los proyectos tenemos que hacer un descarte muy rápido es decir todas aquellas empresas que no entran en nuestro scope desgraciadamente les tenemos que decir un no muy rápido porque tenemos un tiempo limitado en los recursos limitados al final somos un equipo de ocho personas entonces a las que sí que puede entrar en el scope lo que haremos será tener una primera reunión con esta empresa ¿vale? y os quería dar un poco de tips sobre en qué nos fijamos en una primera reunión entonces lo primero yo creo que ya lo habéis mencionado un poco todos pero lo primero es el equipo así que necesitamos un equipo comprometido que idealmente tenga experiencia y que esté muy involucrado con el proyecto que tenga skin in the game que se dice en inglés entonces por supuesto el CEO tiene que tener communication skills problem solving skills y decision making skills pero aquí quiero hacer un inciso porque al final en Tech Transfer nos encontramos con una variedad de proyectos y de situaciones y es importante que el venture capital que invierte en Tech Transfer sea también flexible o sea nosotros tenemos empresas donde la postdoc quería saltar a ser la CEO y la hemos apoyado en ello y es nuestra CEO en la actualidad sería Beatriz en Arcex tenemos empresas donde el investigador tiene una carrera excepcional académica y no quiere dejarlo evidentemente entonces lo que hacemos es participar en la empresa con el límite del 10% y entonces será un advisor de la empresa y después tenemos situaciones intermedias donde el académico aún teniendo está queriendo seguir con su carrera también está dispuesto a dedicar o puede dedicar cierto tiempo entonces hay algunas empresas donde el académico es CSEO part-time y luego nosotros buscamos a un CEO profesional con experiencia en el sector entonces cosas que tienen que tener un CEO o sea por un lado siempre decimos que tiene que ser una roca porque igual que en la ciencia la aprendeduría es arriba y abajo constante y hay que ser muy resiliente y después tienes que saber cuáles son también tus limitaciones era lo de construir equipo tienes que rodearte de la gente que te puede complementar y tienes que saber cuáles las cosas que tú no sabes y buscar aquellos que realmente te pueden ayudar la segunda cosa que miramos es cuál es el problema que la tecnología está intentando solventar y evidentemente que sea cuanto más grande mejor pero con grande no me refiero a tiene que ser el mercado más grande y solo invertimos en diabetes o en obesidad lo importante es aunque sea un mercado pequeño que realmente no haya ninguna terapia que pueda solucionar que igual por ejemplo haya solo terapias paliativas y ninguna vaya a lo que es la causa del problema y de eso hay muchísimas enfermedades desgraciadamente entonces tienes que ser muy consciente de cuáles son tus números de mercado y estratificar porque muchas veces hablas de un mercado mucho más grande de lo que realmente tú puedes ir con por ejemplo una terapia dirigida que tendrás que identificar muy bien a qué pacientes vas tienes que conocer muy bien en qué panorama de competidores te encuentras y cuál es tu ventaja frente a ellos porque la tienes que defender y la tienes que argumentar con datos también y por último un concepto que es interesante y que depende mucho del inversor pero hay diferentes tipos de proyectos nosotros los clasificamos en asset centric o platform based para nosotros sí que hemos invertido en ambas pero sí que vemos que las empresas que están basadas en plataforma y que tienen la capacidad de desarrollar pipeline al final es una forma de derisking strategy para nosotros porque si el primer candidato por alguna razón falla siempre tienes la plataforma para generar además de que se está viendo una alta actividad en deals basadas en plataformas muy early hay plataformas que tienen una validación en preclínica y ya consiguen acuerdos de co-desarrollo con pharma precisamente para explorar nuevas tecnologías por último pero no por ello menos importante tenemos la prueba de concepto para nosotros somos todo nuestro equipo prácticamente somos científicos y somos science driven que se dice entonces para nosotros la ciencia tiene que ser de la máxima calidad y tienen que tener resultados robustos pues nosotros hay lo que se llama la wow slide que nos convence y la killer slide que nos echa para atrás entonces la wow slide en el caso de un fármaco es cuando realmente testas tu molécula en un modelo animal lo más relevante posible porque hay de diferentes relevancias y usando los endpoints más traslacionales posibles por poner un ejemplo si es en oncología pues preferimos un modelo ortotópico que un xenograv y también preferimos un pdx y a nivel de endpoints además del volumen tumoral también nos gusta ver supervivencia por poner un ejemplo si hablamos de otro tipo de proyectos pues por ejemplo en IBD los biomarcadores para convencernos tienen que estar validados en un número de muestras de pacientes bastante elevado si es en digital tiene que haber evidencia científica ¿y qué es una killer slide? precisamente la killer slide es aquella donde los resultados que ves no son outstanding ves que realmente porque lo que solemos pedir siempre es un head to head con lo que es el standard of care una comparativa si tu producto no es capaz de mejorar lo que actualmente se administra posiblemente sea un no-go para nosotros también si no tienes argumentado y con datos tus ventajas frente a todos los competidores en desarrollo porque al final la biotecnología es un mundo que se evoluciona súper rápido y tienes que ser muy consciente de cómo tecnológicamente puedes superar al resto y después evidentemente en nuestro caso en concreto solo invertimos en tecnologías muy disruptivas vale pues una vez hemos hecho este primer meeting nosotros acabaremos de tomar la decisión de oye mira el proyecto nos encaja o no si no nos encaja lo descartamos normalmente intentamos dar feedback constructivo y a veces incluso conectamos con otros VCs que sí que les puede encajar y si por ejemplo es interesante pero le faltan datos lo que los pondremos es en un haul les diremos mira cuando tengas todos estos datos vuelves y volvemos a hablar si el proyecto está en nuestro sweet spot y tiene todo lo que nos gusta ver en un proyecto entonces pasaremos al estudio y el estudio quiere decir hacer una view diligence y esto puede llevar meses o sea la view diligence es un estudio en profundidad a diferentes niveles la parte científica va a ser mil reuniones con el equipo científico para entender todo perfectamente y para acabar de descifrar qué datos faltan también vamos a consultar evidentemente aquí opinion leaders para al final informarnos porque evidentemente no sabemos de todo entonces hablaremos con médicos para contrastar la necesidad médica no cubierta y hablaremos con investigadores especializados en la modalidad terapéutica también haremos aquí la view diligence de propiedad intelectual subcontratando a un IP attorney que lo que haga es no solo mirar las patentes actuales y cómo de robustas son sino la estrategia de patentes a futuro también a nivel legal trabajamos mucho con RCD pero también con otros proveedores para ver muy bien qué contingencias legales hay relacionadas con el asset que se transfiere y después también hacemos una view diligence de salida o sea nosotros imaginamos cuánto dinero va a necesitar la empresa hasta una salida y por qué volumen se puede vender usando deals comparables una vez si todo esto es positivo que ya te digo tarda meses lo llevamos a comité y una vez se aprueba por comité entonces ya se empieza toda la negociación pacto de socios pacto de inversión y si es transferencia de tecnología nosotros ayudamos al equipo a negociar el contrato de licencia y el aran de agreement con la TTO precisamente y una vez invertidos lo comentado estamos en el consejo de administración intentamos ayudar lo máximo posible a la empresa no solo nos reunimos cada tres meses en el consejo hablamos diariamente con todos los CEOs para apoyar en lo que necesitan y el objetivo último es desarrollar el producto que lleva a pacientes y finalmente venderlo muchas gracias he acelerado he acelerado pues si os parece como bueno pues bueno tenemos la tercera la tercera empresa spin-off del Marañón Andréu Climén el doctor Andréu Climén es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en electrónica ha pasado la mayoría de su carrera trabajando dentro de servicios de cardiología de España en el caso de Marañón que nos ocupa y en el que estuvo entre 2012 y 2019 y también ha estado en extranjero ha estado en Alemania y la Climiland Clinic es estadounidense cuenta con un currículum con más de 50 artículos científicos 5 patentes y varios proyectos europeos dirigidos y ha sido investigado Juan de la Cierva y Ramón y Cajal actualmente viene en calidad de SEO de Corify y por destacar algún premio reciente ha recibido en 2020 fue premiado como el innovador europeo del año por el Instituto Europeo de Innovación sin más adelante Andréu mil gracias mil gracias a todos por organizar estas jornadas que son fantásticas la verdad es que da gusto que hasta ahora todavía hay tanta gente alucinante mil gracias a todos por quedarnos hasta el final y prometo tratar de ser rápido porque al final lo único que no se puede comprar ni con dinero es tiempo o sea que vamos a aprovecharlo como han contado yo trabajo en esta casa en este edificio mi laboratorio estaba unos cuantos pasos para allá y hace tiempo que no venía y he trabajado y este es un hospital de niños y estamos encantados pero al lado hay uno de mayores y todos queremos tener una vida sana hacernos mayores y que el corazón nos funcione de maravilla pero lo cierto es que lo contaba antes Rafael la gente le pueden pasar muchas cosas pero a uno de cada tres de los que estamos aquí algún día le van a ingresar por una arritmia cardíaca uno de cada tres son un montón y no funciona bien y el problema es que seguimos sin tener tratamientos para que eso funcione hoy en día cada año se hacen doscientas mil cirugías cardíacas al año con intervenciones con catedralismos en Europa y la peor noticia es que la mitad fallan lo puedes mirar al revés y es la mitad funcionan que hace 20 años ninguna funcionaba o sea cien mil se curan pero nos siguen quedando cien mil cirugías que hacemos que no curamos y solo van a quirófano el 4% de los pacientes a los que podríamos ofrecerles el tratamiento o sea ahora mismo tenemos listas de espera de un año en España en Suecia casi dos años o sea es un dramón y entre otras cosas porque la única terapia que tenemos para curar esto es coger un cable meterlo en el corazón y quemar quemar un cacho del corazón y fallamos quemamos donde no toca pero eso no tiene por qué ser así yo como contabas yo he estado trabajando en varios soy ingeniero y dices coño esto no puede ser así de verdad necesitamos quemar de verdad necesitamos no funcionar y es lo que tratamos de hacer en Corify en Corify somos un equipo que ya va creciendo la verdad es que afortunadamente gracias a todo el equipo de investigación del Marañón de la Politécnica Valencia donde somos spin-off de los dos sitios de dos comunidades autónomas nos ha costado un montón de años y un equipo de gente espectacular la verdad es que no puede haber tenido más suerte desde José Luis por supuesto Manolo que nos empujó a conocer a José Luis y de ahí todo lo que hemos seguido de las y lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es el ECG de este siglo el ECG la tecnología con la que a todos no se han hecho algún electro alguna vez es una tecnología que tiene más de 100 años y que no ha cambiado prácticamente nada en 100 años es muy buena está muy bien pero se pensó y se diseñó cuando no se conocía ni siquiera la mayoría de las arritmias cardíacas no sirve no sirve para muchas de las cosas que hacemos nosotros hemos desarrollado una tecnología que permite de forma también totalmente no invasiva segura y rápida ver el corazón mapearlo esto arranca como decía ya hace años en la Politécnica Valencia yo soy ingeniero estuve fuera tuve la oportunidad de venir al Marañón aquí tengo que agradecer al doctor René de Sabilés cofundador con nosotros jefe del servicio de cardiología la oportunidad de montar un laboratorio yo era científico puro o sea yo era ingeniero haber bajado montamos un laboratorio que está en marcha desde la célula hasta el paciente con modelado matemático montando cacharritos con corazones aquí me encanta montar esto porque aquí aprendimos esto es un corazoncito de cerdo con un infarto puesto en marcha estos son células madre tejido cardíaco no veáis la de cosas que hemos publicado ya he dicho que bueno conseguís Ramón y Cajal y todo que creo que son las más competitivas que hay en Europa para lo poco que pagan en España pero lo cierto es que esto es lo que tenemos en clínica lo que tenemos en clínica son muchísimos pacientes muchísimos cada día más y no les damos una solución y la investigación que hacemos es fundamental pero como bien habéis dicho antes no puede servir solo para nuestros currículums no puede servir solo para que pues lleguemos a catedráticos o nos quedemos a gusto tiene que servir para algo más y en el corazón uno de los grandes problemas que nosotros veíamos es que por mucha tecnología de diagnóstico que hay por mucho que todos llevamos un relojito o casi todos llevamos un relojito que ya nos dice usted va a tener una arritmia hostia que guay gracias y que hacemos porque llegas al clínico y el clínico te dice bueno pues yo tengo fármacos que funcionan un 30% de las veces tengo una cirugía que mejor no la busques en Google porque si la buscas pone que falla la mitad de las veces y tengo cirugías más grandes podemos empezar que te doy un choque eléctrico y a ver cómo vas y eso es lo que tienen porque hasta que no meten cables dentro en realidad no saben qué está pasando y las guías de práctica clínica hoy en día son pruebe esto si falla pruebe esto si falla pruebe esto si falla pruebe esto y ahí dices vamos a pensar un poco algo se debe poder hacer y bueno arrancamos y nos dimos cuenta yo venía y trabajaba en quirófanos hasta que no estás en el quirófano hasta que no has puesto el paciente en anestesia general te has pasado dos horas metiendo cables no ves cómo está ese corazón eso personalmente me pareció una locura esto es un mapa precioso de un sistema que hoy está montado en el hospital y que tiene unos 15 años desarrolla por unos israelis que permite mapear dentro del corazón para hacer este mapa te hacen falta dos horas dos horas y media una cirugía una anestesia general y cada vez que el mapa cambia 30 minutos para hacerlo nosotros bueno ya os lo he contado que esto no podía ser nos pusimos a investigar mucha tecnología mucha ciencia y desarrollamos ACORIS ACORIS es un sistema que de forma totalmente no invasiva colocamos unos electrodos un fungible encima del torso del paciente lo podemos hacer en consulta es verdad que lo usamos principalmente en quirófano todavía hemos desarrollado nuestros propios amplificadores y somos capaces de ver lo que está pasando dentro somos capaces de en ese mismo paciente antes de tomar la decisión de si hay que entrar ver cómo era la actividad son 10 minutos de mapa sin ninguna cirugía para tomar la decisión de si ese paciente vale o no vale la pena llevarlo ahí lo estamos usando dentro del quirófano y tiene una ventaja bueno no os lo he contado en la primer mapa tardamos 10 minutos porque hay que colocar las pegatinas el segundo ya es tiempo real o sea cualquier latido cualquier mapa no es 10 veces más rápido que es lo que todo el mundo hay que invertir en cosas 10 veces más mejores no no somos 600 veces más rápida que cualquier otro mapa igual no tenemos tanta precisión en otros aspectos pero funcionamos funcionamos de forma que solo el año pasado y todavía estamos en research hicimos más de 500 pacientes entre dos hospitales que estamos aquí en el clean de barcelona estamos cerrando estamos ya auditándonos el mercado C y estamos avanzando pero lo cierto es que para llegar hasta aquí uno piensa y dice no yo tengo la tecnología tengo los artículos científicos incluso veo que el mercado hay interés o sea hay empresas en el sector una startup de Cleveland que se parecía un poquito a nosotros la compró Metronic por 100 millones de euros nos cita nuestros artículos científicos cuando dice en cómo de buena es su tecnología pero lo cierto es que podíamos esperar sentados o sea estamos hablando de 2016-2017 podíamos esperar sentados a que nos llamasen tener artículos incluso teníamos la patente la patente original nuestra es del 15 y gracias a Manolo entonces dijimos bueno hay que dar ese salto ya hemos hablado mucho de este salto nosotros fue gracias a Uncaixa Impulse que conocimos a Genesis y aprendimos lo que significaba la palabra valorizar que suena muy guay pero a mí me costó diría meses o casi años en entender qué es eso de valorizar y es poner en valor pero al final lo que te das cuenta es que valorizar significa poner valor y normalmente para que algo de frutos hay que regarlo y para regarlo hacen falta recursos recursos es talento principalmente creo que Laura nos lo ha contado si no tienes un buen equipo no va pero hay muchas más cosas y para eso hace falta convencer a gente como Laura nosotros no la convencimos en vivo no lo convencimos lo intentamos todavía estamos a tiempo en siguientes pero de primeras no les convencimos pasamos esa primera fase no nos dijeron que no enseguida pero alguna slide no debía ser bastante buena aprendí mucho en aquel proceso y con ellos la verdad es que con ellos aprendimos muchísimo entonces mi objetivo para hoy y voy a ser intentar es breve es el capital riesgo no arriesga lo que hace es medir riesgo o sea de ahí está la palabra riesgo entonces qué es lo que yo creo saber ahora porque todavía me queda mucho por saber que no sabía hace unos años es exactamente la slide número 2 que no nos ha contado esa es la primera entrevista pero qué es lo que te dicen en la segunda entrevista qué es lo que están midiendo me he quedado con ganas porque seguro lo tenéis dibujado pero yo voy a poner lo que yo creo y esto creo que José Luis estas no me las has visto todavía lo que yo creo luego ya me diréis cómo nosotros hemos ido luchando la primera es el riesgo científico yo creo que esto está claro si no es una ciencia sólida olvídate y ciencia sólida significa que de verdad sea sólida o sea significa que puedas estar en una revista a nivel mundial porque si no alguien más lo está haciendo y ya está y esto pues que en ciencia es suficiente aquí es el principio la segunda es propiedad intelectual esta también hemos hablado un montón tienes patentes como son la primera es una patata como siempre porque no sabías luego ya mejores te las van cogiendo cuál es tu estrategia fundamental el informe de patentabilidad ya lo hemos hablado la tercera el equipo esta también es fundamental y esta parece obvia pero yo creo que es la más importante por lo menos para mí porque lo único que es seguro es que si tú tienes un buen equipo puedes llegar muy lejos y como el equipo sea malo da igual lo bueno que sea el proyecto entonces conseguir al principio Felipe, Paco, María y yo que arrancamos conseguir que todo a marche que las instituciones que nos han apoyado desde el principio las dos tanto el Marañón como la Politécnica de Valencia nos han puesto todas las facilidades que la ley permitía y alguna más y las leyes incluso lo contaba Judith desde RCD no diremos que hemos ayudado a cambiar alguna ley pero hemos empujado a que alguna ley se cambie para conseguir que todo esto sea posible pero eso es solo el principio lo de verdad difícil es conseguir un equipo y hay parte esta por aquí que avance como estamos pudiendo sea gente que sepa de electrónica gente que sepa de regulatoria gente que sepa de patentes gente que sepa de clínica gente que se haya ya peleado incluso en otras empresas haya ido bien o haya ido mal y venga eso es el valor de tener un ecosistema en el que haya personas que ya lo hayan hecho les haya ido bien o mal y que puedan enseñar a las que venimos después para hacerlo es fundamental y luego arrancamos los riesgos en los que ahora mismo sudamos y no dormimos por la noche una cosa es que ya lo tenga una cosa es que el equipo funcione que mis papers funcionen y otra es lo quiero llevar a cada hospital del mundo quiero mapear en el año 26 en el año 25 voy a decir hoy 10.000 pacientes quiero mapear para final de siglos cada vez que un electro se haga tendrá que ser con nuestro sistema es que no puede ser que una persona entre a quirófano sin que se le haya mapeado el corazón pero eso implica industrializar y eso implica ser capaz de hacer el equipo por lo menos 2.000 veces y funcione bien y hacer todos los electrodos eso nos está costando y afortunadamente nos ha invertido el grupo Mondragón y nos ha reducido muchísimo el riesgo la verdad es que tener a gente que es de las pocas expresas en España que es Bex en Cardio que es capaz de fabricar un dispositivo clase 3 en España con la MDR con toda la regulatoria compleja nos está siendo fundamental para asegurarnos que bueno como nos decía en el otro día que vinieron a visitarnos aquí al Marañón eso es un problema hablando de eso ya no te preocupes y dices bueno pues me quitas un peso porque será complicado y el segundo otro es el regulatorio no hemos hablado o sea se ha hablado fase 1 fase 2 los fármacos está bastante más claro es verdad que por eso supongo que el capital riesgo invierte más en fármacos porque si va bien pues se supone que tiene un valor pero en los medical devices no es tan obvio la regulación ha cambiado muchísimo ahora mismo los europeos nos hemos pegado un tiro en el pie o las grandes empresas europeas han salido con la suya para tener una barrera de acceso a todos los pequeños muy grande y MDR requiere que es la medical device regulatoria requiere un nivel de expertise y un nivel de recursos que cuando lo tienes dentro pues de repente vales mucho más porque dices jo saber hacerlo pero ahora mismo tenemos un drama que el año que viene ya os digo yo que más de un dispositivo médico que se está vendiendo os adelanto que no va a poder estar en el mercado a ver que hacemos en Europa pero bueno nosotros eso la verdad es que estamos teniendo suerte y ya tenemos auditoría ya hemos arrancado el proceso de auditoría para el BSI ya hemos arrancado el proceso de negociación con la FDA no lo tenemos todavía este está pendiente pero estamos muy avanzados y la verdad es que si todo va bien antes del verano en el año que viene confío que lo tengamos todo avanzado y luego el que de verdad es el importante hemos hablado del valle de la muerte de pasar de la ciencia a tener dinero para hacer que esto funcione pero da igual si no te compran o sea da igual que sea tu mejor producto si alguien si no hay un hospital si alguien de consejería no toma la decisión de que hostia es verdad tengo un problema con estos pacientes tengo que invertir en eso da igual que tengas la mejor solución del mundo porque alguien tendrá que pagar la factura la factura y la verdad es que en eso estamos increíblemente sorprendidos porque ahora mismo bueno lo he planteado tienes que tener muy claro cuál es tu modelo de negocio y que el mercado esté dispuesto a pagar por ello y el mercado no es el médico el médico no saca el dinero de su chequera el mercado es la consejería el hospital la gerencia el Medicare el quien es la asegurada quien va a pagar en Estados Unidos quien va a pagar en Alemania quien va a pagar en Suecia conocer todo ese acceso a mercado yo creo que hubiese agradecido mucho haber hablado con muchísima gente ya antes entonces mi recomendación es que habléis con mucha gente un día a la semana lo dediquéis a hablar con gente que no conozcáis que sepa mucho de todo esto llamad a gerentes de hospitales y que os cuenten yo que sé lo que fuere que entiendas como puñetas se toman las decisiones para pagar porque eso te ayudará mucho a saber qué datos de verdad necesitan porque venimos del mundo de la ciencia y tú te crees que con tener sensibilidad y especificidades altas te vale y bueno en algunos países sí en otros no en unos hospitales sí y en otros no entonces entender esto es fundamental en nuestro caso al final somos una empresa high tech con inteligencia artificial software de la leche que vendemos pegatinas vendemos un fungible que son unos electrodos que se colocan para que se pueda mapear el paciente y es el modelo de negocio que el sistema nos está diciendo que hay detrás afortunadamente esto lo sabíamos ya antes y ya estamos facturando la verdad es que con research use only porque dentro de las fundaciones hemos conseguido ya facturar varios centenares de miles muchísimos pero solo estamos en un hospital o en dos o sea lo cual demuestra que hay interés y de hecho bueno tenemos una lista de espera que nos pone felices cuando no sueño porque nos cuesta conseguir la regulatoria entonces avanzar en todos estos riesgos seguro que hay alguno más que no me sé todavía y que es el que conseguiste o no conseguimos pero avanzar en todos estos riesgos creo que es fundamental y si los tenéis preparados el día que habéis con Laura pues mejor que mejor porque os lo va a preguntar y si no os lo pregunta en realidad os lo está preguntando sin deciroslo pero hay una tabla detrás que lo está planteando porque el último que suele ser el primero que hacemos es cuál es el riesgo financiero porque si todos los de antes están yo no diré que conseguirás el dinero pero yo lo pondría si tienes claro todo lo de antes pues yo te dejo mi dinero pues si consigues que alguien te deje su dinero teniendo todo lo demás probablemente lo conseguirás en nuestro caso es verdad que nos ha toco esta sangre sudor, lágrimas y un poquito más pero a medida que hemos ido quitando riesgos hemos ido siendo capaces de conseguir más fondos hasta la fecha ya van 8 millones de euros parte privada parte gracias a apoyos públicos pero estamos solo empezando esa es la verdad o sea ahora mismo estamos en dos hospitales este año vamos a arrancar en tres o sea que necesitamos abrir una nueva ronda el próximo año porque si vamos despacito y esto es una de las vías si no conseguimos la ronda es verdad que estamos funcionando pero nuestro objetivo es llegar a muchos hospitales en los próximos años pero quiero acelerarlo queremos que todos los pacientes se beneficien lo antes posible cada vez que se hace una cirugía y sale mal cada vez que no hemos podido mapearla te duele dices si es que es una tecnología que ya está y queremos mapear miles y miles de pacientes para eso este año ya arrancamos en Suecia Portugal y si todo va bien arrancamos en Alemania ya tenemos los avances de acuerdo para incluso en Resetius only arrancar en Estados Unidos y Australia y bueno al final yo quería cerrar con algún mensaje y uno de los mensajes es que yo vengo del mundo de la ciencia y normalmente en la ciencia le prometemos a la sociedad que vamos a mejorar sus vidas que nos tiene que financiar que tiene que poner más dinero en el I más D pero eso solo será verdad si se le retornamos por tanto yo creo que desde el mundo de la ciencia innovar es una obligación a todos nos gusta hacer ciencia a todos nos gusta quedarnos en el laboratorio y subir nuestro ego y nuestro currículum pero creo que nadie va a hacer el trabajo duro de coger tu innovación y tu tecnología y llevarla hasta mercado si no lo haces tú entonces por lo menos en nuestro caso nos ha tocado empujar y arremar hablar con muchos pensar en ellos pensar en los pacientes en cómo mejorar su vida y si bien los científicos yo soy ingeniero trabajando en hospitales me ha tocado aprender a hablar con clínicos con bioquímicos con estadistas y para hacer un gran artículo científico te hace falta mucha multidisciplinariedad esto no es mucho más que encontrar otros stakeholders gente que habla otros idiomas abogados inversores clientes gestores es muy estimulante se aprende muchísimo entonces para aquellos que ya os habéis cansado de publicar también se publica mucho te tengo que decir porque tienes más recursos y haces muchísimos más estudios pero es un estímulo para aprender en áreas que probablemente deberíamos aprender durante la tesis para que para que la estimulásemos y la última ya innovar tiene un riesgo y el único riesgo es no hacerlo o sea que gracias si el tiempo lo deja de mapeo podría ser desde el servicio de urgencias y ver realmente el diagnóstico certero pero ese software cuando llevas las imágenes de los electrodos esa pantalla maravillosa que me has enseñado en el cual veo el corazón y yo sé que ahora con los tags nuevos con todos los sistemas de interacción se puede ver qué es lo que está ocurriendo cómo lo podría yo sacar partido por decirlo así para ser más útil con el paciente en ese software que tú has dicho o sea tendríamos que lógicamente tener una posibilidad de pantallas las cuales podríamos tener de una forma centralizada el mapeo y que nos pudiera llegar a un centro o un cardiólogo que pueda interpretarse la situación para que en ese momento tuviéramos desde urgencias a lo mejor el paciente no tendría que quedar ingresado podríamos facilitar una consulta rápida de cardiología referente o no ausente y servir a nosotros para hacer una gestión más adecuada y rápida a los pacientes pero yo no he visto la pantalla esa bonita es la que yo no me he imaginado en esa cara para hacer un servicio como tal para yo convencerme dentro de mi primero agradecerte muchísimo la pregunta porque ese es el sistema o sea al final yo te he enseñado la solución tecnológica con un target muy concreto que es tengo a los pacientes ya en quirófano y lo que estoy mi claim hoy es tú tardas dos horas y media en hacer una cirugía y te digo que vas a tardar menos de una hora en vez de hacer una o dos cirugías en la mañana vas a poder hacer cuatro la lista de espera podrá pasar a ser la mitad ese es mi claim hoy ¿cuál es mi objetivo? mi objetivo es que tú tengas el sistema en la ambulancia y que antes de tomar la decisión de si a este paciente le tengo que ingresar o a este paciente le doy este fármaco u otro tú puedas automáticamente saber qué hacer y en vez de hacer 200.000 casos que haremos en unos años hacer 40 millones de electros que se hacen al año solo en Estados Unidos para llegar ahí hay que mejorar muchos procesos la tecnología no nos va a solucionar el problema de un hospital tan grande o de un sistema así y de hecho estábamos hablando antes con Ana el hecho de que hay muchos procesos que ir mejorando esta tecnología llegará a urgencias probablemente cuando llegue a urgencias será mucho más sencilla que es ahora porque al final el foco es responder la pregunta clínica de ese momento tengo que darle este fármaco tengo que darle este otro o tengo que plantearlo y la pantalla probablemente el objetivo no sea que interprete esto un cardiólogo porque sino que directamente el sistema te devuelve un report en el que te diga mira igual que te saco una analítica y usted tiene estos niveles te saco un valor y bueno este paciente tiene esta probabilidad de tener un infarto este paciente tiene este nivel que te permite probar flecañida en vez de perapamilo por ejemplo pero estamos avanzando en eso todavía no tengo datos para poder decirte lo montamos en urgencias gracias